Reino del Dragón Negro 61, 90 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 61 Mirando a Ace y Elisa quienes se convirtieron en dos parejas de dragones plateados de más de 20 metros de largo como globos La cara de dragón de Elena, que estaba teñida de plata, estaba llena de infelicidad ¿Cuál es la verdadera interpretación? ¿Es ella un dragón al que se puede engañar fácilmente? Ace se está volviendo loco Espérame, cuando sea mucho más fuerte que tú en el futuro, tendré que arrojarte a un árbol y ahumarlo durante 100 años, 100 años y otros 100 años Enfadada, Elena giró la cabeza y se tumbó sobre las monedas de oro que Ace había derramado sobre la gran cama de piel de animal Al sostener la moneda de oro, una mirada involuntaria de obsesión apareció en su rostro, y el sueño también envolvió su corazón a su debido tiempo Dándose la vuelta, con un par de alas extendidas, Elena bostezó profundamente, arqueó las monedas de oro debajo de su cuerpo y se duemió lentamente El aliento del dragón plateado simula el funcionamiento lento del círculo mágico, y lo invisible representa la fluctuación del dragón plateado, impregnando lentamente el espacio La ciudad costera oriental del continente, vivo Cristal Arbor, en el castillo del duque de Víai La hija menor del duque de Víai, vistiendo una túnica de mago azul y sosteniendo una pequeña y exquisita varita mágica de cristal, se ve animada y linda La niña de 9 años miró expectante el círculo mágico de invocación frente a ella con ojos brillantes El señor Khan dijo que el dragón plateado es la criatura más hermosa del mundo y que, después de convertirse en humano, reúne toda la belleza del mundo No importa quién sea, siempre que puedan verla, toda la persona se volverá hermosa Quiero ser más linda Agitó una pequeña y delicada varita de cristal, su hermoso rostro lleno de anticipación Ella debe convertirse en la chica más bella y linda de vivo Cristal Arbor, y ser bendecida y amada por toda la ciudad Agitó suavemente la varita mágica de cristal en su mano, y el elemento agua azul, acompañado por su canto, se reunió lentamente en la naturaleza Recibió el suministro de poder mágico y el círculo mágico de invocación grabado en el suelo se activó instantáneamente Docenas de anillos transparentes se elevaron lentamente desde el círculo mágico, suspendidos en el aire, giraron y se conectaron entre sí Y juntos rodearon el retrato tridimensional de un dragón plateado en el medio Fluctuaciones espaciales invisibles, acompañadas de la activación del círculo mágico, se dirigieron hacia un lugar desconocido Desde la perspectiva del espacio, hay docenas de objetivos en todo el mundo que coinciden con la detección del círculo mágico Pero el círculo mágico de invocación parece ser incapaz de sentirlos, y sólo puede moverse de un lado a otro en el mundo Debido a que fueron acosados por los humanos, la mayoría de los dragones plateados se cubrieron con círculos mágicos de ocultación para dormir Ningún pájaro para aquellos invocadores humanos que los acosan duramente Al mirar el círculo de invocación inmóvil frente a ella, el rostro de la hija más joven del duque vía y estaba lleno de tensión Los ojos grandes están llenos de anticipación Pero esta expectativa a menudo se ve satisfecha con la decepción Después de todo, esta no es la primera vez que invoca a un dragón plateado Docenas de citaciones anteriores, la mayoría de ellas no fueron nada Justo cuando la hija menor del duque de vía y gritaba de decepción por el paso del tiempo El círculo de invocación respondió de repente Ondas similares al agua fluyeron lentamente hacia la hija menor del duque vía y estallaron ricas actividades espaciales El espacio se ha convertido en un espejo de doble cara De un lado está la hija menor del duque vía y del otro está Elena, que duerme profundamente La hija menor del duque de vía y miró con los ojos muy abiertos a la dama del lado opuesto de la pantalla Que dormía extremadamente dulcemente, llena de infinita belleza, la señorita Jindlon Los ojos están llenos de pequeñas estrellas Lo logré, lo logré Soy realmente la más linda de vivo Crystal Port La hija menor del duque vía y puso sus manos en su cintura y se rió El duque de vía y, que estaba en la puerta de la sala de invocaciones, tratando de evitar accidentes Se rió a carcajadas al escuchar a su hija en la sala de invocaciones El que al principio estaba aburrido, en un instante se volvió enérgico ¿Será posible que la invocación haya tenido éxito? Ella realmente merece ser mi hija El duque vía y estaba extremadamente emocionado, con un par de grandes caras barbudas Casi no pudo evitar también comenzar a reír El dragón plateado es la criatura más hermosa del mundo Innumerables nobles están dispuestos a gastar cientos de miles de monedas de oro para poder reunirse con sus semejantes Incluso el retrato de Jindlon es difícil de encontrar Es una lástima que exista el retrato del dragón plateado La mayoría de ellos consideran el retrato del dragón plateado como un tesoro y lo esconden Y si quieres usar el círculo de invocación para encontrarte con el dragón plateado Deberás tener el coraje de encontrar una aguja en un pájar Los humanos, especialmente los nobles, tienen una búsqueda interminable de la belleza Especialmente en el momento en que los seres humanos ascendieron a la cima de los gobernantes del continente Su búsqueda de la belleza llegó al extremo La era gloriosa se acerca, y como fundadores de la era gloriosa, ellos también tendrán gloria sin fin Y la gloria debe ser resaltada por cosas bellas, de lo contrario, la gloria puede perder algo de su color El duque vía y esperaba nervioso afuera, solo esperando poder presumir ante algunos amigos la imagen de cristal Para obtener sus miradas envidiosas En la sala de invocaciones, la hija menor del duque de Vía ignoró a cierto dragón plateado que dormía profundamente Pero fijó sus ojos en los libros con innumerables ropas hermosas Tan hermoso Yo también quiero Los ojos de la hija menor del duque Vía y estaban llenos de anhelo y la saliva cristalina fluía de su boca involuntariamente La carita estaba llena de emoción En la guarida de agua cristalina, Elena se despertó aturdida, y cuando levantó la mirada, vio a la pequeña niña humana al otro lado del espejo frente a ella Todavía medio dormida y medio despierta, varios signos de interrogación aparecieron involuntariamente en su cabeza ¿Qué es esto? ¿Por qué apareció en mi cama? Hola, mi nombre es Daisy, es un gran honor conocer tu hermoso rostro La hija menor del duque Vía y, Daisy, hizo un ligero saludo frente al espejo y dijo con una linda voz Elena despertó por completo, los recuerdos inundaron su mente, estaba un poco nerviosa, no sabía cómo actuar la ternura que decía hace Ella no lo hará Entonces, lo que apareció frente a Daisy fue un pequeño dragón plateado que estaba desconcertado y no sabía qué hacer Parecía bastante tonto Enfrentándose a este pequeño dragón plateado que ni siquiera sabía dónde poner su cola Daisy solo sintió que un gran trozo de caramelo golpeó su cabeza directamente, y sintió que era un poco cautelosa y estaba muy feliz Rápidamente mostró una linda sonrisa y dijo Señorita Jin Long, Daisy está aquí para hacerse amiga suya, no tiene que ser tan comedida Elena del lado opuesto se despertó del pánico, pero sus ojos todavía estaban en blanco, mirando a la pequeña niña humana de enfrente con confusión Lo que encaja completamente con la linda imagen que dijo hace La sonrisa en el rostro de Daisy se hizo más amplia Después, con Daisy haciendo tonterías, Elena quedó aturdida, e intercambió varias cajas de monedas de oro por unos libros de ropa que ni siquiera se molestó en mirar Al mirar el precioso vestidito que sostenía en la portada, Daisy no pudo evitar reírse La expresión es desenfrenada, pero también extremadamente linda En la guarida, Elena estaba un poco confundida ¿Qué dijo esa niñita humana? ¿Qué acabo de hacer? Elena, que estaba mareada, simplemente dejó de pensar en ello y con una luz dorada en sus ojos, apuntó a las tres cajas de monedas de oro que tenía frente a ella Las misiones son cosas pequeñas, pero las monedas de oro son cosas grandes Es todo mío, es todo mío, estas monedas de oro son mías Eleanor se rió salvajemente en su corazón, y una sonrisa apareció en su rostro involuntariamente En su opinión, esas monedas de oro cayeron directamente frente a ella desde el cielo y, por supuesto, le pertenecían Justo cuando Elena quería tragarse las tres cajas de monedas de oro Dos enormes sombras la envolvieron Y, en la sala de estudio, el duque debía y miró a su pequeña hija frente a él con una expresión seria Que estaba protegiendo los tres libros hasta la muerte Con una gran barba en su rostro, rara vez mostraba una expresión seria hacia su pequeña hija Daisy, los libros ilustrados de estas falditas no son comparables con las falditas que puedes usar tú misma Buen chico, dale el libro a papá Ante el parpaneo de su padre, el pequeño rostro de Daisy estaba lleno de dudas, y abrazó con fuerza el álbum de fotografías de su familia con una expresión que decía No intentes engañarme Jurar hasta la muerte no entregar los resultados de su batalla Ella dedicó todos sus esfuerzos a conseguir estos tres juegos de álbumes de fotografías de aquella no tan inteligente señorita Jindlon Como hija de una familia noble, es muy inteligente Cada uno de estos tres conjuntos de álbumes puede aportarle enormes beneficios a ella y a su familia ¿Quién gana más dinero en el mundo? Por supuesto, las mujeres y los niños Hay tantas prendas hermosas e irreales en este álbum de imágenes Que mientras se produzcan uno o dos juegos y luego se pongan en el mercado Un juego no vale unos pocos miles de monedas de oro y es imposible sacarlo Hay tantos nobles y ricos hombres de negocios bajo su territorio que Si cada persona compra cuatro o cinco juegos, eso supone una ganancia enorme de varios millones de monedas de oro Sin mencionar que su ciudad natal sigue siendo una ciudad portuaria, lo que genera más dinero Por lo tanto, por su propio beneficio, Daisy prometió no entregar estos tres conjuntos de álbumes De todos modos, sin 300 piruletas, más toda la ropa de estos tres álbumes, ella nunca estaría de acuerdo El duque vi ahí tenía un fuerte dolor de cabeza Mi hija menor puede ver los enormes beneficios que pueden aportar estos tres conjuntos de álbumes Como señora a cargo de una ciudad portuaria, ¿no puede verlo? Fue porque pudo ver lo que pidió estos tres juegos de álbumes Los hombros de mi hija menor son demasiado pequeños para soportar los enormes beneficios que aportan estos tres juegos de álbumes de fotografías Sin mencionar nada más, digamos simplemente que sus tres hijos, si saben que tienen tres juegos de álbumes de fotos que pueden traer enormes beneficios Y estos tres juegos de álbumes de fotos todavía están en manos de la hermana menor que no tiene resistencia y puede venir aquí casualmente Acaba de salir por la puerta y, en diez minutos, los tres juegos de álbumes desaparecerán en manos de su pequeña hija Sin mencionar que, aparte de sus tres hijos, ninguna de su docena de mujeres es barata Las ganancias de millones o incluso decenas de millones de monedas de oro conmovieron incluso al propio señor, y mucho menos a aquellas mujeres Después de agotar todos sus esfuerzos y hacer innumerables promesas a su pequeña hija, el duque vi ahí finalmente intercambió los tres juegos de álbumes Esa noche, siguiendo el destino del duque de vi ahí, decenas de nobles entraron al salón para tener una discusión secreta con el duque de vi ahí Después de la discusión secreta, en sólo tres días, fueron convocados casi cien magos y cientos de aprendices de magos Siete días después, mirando el decorado frente a mí, era un hermoso vestido hecho de hilos de oro y plata y seda marina tan fina como las alas de una cigarra El rostro barbudo del duque vi ahí estaba lleno de obsesión ¡Qué vestido más bonito! Esto simplemente no es lo que su grupo de tres tipos grandes y rudos que sólo pueden cortar a la gente puede imaginar Si vistes a tu hijita con ropas tan irreales, ¿cuántas bendiciones y envidias recibirás de tus hermanos? Mirando hacia otro lado con dificultad, el duque de vi ahí miró las joyas extremadamente exquisitas en el joyero de oroco y sonrió de oreja a oreja En el álbum de imágenes no sólo hay ropa, sino también todo tipo de joyas preciosas, y hace también dibuja mucho Cada álbum de fotos contiene cinco juegos de hermosas prendas, además de joyas, zapatos y seda negra a juego Cada conjunto es único, nada menos que la obra de arte más exquisita Para corromper a los seres humanos, hace no escatimar a esfuerzos A excepción de una pequeña parte de estas prendas extremadamente hermosas de su vida anterior Las demás son seleccionadas de su memoria heredada, las más hermosas de una era cada diez mil años La ropa es la esencia de la belleza en cada era El duque vi ahí se atreve a jurar Si antes de conseguir los tres álbumes principales, un hombre de negocios envía este conjunto de ropa, joyas, zapatos y esa cosa negra parecida a la seda Nunca será tacaño a la hora de gastar decenas de miles de monedas de oro Ni siquiera cien mil monedas de oro están descartadas Papá, ¿está listo mi vestidito? Me lo voy a poner ahora El ternero blanco como la nieve abrió la puerta de una patada y daís y entró corriendo emocionada En los últimos días, envió a su sirvienta a la puerta de la sala de trabajo del mago temprano, sólo para ponerse su pequeña falda lo antes posible Justo ahora vino la criada a enviar un mensaje y sacaron una gran caja Entonces daís y corrió a toda prisa Cuando el duque debía y vio a su hija favorita, se rió y dijo Estoy a punto de enviártela, no puedo esperar si no lo esperaba Mira, todo esto es para ti Los hechos han demostrado que toda niña se siente indefensa ante las hermosas falditas y joyas que pueden realzar su belleza Después de ver el hermoso vestido y falda minimalistas, además de las joyas extremadamente hermosas, y la seda negra que parece negra y puede realzar tu belleza Daís y estaba mareada de emoción Mirando a izquierda y derecha, tocó incluso el joyero dorado hueco que contenía las joyas durante mucho tiempo, y le gustó mucho Media hora después Daís y trajo a sus dos pequeñas doncellas, vestidas con un vestido de seda dorada y plateada Luciendo todo tipo de joyas de cristal que exudan una hermosa luz de varios colores, y pequeños zapatos de tacón alto con innumerables patrones complicados y hermosos de poder mágico en sus pies Hermosa seda negra también se usa en la pantorrilla ordinaria En el momento en que salió de la puerta del castillo, los residentes de vivo cristal árbol, que nunca habían visto algo tan hermoso, miraron a Daís y, la hija menor del duque de B.I., como si estuvieran perdidos en sus pensamientos Daís y mantuvo la cabeza en alto, su expresión arrogante y linda En este momento, ella, Daís y, es la chica más hermosa entre los humanos del continente Desde el momento en que llegó Daís y, vivo cristal árbol fue una completa sensación Inumerables habitantes del puerto se congregaron en torno a Daís y a gran velocidad, como si fueran devotos cristianos al ver ángeles Nunca habían visto algo tan bello, y sus palabras de elogio son pobres y no pueden expresar con palabras sus sentimientos Solo se puede expresar con acciones, su conmoción y amor por la belleza de Daís y en este momento Daís y sostuvo su cabeza en alto con innumerables joyas y sus pequeños y exquisitos zapatos de tacón alto de cristal con patrón mágico Piso suavemente el camino de piedra y avanzó por el camino Bella, amable, elegante, lujosa, linda, todas las cosas buenas del mundo parecen estar envueltas en ella en este momento Bajo la luz del sol, la luz brillante se extiende a su alrededor centrada en ella En ese momento, parece estar envuelta en un poder mágico invisible Lo que hace que las personas se sientan involuntariamente enojadas y encariñadas con ella Este es el deseo más sincero de belleza en los genes humanos Innumerables multitudes de personas se agolpaban como locos fanáticos Todos querían acercarse a la creación más hermosa del mundo A ambos lados del camino, cientos de caballeros bajo el mando del duque de Vía y bloquearon a Daís y por ambos lados Impidiendo el paso a los residentes que intentaban desesperadamente entrar Dios del sol, si puedo convertirme en su caballero y verla en cualquier momento, sería muy afortunado Poder encontrarme con ella en este momento debería ser una bendición de los dioses Quiero unirme al ejército La señorita Daís y aún es joven Aún debo tener una oportunidad En el campanario de la Torre Alta, un caballero humano de segundo orden, sosteniendo la espada del caballero en su cintura Miró a Daís y que caminaba hacia adelante lentamente con una mirada indescriptible Él puede sentir su corazón latir, es un sentimiento extremadamente emocionante Ha encontrado su verdadero amor, el tipo que durará para siempre Este es mi amor Inumerables personas pensaron en silencio en sus corazones Daís y vestía una falda pequeña y caminaba por Vivo Cristal Arbor Usando la belleza para refrescar por completo la comprensión de la belleza de innumerables personas En Vivo Cristal Arbor, ha ganado innumerables fanáticos y personas que esperan convertirse en sus caballeros Al día siguiente, el sol aún no había salido Inumerables jóvenes destacados, como una marea Llegaron a la mansión del señor para solicitar ser el caballero guardián de la señorita Daís Y fueron ellos quienes trajeron su propia comida seca Entre ellos hay muchos hijos y herederos directos de nobles Se puede decir que después de esta experiencia, Daís y, confiando en su belleza Ganó innumerables reputaciones de una sola vez y recibió el apoyo de innumerables personas Los partidarios combinados de los tres hijos del duque Biai no son tantos como los de Daís y sola En la torre del castillo del duque de Biai, mirando hacia afuera del castillo Hay innumerables jóvenes excelentes de primer y segundo rango que quieren postularse para ser caballeros guardianes de su hija Entre ellos, hay muchos hijos de nobles bajo su propio mando Así como herederos directos y otras personas que están en la cima del puerto de cristal vivo El duque Biai tiene una cabeza grande, lo cual es un problema extremadamente feliz En el pasado, quería reclutar a estos jóvenes poderosos para que se convirtieran en sus caballeros En ese momento, no necesitaba gastar muchas monedas de oro y también tuvo que pagar muchos obsequios Eso es todo, estos buenos jóvenes no estaban contentos Porque en su opinión, si van a un área salvaje recientemente desarrollada con su fuerza El título noble de Barón Vizconde es fácil para ellos, y no importa lo malos que sean Pueden convertirse en un noble caballero con un territorio sellado El futuro no será malo En cuanto al duque de Biai, solo pueden obtener algunas monedas de oro como máximo Y ni siquiera tienen un feudo para el título de caballero de gloria Que está demasiado lejos de los beneficios que obtienen al ir al desierto Por lo tanto, nunca ha sido fácil para él reclutar a estos jóvenes con excelentes limajes Ahora la situación se ha invertido y son innumerables los jóvenes destacados que traen su propia comida Y quieren convertirse en el caballero guardián de su pequeña hija El duque Biai estaba feliz e indefenso al mismo tiempo Afortunadamente, con la incorporación de estos jóvenes destacados Los diversos derechos que se habían ido dispersando lentamente por todo el territorio Debido al paso del tiempo volverán a manos de la familia del duque de Biai Y la autoridad de su familia mejorará enormemente El fortalecimiento de la familia puede estabilizar el estatus absoluto de su familia ducal Pero, sin poder hacer nada, todas estas personas están ahí para ayudar a su pequeña hija Y a él le resulta difícil realmente utilizarlas Es muy probable que su hija menor a veces se vuelva obstinada Y le apunte con la espada larga de esta manera Y un grupo grande de chicos le grite y lo mate Finge y mátalo, y luego empuja a su hija a la cima Esto no es una broma, gente enamorada No debéis utilizar el pensamiento de la gente común para inferir sus pensamientos Y después de que su hija menor redefiniera la definición de belleza esta vez Su hija menor ha ganado un gran prestigio en su territorio y la ciudad donde se encuentra Su belleza se ha ido extendiendo en ondas a una velocidad más rápida que el sonido Inumerables personas la consideran el verdadero amor y la fe Se puede decir que siempre que Daisy simplemente agitara sus brazos en un lugar donde había gente Los seguidores del paisaje podrían alinearse de un lado a otro de su territorio y dar tres vueltas Maestro Duque El joven su majestad el rey le envió una carta pidiéndote que te cases con tu pequeña hija Daisy Biai El mayordomo del duque de Biai salió de la escalera de caracol con sudor en la cabeza Y dijo con miedo y sorpresa La mano del duque Biai que sostenía la taza de té se congeló y exhaló un profundo suspiro Responde a su majestad el rey, diciéndole que mi hija aún es joven y que quiero cuidar de ella por un tiempo más El mayordomo hizo una profunda reverencia y luego abandonó rápidamente la torre Problema El duque Biai se frotó las sienes y su cabeza creció más de una docena de veces La belleza es un desastre En la historia, hay muchos países y nobles que perecieron o desaparecieron por culpa de mujeres extremadamente bellas El mejor ejemplo es que hace 300 años, un pequeño noble se casó con una señorita dragón plateado Para crear la música más bella del mundo a través de su talento musical más extremo Para conseguir a la mujer más bella del mundo, los tres emperadores que estaban obsesionados con ella Estallaron en la batalla de los tres emperadores De hecho, no es la primera vez que, en comparación con el mundo ordinario Transcendent no sólo aporta el poder y los derechos más extremos, sino también el deseo más profundo Las potencias legendarias tienen una vida útil de casi mil años Un tiempo y un poder que fluyen superiores a los de todos los seres vivos Lo que les permite disfrutar de toda la belleza del mundo Sin embargo, cuando han probado todas las cosas buenas del mundo Lo que el tiempo les trae es el vacío definitivo Y el vacío es mortal Para aliviar el vacío de mi corazón, se crearán muchas cosas increíbles Justo cuando el duque debía y estaba devastado por la propuesta de matrimonio del rey En una familia en una ciudad Un joven recién casado se sentaba en silencio en su silla en su casa Estaba obsesionado con recordar el hermoso rostro de la señorita Daisy como una estrella en su memoria Cada vez que piensa en ello, siente que su alma tiembla Este es el anhelo humano por la belleza Esta es también la primera vez que siente que ha atravesado la oscuridad y ha visto la luz más hermosa del mundo William, ¿qué te pasa? Todavía estoy pensando en la señorita Daisy Una mujer alta y fuerte, de hombros anchos, con un caballo corriendo sobre sus hombros Y una persona parada sobre sus brazos, que mide 1,8 metros de altura y parece tener solo 18 o 19 años Sostiene un plato grande de pollo asado, lo pone sobre la mesa del comedor y le dice preocupado al joven William que estaba aturdido William se despertó y miró a su incomparablemente corpulenta nueva esposa Daisy apareció ante sus ojos, ella era tan linda, amable, elegante y hermosa, y este chico frente a él era más fuerte que él William estaba lleno de frustración Originalmente, estaba muy feliz de casarse con esta mujer que era muy capaz a los ojos de su padre Pero desde que conoció a la señorita Daisy, se sintió un poco irritado al enfrentarse a esta nueva esposa Todo lo que apareció en su mente fue la incomparablemente hermosa apariencia de Daisy Y la esposa frente a él era tan hermosa que no podía hablar de ello Para una persona en la oscuridad, si nunca ha visto la luz, no cree que habrá ningún sufrimiento en la oscuridad Pero después de haber probado el calor del sol, el sufrimiento en la oscuridad ya no es insoportable para él Es parte de la naturaleza humana pasar de lo frugal a lo extravagante, y es fácil pasar de lo extravagante a lo simple William no es una excepción Después de ver el rostro de Daisy que era más hermoso que las estrellas, ya era difícil para él soportar a la fea esposa frente a él Al igual que en los tiempos modernos, en las décadas de 1992 Lo que encuentran a diario son todo tipo de mujeres hermosas y hombres guapos en anime, películas y series de televisión Los ojos se irán elevando de forma natural e inconsciente Los hombres quieren casarse con mujeres guapas, las mujeres quieren casarse con hombres guapos La tasa de matrimonio es menor y la de divorcios es mayor Aunque varias razones externas explican una gran parte, la visión más alta definitivamente explica una gran parte Este es el caso de William ahora Daisy es tan hermosa Después de ver a una mujer tan extremadamente hermosa como Daisy, su visión se volvió involuntariamente más amplia Después de mirar más arriba, mirando hacia atrás a mi fea esposa, no puedo sentirme irritable Este tipo de situaciones no se dieron solo en la casa de William Muchos hombres que vieron la impresionante belleza de la Isi quedaron atónitos Después de mirar más arriba, volví a mirar a mi poco atractiva esposa en casa y no pude evitar compararlas en mi corazón En una comparación, la contradicción surgirá naturalmente Y, en la guarida, Elena estaba colgada boca abajo de la viga de la casa, llorando desesperadamente en ese momento Eliza, somos aliados, no puedes unirte a ACE para hacerme esto No pretendo robar las monedas de oro yo solo, tienes que confiar en mí La voz de Elena era extremadamente estridente Sin embargo, ante el grito de Elena, Eliza puso los ojos en blanco directamente Si ella creyera que Elena no tenía intención de robar las monedas de oro, sería una auténtica provocadora ¿Cuál es la personalidad de Elena? Mueva la cola de la otra parte unas cuantas veces y ella sabrá lo que está pensando Después de todo, ¿es Elena la que no quiere robar las monedas de oro ella sola? ¿No es esto una mierda? No hay dragón que no ame las monedas de oro Hace la mío suavemente sus incomparables garras de dragón oscuro Los libros han sido enviados Después, el mundo humano cambiará naturalmente Él no cree que esos viejos críticos de clase media, después de poder elegir a voluntad La versión mejorada de mujeres bellas o feas, se casen con aquellas que no lucen muy bien Los hombres saben qué tipo de mujeres les gustan De todos modos, le gustan las mujeres jóvenes y hermosas Sin el ejército de criaturas oscuras como ellos que abruman la tierra Y los terribles enemigos que pueden quitarles la vida en cualquier momento y en cualquier lugar ¿Pueden esos seres humanos realmente mantener sus tradiciones y casarse con mujeres que puedan hacer que sus descendientes sean más capaces de luchar? De todos modos, él no lo creía Y con la llegada de la era de paz, el efecto absoluto de la fuerza se reducirá y la bonificación que trae la apariencia aparecerá lentamente en el mundo humano Hace, ¿seguiremos engañando a los humanos? Ignorando a Elena que estaba llorando, Eliza dijo con entusiasmo La conspiración es su favorita, y más aún cuando tiene como objetivo a humanos, lo que la entusiasma aún más Hace meneó la cabeza El dragón plateado es muy arrogante Es normal que un invocador humano lo invoque ocasionalmente, pero si el oponente lo invoca con éxito, lo hará con frecuencia Un tonto puede ver un problema Usarlo una vez al año es aproximadamente lo mismo Hace dijo con cierto pesar Odia al hierro por ser débil Es obvio que Elena es muy fácil de engañar y todo el dragón sigue aturdido Con una moneda de oro, podrás intercambiar muchos libros con ella a tu antojo Resultó que la niña de enfrente era realmente mezquina Tres cajas de monedas de oro fueron cambiadas por sólo tres libros Esto casi le hizo escupir un bocado de sangre vieja Consiguió miles de libros, pero después de mucho tiempo, sólo tres fueron engañados por la otra parte Aunque condenó enérgicamente la competencia de las habilidades de engaño del oponente, el resultado fue bueno Esa niña es muy linda Con esas minifaldas, su poder de combate definitivamente puede matar a todas las demás niñas que no usan minifaldas En comparación, todo es fácil de manejar Hace giró la cabeza y sacó a Eliza de la guarida Los miembros de la familia que están afuera están en un lío y hay que cuidarlos, aunque no pueden cambiar sus reglas de convivencia Pero no hay nada malo en endurecer sus reglas de supervivencia Y también tiene que encontrar algunos tipos voladores Ir a las afueras del pantano para ver cómo va la batalla entre las criaturas oscuras y los humanos Mirando a Hace y Eliza que desaparecieron Elena, que estaba colgada boca abajo bajo la viga de la casa, dejó de gritar como un pescado salado La cintura se encogió y las alas la envolvieron directamente en una bola Si la suspenden, la suspenderán De todos modos, esta vez tiene algunas monedas de oro más, así que no es gran cosa que la suspendan por unos días Y ella estaba acostumbrada a que la colgaran, y podía dormir profundamente en ese estado A ella simplemente no le gusta que los dos dragones de abajo la vean bromear, de lo contrario nos molestaría enladrar En la plantación de nueces, Hace llevó a Eliza y a un grupo de existencias de tercer orden Caminando por el camino formado por troncos de árboles entrelazados Los árboles verdes están sombreados y la luz del sol sigue los espacios entre las hojas, cayendo alrededor como rayas ¡Bum! 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 Se escuchó el sonido de garras de metal cayendo sobre el tronco del árbol La sacerdotisa Pandaren Caroline Kennedy siguió hacia la derecha, sosteniendo un pequeño cuaderno, y dijo respetuosamente Su majestad, bajo la luz de su gloria, nosotros, sus servidores, estamos añadiendo ladrillos y tejas a su gloria cada día para hacerla más fuerte La plantación de árboles de nueces se ha ampliado a 150 kilómetros cuadrados y se ha transformado en árboles de nueces El número de árboles de nueces que pueden proporcionarnos alimentos ha aumentado más de 1,5 millones Es completamente capaz de alimentar a tus medio millón de sirvientes Caroline sonrió de oreja a oreja con una gran cara de panda, su rostro estaba lleno de orgullo, especialmente cuando dijo que podía mantener a 500.000 esclavos, su tono era aún más enfático No subestimes los más de 1,5 millones de árboles de frutos secos transformados Los árboles de nueces pueden producir más de 100 kilogramos de nueces cada vez que se cosechan En su área de selva tropical, pueden cosechar dos temporadas al año, lo que significa que un árbol de nueces puede producir más de 200 kilogramos de nueces al año En el caso de un kobold adulto, la comida para un año es de sólo unos 100 gatos Por supuesto, no es que más de 100 gatos sean suficientes para que un kobold adulto coma Pero más de 100 gatos de nueces más las ranas que los kobolds suelen atrapar, mejillones de río, vísceras de pescado que hace no come, lagartijas y huevos de mosquito Espera, todo suma y no es tan malo Es decir, si se calcula según la ingesta de alimentos de los kobolds, hay más de 1,5 millones de árboles de nueces Y el número de kobolds que pueden ser alimentados puede ser de 3 millones Esta es una cifra ya extremadamente exagerada No es de extrañar que la sacerdotisa pandar en Caroline Kennedy esté llena de orgullo Ace asintió con satisfacción Al mirar a la sacerdotisa pandar en Caroline Kennedy, sus ojos son extraordinariamente gentiles Efectivamente, es digno de ser su miembro favorito de la familia, es decir, capaz En su opinión, los miembros de la familia que pueden aportarle bienes son verdaderamente buenos miembros de la familia Obviamente, la sacerdotisa pandar en Caroline Kennedy y sus pandaren son ejemplos de ello A diferencia del grupo de chicos detrás de él que sólo pueden comer, comer, comer y sólo usan cuchillos para cortar personas El erudito kobold Ronnie Stan miró con celos a la sacerdotisa pandar en Caroline Kennedy Quien disfrutaba de las miradas de admiración de su majestad Todo el perro es como una berenjena golpeada por la escarcha, y la cola del cocodrilo ni siquiera puede mantenerse en pie Dejó que la sacerdotisa pandar en Caroline Kennedy se echara atrás con indiferencia Ace giró la cabeza para mirar a Eliza y dijo sin dudarlo a las docenas de criaturas oscuras de tercer orden detrás de él ¿Habéis pensado en cómo manejar a estos tipos? Eliza meneó la cabeza, un poco frustrada No lo había pensado Son demasiado estúpidos Todos piensan en robar y matar a la gente, y comen cada vez más No saben cómo manejarlo Frente a la calumnia de Eliza La mayoría de las docenas de criaturas oscuras de tercer orden en la retaguardia comenzaron a vagar hacia el cielo Hoy en día se puede decir que llevan una vida tranquila En el pasado, en la tribu, tenían que preocuparse por la comida todos los días Todo gran hombre de raza oscura, comida y bebida, incluso un rico hombre de negocios de seres humanos no se puede comparar, y se preocupan por la energía Lo más importante es que sus subordinados son realmente estúpidos Cada vez que se les asigna una tarea, excepto la de matar personas, no importa si no los ayudan Ahora viven una vida bastante elegante, y solo necesitan acudir a la sacerdotisa pandar en Caroline Kennedy para contar sus cabezas cada mes La comida se distribuía directamente según el jefe En comparación con los días de hambruna de antes, no sé a dónde ir El mayor problema para las razas oscuras es el problema del hambre Mientras se solucione este problema, todo lo demás estará bien Ahora su tarea diaria es comer y comer En cuanto a otros asuntos triviales, pueden dejarlos en manos de los sacerdotes y eruditos del clan Después de comer comida gratis durante tanto tiempo, por supuesto que me sentiría un poco avergonzado ante la calumnia de Elisa Después de todo, era la primera vez en su vida que comían comida gratis, y era del tipo que saciaba La comisura de la boca de hace se torció No era un tendero que se dejara llevar por la corriente Aún así, sabía que las razas oscuras bajo su mando estaban recibiendo cada vez más noticias Pero frente a este grupo de poderosos subordinados que han luchado contra el gigante de hielo por él Es un poco desvergonzado, pero todavía le da mucha vergüenza deducir sus raciones Elisa protestó varias veces, pero él se mostró vacilante y lo descartó Ace pisó el camino principal y continuó caminando hacia adelante, pensando mientras caminaba Casi un centenar de criaturas de segundo y tercer nivel de la raza oscura los siguieron de cerca Unas horas más tarde, Ace llegó al borde de la plantación de nueces Vi miles de pantaren ocupados en árboles de decenas de metros de altura Cortaron los árboles pequeños de menos de treinta metros de altura en el agua que fluía Llevaba manojos de ramas de nogal a un lado, usó un cuchillo para cortar pequeños huecos en algunos árboles grandes con una altura de más de treinta metros Y luego injertó directamente las ramas del nogal en ellos, y finalmente los ató con cuerdas No se caen Además de estos dos pantaren que ocupan la mayor parte de la mano de obra Algunos guerreros pantaren, al frente Los gruesos troncos de los árboles están doblados uno tras otro y luego conectados entre sí para formar una serie de pasajes de árboles Y la mayoría de los pandas que trabajan en los árboles simplemente pisan los pasos de los árboles para realizar el trabajo de injerto Los pandas trabajan muy rápido Un grupo se encarga de cortar las ramas inútiles, dejando solo un puñado de hojas en la parte superior del gran árbol para mantener su supervivencia Otro grupo utiliza el injerto para trasplantar continuamente los árboles de nueces Ramas a los árboles de estos árboles Al observarlos, se dieron cuenta de que estaban muy familiarizados con este trabajo Después de un rato, vio varios árboles grandes que habían sido transformados Miró a Ace, que estaba bastante interesado en el pantaren que trabajaba frente a él Elisa estaba esperando pacientemente Docenas terrazas oscuras de tercer nivel no se atreven a respirar Entienden que se acerca el momento de decidir su destino El sol brilla y el viento sopla Ace cayó en una concepción artística muy especial en esta época Un poder mágico invisible se precipitó en su mente a una velocidad extremadamente anormal Y el sol y varias fuerzas naturales parecían estar llamándolo Podía sentir que la velocidad de cálculo de su cerebro aumentaba a una velocidad extremadamente exagerada La memoria hereditaria también entró en juego en ese momento Y varios acontecimientos históricos fluyeron por su mente como agua corriente El mundo en el que vive está destinado, y los dioses también están difundiendo sus propios milagros en el mundo En cuanto a las razas oscuras, como razas que han existido durante cientos de miles de años Es por supuesto imposible que no tengan sus dioses raciales Los dioses no están muertos, las leyendas no se han extinguido Y hay innumerables semidioses oscuros que están evitando debido a la disminución de la marea de poder mágico fuera del plano En el mundo de fantasía, para una raza, no importa cuántas personas comunes mueran Mientras el poder de combate superior no muera, el trasfondo seguirá existiendo Mientras los dioses de su raza no hayan caído del trono, hay innumerables oportunidades para un regreso Los gobernantes humanos creen que pueden dominar todo el continente exterminando a todas las razas no humanas del continente En realidad, se trata de una situación extrema extremadamente miope Mataron a las razas oscuras, esclavizaron a los elfos y masacraron a los enanos En una serie de guerras y masacres, también ofendieron a los dioses de las razas no humanas Y además se ponen en un entorno muy especial Cuando existe el dragón de cinco colores, el matón del mundo oscuro Cada año habrá asesinatos y saqueos en el mundo humano Para defender sus propiedades y sus vidas, los seres humanos dedican casi todos sus recursos al cultivo y mejora de su propia fuerza La masacre y el saqueo de seres humanos por parte de dragones gigantes no tiene como objetivo principal apoderarse de tierras La mayoría de sus objetivos son, en realidad, monedas de oro y plata De este modo, el dragón de cinco colores logró un efecto de selección genética especial en los humanos El dragón mató a un noble en un castillo y le quitó todas las monedas de oro Los aristócratas murieron, el orden de los territorios aristocráticos era completamente caótico Los ladrones y los soldados campaban a sus anchas y la gente común fue asesinada y herida innumerables veces en el proceso La mayoría de las personas que pueden sobrevivir son extremadamente fuertes o inteligentes Cuando se restablezca el orden, estos seres extremadamente fuertes o inteligentes podrán ocupar los recursos de los fallecidos De esta manera se pueden producir más descendientes dotados Y debido al ataque del dragón, estarán muy conscientes de la crisis, y por sus propias vidas, intentarán hacer todo lo posible para volverse más fuertes Y este territorio es atacado por un dragón gigante Los nobles y la gente común de los territorios humanos circundantes también intentarán mejorar su fuerza para evitar el ataque del dragón gigante De manera invisible, el lado humano intentará hacer todo lo posible para mejorar su probabilidad de supervivencia y mejorar constantemente su fuerza gracias al dragón Y cuando el dragón gigante desaparece, no hay más monstruos que amenacen sus vidas de vez en cuando Muchas cosas cambiaron Los nobles de la clase alta no serían demasiado tacaños con los diversos recursos de cultivo y libros secretos en sus manos para sus propias vidas cuando el dragón estuviera cerca Después de todo, la vida sigue siendo muy importante y necesita que estos subordinados garanticen su seguridad Pero una vez que el dragón, el gigante que podía quitarle la vida en cualquier momento, desapareció, la situación fue muy diferente Para asegurar el estatus de su propia familia y sus descendientes Para garantizar que toda la familia pueda obtener prosperidad y riqueza para siempre, y para ahorrar más recursos y permitirse ascender El bloqueo del conocimiento será inevitable No saben que esto reducirá el nivel de fuerza de sus subordinados y la existencia de fuerza de toda la raza humana Los dioses de la raza oscura aún no han muerto, aún no han dominado verdaderamente el continente Tienen innumerables enemigos y todavía están en peligro Bueno, por supuesto que lo hacen Pero, al igual que las familias aristocráticas al final de la dinastía Han, no sabían que cavar con fuerza en una esquina del imperio Han haría que éste pereciera ¿Tenían ellos mismos una posibilidad muy alta de morir en tiempos difíciles? Lo sabían, pero esto no les impidió cavar algunas azadas más sobre los cimientos del imperio Han Al igual que los Shida Fu de la dinastía Song, no sabían que reprimir a los guerreros haría que el país fuera intimidado por países extranjeros Por supuesto que lo sabían, pero eso no les impidió pisotear la cabeza de los guerreros unas cuantas veces más Al igual que las familias aristocráticas y los parientes reales de la dinastía Ming No sabían que cavar las esquinas de la muralla de la dinastía Ming permitiría que las pobres ratas del tesoro de la dinastía Ming escaparan Lo que haría que la dinastía Ming pereciera, y ellos mismos serían asesinados por esos rebeldes campesinos Cortados en pedazos, por supuesto que lo saben, pero eso no les impide llevarse otros 100.000 tiles de dinero del tesoro a sus propios bolsillos La naturaleza humana es así, el 99,99% de las personas solo pueden ver beneficios a corto plazo Y las personas inteligentes restantes son solo una minoría, y no tienen más remedio que seguir al 99,9% de las personas Porque entre 100 personas, si 99 personas señalan un cerdo y dicen que ese cerdo es un caballo, entonces el restante, si no quiere ser rechazado, solo puede seguir su ejemplo y decir que ese cerdo es un caballo La desaparición del dragón de cinco colores hará que la sensación de crisis de la clase alta de los seres humanos desaparezca, y todo tipo de cosas rotas se enredarán en los seres humanos como cadenas El bloqueo del conocimiento impide que las personas talentosas ejerzan su profesión La sensación de crisis desaparece y los nobles que han trabajado duro para cultivarse se relajarán, se entregarán al placer y desperdiciarán innumerables recursos de manera invisible El ataque del dragón gigante desaparece La gente común no hará todo lo posible para hacerse más fuerte Por el contrario, se estabilizará y se contentará con el status quo Ace ha podido recorrer innumerables historias y presenciar con sus propios ojos como después de miles de años, esta extremadamente brillante civilización humana Después de ser infinitamente debilitada por ellos mismos, como los enojados dioses oscuros, los dioses elfos, los dioses enanos ardieron hasta las cenizas en la ira A través de este estado especial, Ace pensó mucho y entendió mucho Después de presenciar la agricultura de los Pandaren, Ace tuvo una sensación especial de estar haciendo historia La historia nació en sus manos y de él surgieron leyendas épicas que fueron cantadas una y otra vez por generaciones posteriores Fueron encadenadas y albergadas en el cuerpo de los Pandaren, lo que les permitió crecer continuamente dentro del marco establecido Se trata de un estado extremadamente especial de excitación extrema que sólo se puede experimentar cuando se crea algo nuevo Elisa Ace llamó suavemente Amabilidad Elisa, que estaba mirando la luna llena, se giró y respondió Ace dijo un poco profundamente He pensado en cómo manejarlos ¿Qué es? Los ojos de Elisa se abrieron, llenos de anticipación Militarización absoluta Ace miró la luna llena, con un tono absolutamente sangriento de hierro y sangre Elisa está un poco confundida ¿Existe un sistema de reglas así en la memoria de la herencia? ¿Por qué ella no lo sabe? Decenas de razas oscuras de nivel 3 se pusieron inmediatamente de pie Militarización absoluta suena increíble y encaja también que ya no puede igualar su carácter beligerante Varios meses después, las 230.000 criaturas oscuras que salieron a luchar regresaron Ace inició una reforma drástica Él seleccionó directamente a más de mil sacerdotes y eruditos con coeficientes intelectuales en línea de varias tribus para formar un equipo de verificación de mérito militar Unity les dio a la magia espiritual hipnotismo, y luego comenzó a hipnotizar a las criaturas oscuras una tras otra, registrando cuántos enemigos mataron a marchetazos durante la guerra En el vasto e ilimitado pantano, innumerables criaturas oscuras estaban dispuestas en ordenadas formaciones bajo la supervisión de los pandaren Siguieron caminando a lo largo del muro de acero formado por hombres panda Debajo del palacio de madera, sacerdotes y eruditos formaban un equipo de dos en dos, hipnotizando a las criaturas que se alineaban frente a ellos En la campaña de este año, bajo el liderazgo de su majestad, habéis matado a varios enemigos El sacerdote goblin golpeó al ogro frente a él con un ataque hipnótico y preguntó con calma Un ogro ordinario con un cerebro del tamaño de una nuez, frente a la magia hipnótica de un sacerdote goblin, meneó la cabeza y dijo Me he comido un lobo blanco como la nieve, cinco goblins, tres ogros, ocho kobolds El sacerdote goblin se enfrentó al ogro frente a él que se había comido a su propia raza Su expresión permaneció sin cambios y le dijo al sacerdote alpía a su lado que estaba horneando tres sellos de hierro en la estufa Lobo de nieve, batalla de gigantes de hielo, Warcraft de nivel 1 Se un centurión Toma el sello número 2 El sacerdote alpía agitó su gran mano hacia adelante, y los cuatro pandaren de grandes brazos y cinturas gruesas se acercaron directamente al ogro opuesto Abrazaron las extremidades del otro y lo mantuvieron inmóvil En el horno rojo, el sacerdote alpía recogió con unas pinzas un sello quemado en rojo con la palabra 100 grabada en el medio Levántale la cabeza El tono del sacerdote alpía estaba lleno de disgusto y le dijo a los cuatro pandas Un pandaren extendió una gran mano, agarró directamente el cabello de la cabeza del ogro y luego lo tiró hacia atrás con fiereza El ogro dejó escapar un grito y su frente quedó expuesta Miró con miedo el sello rojo que tenía delante Las tenazas pasaron hacia adelante Acompañado por el sonido chisporroteante del hierro quemando carne y sangre En la cabeza del ogro hay una impresión adicional de la palabra 100 Durante este proceso, el ogro no se atrevió a resistirse en absoluto Y solo pudo aceptar desesperadamente esta recompensa militar como si fuera una ley criminal Además de los ogros que reciben recompensas, otras criaturas oscuras en la fila también están pasando por este proceso Sin embargo, las palabras de la marca son diferentes, algunas son 10, algunas son 1000 y algunas son soldado En la plataforma del árbol a una altura de 100 metros, Hace se sentó en el trono, mirando a las innumerables criaturas oscuras debajo Que estaban siendo establecidas por mérito militar sin ninguna fluctuación en su corazón Casi un centenar de nobles oscuros de tercer nivel no se atrevieron a hablar ni a preguntar Sino que permanecieron obedientemente en el cuadrado de madera frente al trono Elena y Eliza miraron a Hace quien no les había explicado nada desde que dijo la frase militarización absoluta Desde su nacimiento, Hace les ha contado los beneficios de la zona de pesca pantanosa Para obtener alimentos y de injertar y plantar y por qué deberían hacerlo Pero esta vez Hace actuó con bastante vigor Hace unos meses, con un gesto de la mano, arrestó directamente a todos los sacerdotes y eruditos Que estaban bajo su mando y les dio entrenamiento Enseñales hipnotismo, qué tipo de marca debe utilizarse para qué tipo de hazañas militares También enseñé algunas otras habilidades diversas Pero esta vez no les explicaron ningún motivo y les impusieron los métodos más fuertes No preguntar, no hablar y hacer las cosas con obediencia Esto dejó a ambos un poco confundidos, por lo que sólo pudieron mirar obedientemente Pocos días después se completó el proyecto acompañado de la verificación del mérito militar Hace comienza de dividir a las criaturas oscuras de cada tribu Los seres oscuros de la misma raza son completamente mezclados y luego revueltos entre sí Cada raza, como un abanico, comenzó a extenderse y a establecerse en el bosque de plantación de nueces ¿Qué es la militarización absoluta? Que por supuesto pone todos los recursos en lo militar, no hablando de relaciones humanas, ni de cultura, ni de razón, sólo de mérito militar Las criaturas oscuras ordinarias, al decapitar a un enemigo, podrán marcar la palabra soldado en la cabeza Y se le asignará un acre, mil metros cuadrados, de tierra y diez árboles de nueces en la tierra A excepción de las recompensas de la tierra y los árboles de nueces Además, también asignará tres o cuatro compañeros esclavos que no tengan mérito militar Es decir, si matas a un enemigo, éste puede volverse rico de un solo golpe, y será servido en cualquier momento y en cualquier lugar Aparte de disfrutar de la comida y mejorar su propia fuerza, no tiene que hacer nada Sólo necesita dejar que sus esclavos administren su propio territorio Un acre, mil metros cuadrados, de granjas pantanosas puede proporcionar cientos de gatos de carne cada año Además de diez árboles de nueces que pueden producir dos mil gatos de grano por año Es completamente suficiente para que una criatura oscura sin nada para vivir bien Cuando un soldado mata de diez enemigos, puede convertirse en el comandante de los diez Con la marca diez en su cabeza Se le dará la autoridad para administrar diez territorios soldados Y todos los diez soldados estarán bajo su administración Y la comida en estos diez territorios soldados será dividida a la mitad por los diez comandantes como impuesto Es decir, a los dos mil caties de grano que un soldado cosecha en un año Se le resta la mitad del grano, es decir, mil caties de grano Con diez soldados bajo su mando, un comandante de diez puede cosechar unos diez mil caties al año Por analogía, un centurión dirige a sus hombres a matar a cien enemigos Y se le dará la autoridad para dirigir a diez capitanes y utilizar los impuestos para tomar la mitad de los alimentos en la casa de cada jefe Cinco mil caties, diez son cincuenta mil caties Lo mismo sucede con el comandante Lideró a sus hombres para matar a mil enemigos Él es el comandante Se le dará la autoridad para administrar a diez centuriones Y utilizará los impuestos para tomar la mitad de los alimentos en la casa de cada centurión La mitad de los cincuenta mil caballos de un centurión son doscientos cincuenta mil caballos Y diez centuriones suman doscientos cincuenta mil caballos de grano El Capitán Wan es aún más asombroso Puede manejar a casi diez mil soldados bajo su mando y a cuatro o cinco esclavos bajo su mando Si sumamos todo tipo de cosas diversas, puede desplegar una potencia de combate de cincuenta mil a sesenta mil hombres en cualquier momento y en cualquier lugar Esto no incluye los cachorros nacidos de sus esclavos y soldados Si se suman los cachorros, el número de criaturas oscuras bajo control puede superar los cien mil Por supuesto, además de las hazañas de combate, el nivel de vida también es muy importante Un centurión debe ser un guerrero de primer rango Un comandante de mil debe ser un héroe de segundo rango Y un capitán de diez mil debe ser un noble de tercer rango Acompañado por el rápido cuchillo de hace para cortar el caos Puso a cientos de miles de dependientes bajo el dominio del militarismo absoluto a la mayor velocidad Inumerables criaturas oscuras que acababan de bajar del campo de batalla instantáneamente se pusieron moralmente en alza Y las razas oscuras con hazañas militares gritaron de emoción Uno por uno, mirando fijamente los globos oculares rojos, parecían enemigos por todas partes Deseando cortar algunos cuchillos a cambio de méritos militares Reglas absolutamente militarizadas, parece simple, pero el poder de combate que puede explotar está definitivamente en la cima del feudalismo Porque el método para obtener el canal ascendente es demasiado simple Simplemente corta a la gente Si cortas una, puedes convertirte en amo, y con esclavas, en dueño de esclavos Si cortas diez, puedes convertirte en un hombre rico de inmediato Tener cuatro o cinco hermosas esposas y concubinas es como jugar No hay mucho que hacer Cortando a mil, cortando a diez mil, un país de monstruos ordinario no puede igualar el poder de combate que puede desplegar Y no es una exageración ser llamado el rey de un país Esta regla de que puedes obtener un salto de clase cortando personas está realmente en línea con las criaturas oscuras Un grupo de tipos que no son lo suficientemente inteligentes como para cortar personas En el palacio de Malera Casi un centenar de nobles oscuros de tercer nivel miraron a hace con ojos que estaban a punto de escupir fuego Ese es el deseo de propiedad, pero también el deseo de fuerza, y más aún el deseo de autoridad Ahora, lo que normalmente necesitaban pagar miles de veces para obtenerlo Ahora solo necesitan ir al campo de batalla a matar, y pueden obtenerlo con extrema facilidad ¿Cómo es que esto no los entusiasma? Ahora realmente no pueden esperar para recibir el llamado de su majestad Tomar sus cuchillos y matar a todos los enemigos que se les presenten, a cambio de sus hazañas militares No pueden esperar a comenzar una guerra de nuevo, para obtener beneficios y gloria infinitos para ellos y su raza Frente a este gran grupo de nobles oscuros de tercer nivel, esa mirada incomparablemente ardiente Hace le devolvió la mirada con fiereza Los nobles oscuros de tercer nivel instantáneamente bajaron la cabeza para mostrar su lealtad y sumisión a su majestad Pero el deseo de guerra en sus ojos ardía todo el tiempo De hecho, no solo los nobles oscuros de tercer nivel tienen un deseo loco por la llegada de la guerra Sino que también los luchadores de la raza oscura que han obtenido mérito militar han estado asiosos por la guerra durante mucho tiempo Los esclavos quieren convertirse en amos y dejar de ser esclavos Por supuesto, tienen un deseo infinito de que llegue la guerra Después de todo, nadie quiere vivir como esclavo en este mundo En cuanto a los guerreros de la raza oscura que obtuvieron mérito militar Como la existencia del primer lote de recompensas por mérito militar Gritaron de emoción, quieren obtener más, quieren convertirse en centuriones, mil comandantes, diez mil comandantes, convertirse en un ser más fuerte Los deseos llenaron toda la plantación de nogales Incluso las criaturas oscuras y cobardes como los duendes, ante la tentación de convertirse en maestros cortando una cabeza humana Todos reunieron su coraje y blandieron sus manos El cuchillo aguarda la guerra Se puede decir que, como fundador y mantenedor de este sistema AC ha atado completamente a los cientos de miles de criaturas oscuras en sus manos a su carro con reglas Sigue siendo del tipo que no puede patear el carro sin importar cómo lo patees Mirando al grupo bajo su mando, la mayoría de ellos solo tienen la marca del comandante en jefe en sus cabezas Y unos pocos de los nobles oscuros de tercer orden con la marca del comandante en jefe Acelongian es bastante profundo Han pasado apenas tres o cuatro días y el deseo de guerra de estos muchachos ya les ha calado hasta los huesos Parece que en el futuro habrá que tensar la cuerda de este carro No pueden obligarte a pasar de una guerra a otra sin fin Como fundador de este sistema, todos en ASBI conocen los defectos y los extremos de este conjunto de reglas militaristas absolutas Extremo significa que bajo este sistema, incluso los esclavos, siempre que aparezcan en el campo de batalla Saldrán con el 200% de moral para matar al enemigo, sin miedo a la muerte Cuando innumerables criaturas oscuras irrumpen con una moral del 200% y sin miedo a morir Forman un ejército y marchan hacia el campo de batalla, ninguna criatura puede detenerlas El mayor defecto de este sistema es que es necesario utilizar la tierra que es la base de sistema para recompensar a estos combatientes Si no hay tierra para recompensar, el colapso será cuestión de minutos Actualmente, su plantación de árboles de nueces tiene una velocidad de expansión bastante limitada debido a la cantidad de pandaren y la relación entre los árboles de nueces Esta vez, recompensó a los funcionarios meritorios y les asignó casi la mitad del área de la plantación de árboles de nueces en sus manos Se puede decir que su base actual es bastante insuficiente Se puede decir que solo necesita ganar algunas batallas ahora y no puede permitirse las recompensas de tierras de este grupo de muchachos Así que debe tensar la cuerda de la guerra, de lo contrario podría quedar en quiebra en pocos minutos Su majestad, su sirviente, el aristócrata Troyerman Pree, le ruega que venga la guerra Pero le aseguro que todas las criaturas que no le gusten serán enviadas al infierno y convertidas en cadáveres de garras de dragón De cuatro metros de altura, con una boca llena de colmillos, un par de marfil saliendo de su boca y un par de cuernos creciendo en su cabeza El aristócrata Troyerman Pree, se arrodilló sobre una rodilla, lleno de una atmósfera de guerra interminable y loca El noble Troyerman Pree se arrodilló y emitió una declaración de guerra Casi un centenar de nobles oscuros de tercer nivel se arrodillaron uno por uno Su majestad, hay una tribu de elfos al oeste del pantano Son cómplices de los humanos En cuanto usted dé una orden, sus cabezas serán colgadas en su árbol del mundo en siete días Su majestad, hay un grupo de enanos en las montañas occidentales También son cómplices de los humanos Deben ser exterminados Su majestad Su majestad La tapa del palacio de madera casi fue derribada por las voces de este grupo de nobles oscuros de nivel 3 llenos de un deseo infinito de luchar La comisura de la boca de hace se crispó mientras miraba a un grupo de nobles oscuros de tercer nivel que avanzaban desesperadamente para desafiarlo Al mirar los ojos que escupían fuego de cada uno de ellos, los que no lo sabían pensaron que esos elfos y humanos mataron a sus ocho generaciones de antepasados Callarse la boca Hace dijo enojado Lleno de una presión sin fin, Longway descendió instantáneamente sobre todo el palacio Los nobles oscuros de tercer orden que estaban llenos de pensamientos de guerra, estimulados por los beneficios que trajo la guerra, se despertaron instantáneamente por la conmoción de Longway Uno por uno se arrodillaron en el suelo lo más rápido posible, expresando su rendición a Hace Hace frotó suavemente su feroz cabeza de dragón con sus garras de dragón, y con sus pupilas escarlatas, miró al grupo de nobles oscuros de tercer orden debajo de él con frialdad Los enormes beneficios que trajo la guerra han deslumbrado completamente sus cabezas, y ahora sus cabezas están llenas de guerra Guerra, guerra, guerra Los cuyas principales habilidades de supervivencia son el robo y la pilatería Casi un centenar de nobles oscuros de tercer nivel estaban tan asustados que se arrodillaron en el suelo y no se atrevieron a moverse Los ojos escarlata de Hace con intención asesina escanearon a cada noble oscuro que se encontraba debajo Debe reprimir a los más de cien tipos que están ahí abajo y que han quedado deslumbrados por los beneficios de la guerra La cuerda del carro también debe estar firmemente sujeta en sus manos, cuando avanzar, cuando retroceder, a quien cortar Lo que dice es lo que puede ser Este grupo de chicos solo necesita cortar al enemigo en pedazos cuando él les apunta En cuanto a cuando iniciar una guerra, por supuesto depende de su estado de ánimo Elena y Eliza estaban un poco confundidas Realmente no entienden por qué después de la operación de Hace Un grupo de criaturas oscuras que comen más que cualquier otra cosa y hacen menos que cualquier otra cosa son golpeadas una por una Lleno de energía, queriendo matar gente todo el tiempo, lleno de espíritu de lucha Eliza, ¿les pasa algo a estos tipos? Las razas oscuras en la memoria heredada no son tan activas Mirándolos uno por uno, no puedo esperar a correr al campo de batalla de inmediato Elena miró con cierto asombro a ese grupo de dependientes llenos de espíritu de lucha ¿No es este el miembro de la familia con el que ella sueña? Nacido para luchar, quiere luchar y matar gente todo el tiempo La comisura de la boca de Eliza se crispó, pero apenas podía entender lo que estaba haciendo Hace Pero este grupo de dependientes que se atrevieron a proponer la guerra frente a sus tres dragones gigantes Pertenecían al tipo de dependientes que eran bastante difíciles de controlar a sus ojos Ella está muy segura de que si el que está sentado en el trono no es Hace, ¿quién puede rivalizar con la leyenda de medio paso? Son ella y Elena, quienes solo pueden luchar contra pequeños dragones de nivel 3 Es muy probable que sus tribus dependientes hayan hecho sonar el cuerno de la guerra Y se haya reunido el ejército para matar a los enemigos ignorantes Este grupo de nobles oscuros se ha convertido en un loco de la guerra bajo las reglas de Hace Quieren pelear todo el tiempo, si no hay suficiente fuerza para reprimirlos, es muy fácil perder el control Elena, parece que vamos a favorecer más a los pandaren, estos tipos no son fáciles de controlar Eliza le dijo a Elena a través de transmisión de voz Eliza miró a su alrededor y descubrió que, aparte de los pandaren más salados Las otras criaturas oscuras, sin importar si eran kobolds o goblins, estaban llenas de intenciones asesinas Incluso si cayó de rodillas bajo la presión del poder del dragón de Hace El deseo de guerra en todo su cuerpo no disminuyó tanto Por el contrario, la sed de guerra aumenta a cada momento Sintió que su cuero cabelludo se entumecía solo mirándolo Eleanor miró a Eliza con sospecha Los dependientes están llenos de energía y quieren luchar, ¿no es eso algo bueno? Luchar, robar, 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 destruir, destruir y destruir, ¿no es esta la escena que más fascina al dragón? Aunque Elena no entendía los pensamientos de Eliza, no importaba Excepto el hecho de que Hace, el dragón, ha estado a cargo de estos dependientes durante el último año Ha sido el tendero durante el resto del tiempo Eliza siempre había estado a cargo de los dependientes Favorecía a los pandaren si quería De todos modos, el poder de combate de los pandaren no es malo La luna y las estrellas son raras En el oscuro pantano, el centurión ogro estaba sentado en su choza con techo de paja, comiendo las nueces del tamaño de un puño enviadas por sus diez centuriones, una tras otra Después de comer y beber lo suficiente, giró la cabeza y miró a los tres cachorros de ogro que estaban atiborrándose de nueces sus estómagos en casa, y sonrió raramente Su mente es muy caótica, pero eso no le impide tener muy buen humor Tres cachorros de ogro, como de costumbre, por razones de comida, los tres cachorros tienen que luchar cara a cara después del nacimiento, y el más fuerte puede obtener el derecho a sobrevivir Ahora, como centurión, con un ogro tirano local que no puede terminar de comer durante un año, los tres cachorros pueden sobrevivir y pueden comer lo que quieran Guau, guau, guau Fuera de la choza de paja, una ogro hembra pisó la choza de paja que flotaba en el agua, levantó la turba y llevó un trapo lleno de varios huevos de insectos, serpientes, ranas, despojos de pescado que hace no comía, etc. El barril de madera entró en la habitación Come carne La ogra colocó el barril de madera lleno de carne en el medio de la choza con un golpe y dijo respetuosamente en su tono El centurión ogro babeó decepcionado, y agarró la carne en el cubo con sus grandes manos, y la comió mientras la agarraba Llorando tres bebés oros comiendo nueces La mujer ogro miró al ogro centurión, que podía comer lo que fuera, sus ojos estaban llenos de envidia y el más salvaje deseo de guerra Ella es la madre biológica de los tres bebés oros que están a su lado Pero ella no es la esposa del centurión ogro Hace estipula estrictamente la diferencia entre criaturas oscuras con mérito militar y mérito no militar Uno es un guerrero y el otro es un esclavo La mujer ogro no fue al campo de batalla para cuidar a sus hijos, por lo que no tiene ningún mérito militar Sin logros militares, sólo puede unirse a su marido original como esclava para poder sobrevivir Todavía quedan muchas criaturas oscuras como ella Cuando luché contra los gigantes de hielo y sus monstruos, había muy pocos gigantes de hielo y sólo había decenas de miles de monstruos No fue suficiente, y mucho menos que la mayoría de los gigantes de hielo huyeran Buen trabajo Y perseguir y matar a esos traidores en el pantano no vale unos cuantos méritos militares De todos modos, la mayoría de los sacerdotes ignoraron la matanza de criaturas oscuras que no ofrecían resistencia Si no hubiera más de 10, no se registraría como una decapitación en absoluto Por lo tanto, fue calificado como una criatura oscura con hazañas militares, que eran alrededor de 70.000 En comparación con las criaturas oscuras que se elevaron a 800.000 gracias a la comida suficiente y dieron a luz a sus cachorros Alrededor de 70.000 logros militares son realmente uno de cada 10 Es decir, además de los 70.000 o más merecedores del mérito militar Otras 730.000 criaturas oscuras fueron reducidas a esclavos Sólo pueden confiar en aquellos que han ganado méritos militares para sobrevivir como esclavos La ogra hembra presenció con sus propios ojos que su marido, que no tenía nada que envidiarle a ella Se convirtió en un tirano local sólo porque mató a un cachorro de lobo de primer rango La comida en casa se amontona como una montaña, y hay varios barriles de carne cada día Y no puedo terminarla por mucho que coma La ogro femenina de la misma familia incluso entraba y salía de la habitación de su marido todos los días Para complacer a su marido original Ella es celosa, está loca y además quiere tener el trato de tener comida interminable sin hacer nada Ahora está tan ansiosa por la guerra que realmente no puede esperar para correr al campo de batalla de inmediato Matar y matar, y usar la fuerza para intercambiar todo por ella misma Ella no cree que sea más débil que su marido Para competir por el puesto de cabeza de familia, no es que los dos nunca hayan peleado antes Y es simplemente una división 50-50 Los maridos con una eficacia de combate similar pueden conseguir el puesto de centurión en virtud de sus hazañas militares Así que ¿por qué ella no? ¿No es simplemente matar gente? ¿Quién no lo sabe, siempre que tenga manos? El centurión ogro cogió el barril de madera que se había comido la mayor parte de la carne Abrió su gran boca con fiereza y vertió la carne que quedaba en el barril de madera en su gran boca Al poco tiempo Un gran eructo resonó por toda la cabaña Limpiándose la boca, el centurión ogro arrojó casualmente el barril a un lado Tú, saca al bebé El centurión ogro le dijo a su ex esposa en un tono como si estuviera ordenándole a un esclavo Bajo la orden del centurión ogro, la mujer ogro sintió instantáneamente un aire infinita en su corazón Pero frente a su marido original que tenía comida infinita, ahora su dueño de esclavos Ella sólo pudo salir de la choza con sus tres hijos agraviada Pero tras las palabras esclavistas de su ex marido, el deseo de guerra en su corazón explotó locamente Después de que la ogra hembra se fue con tres oros jóvenes Cuatro o cinco oros hembras más corpulentos salieron de la oscuridad y entraron descuidadamente en la choza de paja Después de un rato, la voz sonrojada llenó toda la cabaña Al día siguiente, después de comer docenas de vísceras de pescado, camarones, serpientes y otras carnes que hace no comía Recogidas por diez de sus hombres El centurión ogro, siguiendo a su propio comandante, llegó a una pequeña plaza hecha de malera En ese momento, casi un centenar de oficiales oros por encima de un centurión se habían reunido en esta pequeña plaza El espeso olor a sangre llenó toda la plaza Uno por uno, los oros esclavos se alinearon desde el pantano hasta la plaza En el centro de la plaza, el sacerdote ogro sostenía un cuchillo en su mano Y cortaba suavemente los vasos sanguíneos del brazo del ogro que tenía frente a él Sangre escarlata fluyó de las manos del ogro frente a él y goteó en el tanque de agua frente a él Después de liberar una gran ola de sangre, el sacerdote ogro arrojó casualmente las hierbas antiemorragias al ogro frente a él Y lo hizo a un lado directamente, diciéndole que regresara de buscar a su amo esclavista Luego comenzó a verter la sangre de otro esclavo ogro El centurión ogro miró esta escena con curiosidad, un poco confundido Pero a medida que sus tres hijos y su ex esposa crecían, hubo ira instantánea en sus ojos Pero no se atrevió a desahogar su ira, porque dos nobles oros de tercer rango estaban sentados junto al gran tanque en la plaza Lo único que podía hacer era observar como su hijo, su ex esposa y el actual esclavo eran desangrándose El sol estaba saliendo y casi una cuarta parte de la sangre de casi decenas de miles de oros estaba vertida en docenas de grandes cubas La plataforma de madera cuadrada, envuelta en una atmósfera sangrienta, entró en una escena más acalorada en este momento El fuego rojo se encendió y uno tras otro los grandes tanques llenos de sangre, bajo el calor de las llamas, liberaron uno tras otro un dulce olor Una docena de sacerdotes y eruditos oros bailaban de forma extraña alrededor del recipiente de cocción Se creó una atmósfera extraña Más de un centenar de oficiales oros por encima de un centurión bailaron involuntariamente la danza grabada en su sangre La antigua huella se despertó, y los dioses ancestrales del logro posaron sus ojos en este lugar desde un lugar invisible y miraron con admiración a este grupo de personas que realizaban un gran sacrificio para sí mismos Una niebla de sangre se elevó de la sangre hirviente, acumulándose pero no dispersándose cubriendo la plataforma de madera firmemente como una niebla espesa Acompañada de bailes cada vez más intensos, la niebla de sangre escarlata se filtró lentamente en la carne y la sangre de más de cien oficiales oros a través de sus pieles Sus linajes se están purificando y su fuerza se está disparando Durante la danza de sangre, dos nobles oros miraron con celos a más de cien oficiales oros que disfrutaban de innumerables beneficios Pensando en aquel entonces, ninguno de ellos había pagado un gran precio para obtener este poderoso poder en sus cuerpos Pero ahora, este grupo de chicos simplemente cortó unas cuantas cabezas y al final, todos los beneficios les fueron arrojados vigorosamente Un sacrificio de sangre ancestral compuesto por un tercio de la sangre de casi 10.000 ogros Se trata de un antiguo ritual que el antiguo imperio ogro sólo puede celebrar ocasionalmente para mejorar la sangre de los niños dotados Ahora lo utilizan de forma imprudente contra este grupo de individuos cuyas cualificaciones son una mierda Alrededor de la plataforma de malera, cerca de 10.000 ogros rodeaban la plataforma de malera Sus ojos estaban llenos de dolor, ira, celos y expectación después de haber sido gravemente heridos por la extracción de sangre Odian a esos oficiales de arriba, porque su linaje y mejora de fuerza se basa en la extracción de su sangre Es decir, el grupo de chicos de arriba comió su carne, bebió su sangre y dejó que su propio nivel de vida mejorara Esto hace que no se sientan enojados ni doloridos Nadie quiere ser un saco de sangre y un esclavo como la basura, y los oros son iguales En cuanto a por qué lo esperan con ilusión, es por supuesto porque también quieren mejorar su fuerza tan rápidamente como los oficiales anteriores Ese grupo de tipos que eran similares a mí, sólo porque cortaron unas cuantas cabezas, les arrojaron todo tipo de beneficios de manera loca Cada día se come una cantidad inagotable de carne Estos oficiales son demasiado perezosos para comer nueces, algo bueno que antes no tenían que comer Ahora comen carne todos los días, de esas que no dan para saciarse Si se trata de un oficial ogro masculino, todos los días habrá una mujer hermosa en sus ojos Y se sentarán en su habitación vigorosamente, y no traerán muestras pesadas todos los días Se puede decir que son frescos de la mañana a la noche Si se trata de una oficial ogro femenina, un apuesto ogro masculino también se meterá en su habitación Hace un año, todavía todos eran pobres y no tenían lo suficiente para comer Pero un año después, como el otro partido había cortado algunas cabezas, podían conseguir lo que quisieran La riqueza, la comida, el poder, la belleza, la gloria, todo cayó sobre ellos Y estas cosas que antes no podían pedir, ahora sólo necesitan cortar la cabeza de un enemigo para conseguirlas Están locos, quieren la guerra y quieren disfrutar de cosas como esos oficiales de arriba que no pueden disfrutar en absoluto Guau! 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 Guerra, 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 quiero ser oficial, quiero ser noble, quiero volverme más fuerte Guerra! Cuando el sol se hundió lentamente y quedó medio expuesto en el cielo, la niebla de sangre se disipó Más de un centenar de oficiales oros que han elevado sus niveles de vida al primer nivel, o incluso al segundo nivel Han llenado por completo sus ojos con la palabra guerra El centurión ogro no tiene ira en sus ojos en este momento Su esposa y sus hijos han contribuido a fortalecerlo, lo cual es algo bueno Además, sólo los sangraron, pero no los mataron Sintiendo que el interior de su cuerpo era más fuerte que antes, varias veces más fuerte El centurión ogro se rió feroz y locamente ¡Ja ja 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 ja! Esto es poder, esto es poder, y quiero más Los ojos del centurión ogro estaban llenos de locura hacia la guerra Él quiere hacerse más fuerte Como centurión, sólo podía permanecer en la periferia, y el área cerca del tanque con la niebla de sangre más espesa estaba firmemente ocupada por esos centuriones El número de ellos es menos de 10, y todos se han convertido en héroes oros de nivel 2 en este momento Al menos el 70% de la niebla de sangre fue absorbida por esos comandantes, y sus 100 centuriones ogro sólo absorbieron menos del 30% de la niebla de sangre El marcado contraste entre el centurión y el comandante de mil lo hizo sentir extremadamente loco Los 100 centuriones ogro sólo absorbieron menos del 30% de la niebla de sangre, mientras que el otro grupo sólo tenía 10 ogros, pero rodearon directamente el 70% de la niebla de sangre La brecha es tan grande que no hay límite Cualquier centurión que vea esta escena tendrá un deseo sin igual de convertirse en esos mil comandantes La palabra guerra se elevó hacia el cielo Casi 10.000 ogros, en la plataforma de madera, un grupo de compañeros guerreros oros y héroes oros de segundo nivel que han aumentado sus niveles de vida Completamente loco Aullaban locamente en el pantano, rugiendo juntos el deseo más sincero de sus corazones La guerra Guerra, guerra, quiero poder, quiero riqueza, quiero esclavos Guerra, no soy peor que él, él puede cortar la cabeza del enemigo, yo también El aullido feroz resonó en el cielo Casi 10.000 ogros se agitaban frenéticamente como locos A excepción de los esclavos ogros, los más locos y excitados El capitán ogro y los soldados ordinarios que no subieron a absorber la niebla de sangre también cayeron en la locura más extrema Aunque ahora no tienen que preocuparse por la comida o la bebida Todavía tienen una gran brecha en comparación con el chico de arriba que puede mejorar locamente su nivel de vida sin hacer nada También quieren obtener ese poder incomparable En el árbol alto de más de 30 metros, hay más de mil pandaren con pescado salado Cada cara de panda mira hacia los oros que están en un estado de locura y quieren pelear Todos se asustaron y abrazaron el tronco del gran árbol El grupo de chicos a continuación se ha vuelto loco por el enorme poder y los beneficios infinitos Ellos, el grupo de pandaren de pescado salado, vinieron al lugar equivocado El tiempo pasa, en el pantano Acompañado de sacrificios de sangre a los dioses oscuros uno tras otro La niebla roja de sangre envolvió casi toda la plantación de nueces Una loca atmósfera de guerra llenaba cada rincón de la plantación pantanosa En el trono hecho de mármol de cuerpo entero, Ace miró la locura extrema del mundo exterior Gritando la palabra guerra como un loco, y quiso comenzar la guerra Mi corazón tiembla involuntariamente Liberó al demonio llamado guerra, pero apenas pudo sostener las riendas alrededor del cuello de este auto llamado demonio de guerra Por el bien de la guerra, esos tipos afuera estaban casi locos Frente a los lunáticos de la guerra, a veces la disuasión que brinda el miedo tradicional se verá drásticamente reducida Después de todo, algunas cosas están más allá de la vida y la muerte A excepción de los pandaren, todos ellos ahora nos miran con ojos rojos, llenos de intenciones asesinas Será mejor que duerma para evitar ser el centro de atención Ace encogió el cuello, giró la cabeza y corrió hacia su guanida En sólo uno o dos días, el grupo de dependientes bajo su mando le ha sugerido la guerra más de diez veces Si lo amenazaron con la fuerza para iniciar una guerra Él no se angustiaría tanto y quería evitarlo duermiendo, y simplemente matar al tipo que quería amenazar con fuerza con sus patas Pero este grupo de chicos es mejor que el otro Cada vez que le hacen una propuesta, acuden a él con un montón de monedas de oro ¿Qué vergüenza es esto? Definitivamente no es demasiado para mis subordinados darle propiedades a su jefe Y me gustaría hacer una pequeña sugerencia por cierto, y mucho menos matarlos por ese asunto trivial Ace, quien recibió las monedas de oro, dijo Te perdono por el daño psicológico que me causaste Entonces la guerra es una guerra imposible, quítate de encima mío Después de ser expulsados, no se enojaron Después de un tiempo, después de contactar a sus antepasados legendarios que estaban arriba Les enviaron muchos tesoros Luego sigue viniendo a sugerir Una o dos veces no es demasiado, cuatro veces y seis veces no es mucho Diez veces y nueve veces no hay problema Pero enviaron más de una vez, y Ace, que tomó demasiadas monedas de oro, dijo que estaba un poco abrumado La gente respetuosamente dio regalos más de una docena de veces, cada vez más de una vez Y estas monedas de oro fueron obtenidas de esas oscuras leyendas No hay problema en rechazar una solicitud de más de una docena o veinte guerras Pero una vez que rechazas docenas o incluso cientos de veces, la naturaleza cambia un poco, porque es demasiado desvergonzada Cuando los funcionarios corruptos reciben dinero, harán las cosas bien y obedientemente Aunque es un dragón negro, como uno de los dragones malvados, no hay problema en tomar dinero y no hacer cosas Pero si después de haber aceptado dinero decenas de veces no hace nada, es demasiado y también tiene que ser muy desvergonzado No siempre puede simplemente tomar su dinero y no hacer nada Por supuesto, si se trata sólo de este grupo de nobles oscuros de tercer nivel, Ace puede simplemente recolectar dinero y no hacer nada Después de todo, a los ojos del malvado dragón, los tesoros de los familiares son sus tesoros ¿No es natural poner los tesoros de los familiares en sus bolsillos? Pero el dinero lo obtuvo de esas leyendas oscuras, no podía ser demasiado desvergonzado y el puño del oponente era más grande que él Así que sólo puede regresar a su guarida para dormir Temprano a la mañana siguiente Noventa y ocho nobles oscuros de tercer nivel llegaron al palacio de madera con muy buen ánimo y bolsas de tesoros en sus espaldas Juraron luchar hasta la muerte por su majestad y cortar en pedazos a todos los enemigos En cuanto a quién es el enemigo, no lo saben, de todos modos, si hay un enemigo, que lo maten Entre los noventa y ocho nobles oscuros, siete nobles oscuros parecían un poco más relajados que los otros noventa y un nobles oscuros En cuanto a por qué están tan tranquilos, por supuesto es porque todos son mayores Si quieres convertirte en un capitán de diez mil, debes matar a diez mil enemigos o dos existencias de tercer nivel en el campo de batalla Y los siete tuvieron la suerte de matar la existencia de los dos gigantes de hielo en la batalla original contra los gigantes de hielo El sacrificio de sangre se divide en sectores El primer sector pertenece a los oficiales, y sólo pueden sacrificar sangre entre los esclavos que controlan La segunda temporada les pertenece a ellos, los diez mil comandantes Pueden reunir a casi diez mil soldados y de cuarenta a cincuenta mil esclavos bajo su mando, y luego sacrificar sangre juntos La energía de este sacrificio de sangre les pertenecerá sólo a ellos En la tercera temporada, todas las razas oscuras de cada tipo se reunirán, y luego sacrificarán sangre por separado para la leyenda de su misma raza, es decir, el rey de la raza En la cuarta temporada, todos los subordinados de Hace se reunirán y sacrificarán sangre juntos para proporcionar energía de crecimiento a Hace, Eliza, Elena y los tres dragones Un anillo dentro de un anillo, los de alto nivel aplastan locamente a los de bajo nivel La razón por la que los siete diez mil comandantes no tienen prisa es porque después del sacrificio de sangre en la segunda temporada, absorberán a decenas de miles de sus propios miembros del clan, incluidos sus diez y mil comandantes, así como a los compatriotas de tercer nivel que aún no se han convertido en diez mil comandantes Un tercio de la energía de la sangre, después de que esta energía es absorbida por ellos, un tercio de la sangre aportada al sacrificio de sangre legendaria oscura en el tercer trimestre es completamente llovizna, y se puede reponer después de beber algunos bocados de energía Así que no tienen prisa, porque con este sistema lo único que ganan es dinero, y no el doble ni el doble, sino decenas o centenas de veces Están ansiosos por recibir un martillo Los únicos que no se convirtieron en comandantes fueron los nobles oscuros de tercer orden que eran los comandantes, por lo que estaban más ansiosos Para un sacrificio de un año y tres veces se requiere un tercio de la propia sangre Aunque existen suplementos de los chicos que se indican a continuación, esto, como mucho, no supone ninguna pérdida ni beneficio No hay pérdida ni ganancia, parece nada, pero hay siete existencias del mismo nivel que los diez mil maridos, que están devorando energía frenéticamente y actualizándose La fuerza es un factor clasificatorio Cuando te quedas quieto y otros avanzan, tú retrocedes Nadie quiere quedarse atrás, sin mencionar que todos son nobles oscuros de tercer nivel, por lo que no quieren quedarse atrás Están a sólo unos pasos de la leyenda Ahora, con el nacimiento del sacrificio de sangre, la puerta se ha abierto lentamente para ellos, casi a su alcance Para convertirse en el jefe de los diez mil, decenas de miles de sus subordinados sacrifican sangre una vez al año Incluso si es un cerdo, con tanta energía metida en él, puede convertirse en una leyenda en más de diez años Sin mencionar que todos son nobles oscuros que piensan que tienen mucho talento Y si no llegan a ser diez mil comandantes, una tercera parte de su sangre será bombeada de nuevo por siete diez mil comandantes El capitán sólo necesita ser sorteado dos veces al año, mientras que el comandante necesita ser sorteado tres veces Como existencia del mismo nivel, es una vergüenza que se le extraiga un tercio de la sangre de la misma raza para poder practicar Los antepasados legendarios son más fuertes que ellos y el dragón es su majestad Después de haber sido desangradas por ellos y de haber devuelto los beneficios, no sentirán la carga psicológica de los débiles y los fuertes Pero un compañero del mismo nivel extrae su propia sangre para cultivarse, lo que los hace extremadamente insoportables El poder de combate es casi el mismo, sólo porque cortas una cabeza de tercer nivel, seré tu bolsa de sangre de entrenamiento y todos se volverán locos No es su culpa En un día o dos, propusieron la guerra diez veces La fuerza, la cara y los intereses requieren de la guerra para poder recuperarlos La puerta del palacio se abrió lentamente y noventa y un nobles oscuros que llevaban monedas de oro y plata entraron expectantes Lo que vi fue un trono vacío Eliza y Elena se sentaron en los otros dos tronos a ambos lados del trono, mirando sin expresión a este grupo de nobles oscuros Los noventa y un nobles oscuros quedaron completamente estupefactos ¿Dónde está su majestad? ¿A dónde ha ido su majestad? Estaban completamente en pánico Tal vez su majestad se quedó dormida como antes ¿Su majestad está duermiendo? ¿Quién anunció la guerra? Los jefes de las guerras anunciadas por los dos príncipes no se cuentan y las decapitaciones son en vano Noventa y ocho nobles oscuros estaban de pie a ambos lados como berenjenas golpeadas por la escarcha y la frustración estaba casi escrita directamente en sus caras Elena y Eliza se sentaron a ambos lados del trono de Ace, contando las monedas de oro y plata que acababan de recolectar Sonriendo de oreja a oreja Eliza, tienes que cuidarlos No debes dejar que oculten nuestras propiedades Los dos dividiremos estas monedas de oro después de que Ace se despierte No hemos dividido las monedas de oro que donaron diez veces Eleanor lamió con avidez la moneda de oro que tenía en la mano y sus ojos estaban llenos de renuencia Debido a que contribuyeron con monedas de oro y plata con demasiada diligencia Ace no tuvo tiempo de distribuir las monedas de oro que donaron en estos dos días Después de que Ace se quedó dormido, los dos estaban demasiado avergonzados para pedirlo Ellos entienden los problemas de Ace, por lo que no deben derribarlo en este momento Las monedas de oro solo podrán distribuirse después de unos meses Aunque ella realmente quería robar las monedas de oro que tenía en sus manos Las monedas de oro que tenía Ace eran las más grandes Era imposible para ella no compartir cientos de monedas de oro de Ace Solo porque había robado una moneda de oro Cientos de monedas de oro o una moneda de oro Ella todavía puede decir cuál es más importante Así que ahora no tiene ni idea de malversación de monedas de oro Después de todo, el propósito de no malversar es obtener más monedas de oro Din, 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 din Elisa estaba fascinada al escuchar el sonido de las monedas de oro chocando entre sí Los ojos sabios miraron a los nobles oscuros llenos de decepción Como la escarcha que golpea las berenjenas de vez en cuando Este tipo Ace, no solo tiene el derecho a distribuir la propiedad Sino que también monopoliza el derecho a emitir guerras Recordando lo que Ace dijo a los nobles oscuros hace unos días Una guerra sin su aprobación es una guerra inválida y él no reconoce los logros militares Ella se rascaba los dientes de ira No subestimes esa frase Desde que se pronunció esa frase, esos nobles oscuros vieron a Ace como si los hubieran golpeado con sangre de pollo Frente a ella y a Elena, el respeto es respeto Pero comparado con la efectividad y el entusiasmo en el combate de Ace Definitivamente hay una diferencia de decenas de puntos porcentuales La pasión por matar gente ha desaparecido y la brecha es evidente a simple vista Aunque Elisa entiende el comportamiento de Ace de tener todo el poder en sus manos Después de todo, con el carácter enloquecido por la guerra de Elena Una vez que el poder de la guerra esté en sus manos, no tomará dos días Este grupo de criaturas oscuras y aullantes puede matar al mundo humano a la velocidad de un loco Y arruinarlo de un solo golpe Comprender es comprender, pero esto no le impide expresar un fuerte descontento hacia Ace La sacerdotisa Pandaren Caroline Kennedy, con un cuerpo de hasta 3 metros de altura, está sentada en su choza Al mirar las noticias enviadas por varios sacerdotes Pandaren bajo su mando, su cabeza se mareó varias veces Desde que hace medio mes se implementaron por completo las reglas de militarización absoluta, se ha vuelto irritable La buena noticia de que cortar personas puede convertirse en un maestro, se extendió como el viento por todo el oscuro pantano Y millones de razas oscuras se agitaron, queriendo unirse al mando de Ace Sin embargo, Ace ha dejado de reunir a sus seguidores, por lo que si quiere unirse a las criaturas oscuras bajo el mando de Ace Solo puede esperar el cuerno de guerra de Ace con ojos expectantes A la espera del inicio de la próxima guerra, como reclutador con su propia comida seca, se une a la guerra para ganar méritos militares Uniéndose así a los hombres de Ace Aunque Ace no acepta que se unan criaturas oscuras, los Pandaren son una excepción Entre los miembros de la familia, los únicos miembros de la familia que pueden transformar árboles grandes y ordinarios en árboles de nueces Por supuesto, cuanto más, mejor Al fin y al cabo, el número de plantaciones de frutos secos puede seguir aumentando En cuanto a por qué la sacerdotisa Pandaren Caroline Kennedy es tan molesta Esto se debe a que junto con el flujo constante de Pandaren que se rindieron al mando de Ace Siete eruditos Pandaren también se apresuraron con su propia gente Ella es una sacerdotisa Pandaren de primer nivel, y siete eruditos Pandaren saltaron directamente Lo que la hizo sentir, a ella, que no era lo suficientemente fuerte, una sensación de crisis Hoy, dos eruditos Pandaren más trajeron uno o dos mil Pandaren a la plantación de árboles de nueces, pidiendo apoyo Incluyendo a los siete eruditos Pandaren anteriores, el número de eruditos Pandaren de segundo nivel ya ha llegado a nueve ¿Cómo puede esto no hacerle sentir que la cabeza del panda ha crecido varias veces? Parece que tenemos que hablar con ellos, no podemos seguir así La plantación de nogales es el resultado de mi esfuerzo Lo planté rama por rama con mi tribu No debe ser arrebatado por otros Caroline Kennedy apretó los dientes en secreto Levántate y dirígete hacia la dirección donde están los eruditos Pandaren de segundo rango En un pequeño bosque de bambú, no lejos del palacio de Malera, nueve eruditos Pandaren estaban acostados en sillas de bambú Mientras charlan, miran el bambú y los brotes de bambú y de vez en cuando rechinan los dientes con algunas nueces Los pequeños días son muy tranquilos Hacía mucho tiempo que no me sentía tan a gusto Si hubiera sabido que la situación aquí era tan buena, habría traído a mis compañeros de clan para que la disfrutaran dos años antes ¿Dónde puedo sufrir tanto? Salto de carta Explosión de carta Explosión de carta Agarrando un puñado de brotes de bambú, Alina, una erudita Pandaren que estaba comiendo deliciosamente Se dio la vuelta cómodamente en la silla de bambú y dijo con alegría y arrepentimiento Ahora se ha liberado de toda la pesada responsabilidad de cuidar a los miembros del clan Y ahora un oso está satisfecho y toda la familia no tiene hambre Ya no es necesario esforzarse tanto para vomitar sangre para el grupo de tipos que son demasiado perezosos para señalar con el dedo como antes Los pandaren han heredado completamente la personalidad perezosa de los pandas comunes que comen, beben y duermen En términos generales, si puedes tumbarte, nunca te sentarás, y si puedes sentarte, nunca te levantarás Un grupo de pescados salados Los dragones malvados rara vez reclutan pandaren, porque no solo son demasiado lindos Sino que aparecer en el campo de batalla puede aumentar la moral del enemigo contrario y hacerlo perder la cara en gran medida Los pandaren también son demasiado perezosos, en términos generales, nunca avanzarán sin un látigo que los azote detrás No solo son perezosos, miden 3 metros y comen muchos ladrones Uno vale por 4 o 5 goblins o kobolds Ante este grupo de estorbos, los dragones rara vez lo piensan dos veces antes de reclutarlos En cuanto a por qué los pandaren bajo el mando de la sacerdotisa pandaren Caroline Kennedy Se han convertido en adictos al trabajo, expandiendo desesperadamente el área de la plantación de árboles de nueces Son completamente diferentes del carácter perezoso de los pandaren comunes Por supuesto, esto se debe a que es lo suficientemente cruel como para controlar por completo las raciones de todos los pandaren Bajo la enseñanza de Ace, las raciones por pieza, este tipo de regla desmesurada, fue utilizada directamente por ella Obtienes tanta comida como quieras La regla del horror hizo que innumerables pandaren se lamentaran por todas partes Pero tuvieron que ir a sus trabajos con sueño en sus estómagos y contribuyeron al aumento de la producción de alimentos de Ace Nueve eruditos pandaren de segundo nivel, enfrentándose a una sacerdotisa pandaren tan despiadada como Caroline Kennedy Que cuenta con el apoyo de su majestad, se alegraron de ver lo que sucedió y se convirtieron en comerciantes El trabajo forzado de la tribu no es gran cosa, siempre y cuando no se les obligue a trabajar y se les dé suficiente comida Estaban muy contentos de ver la dolorosa aparición del grupo de personas que habían hecho lo mejor que pudieron para ser pescado salado y habían trabajado duro Como dice el dicho, el dolor ajeno es su felicidad Caroline Kennedy caminó hacia el bosque de bambú con sus piernas de oso y observó a los nueve eruditos pandaren de segundo nivel Que estaban comiendo brotes de bambú y charlando con peces inusualmente salados ¿Por qué tengo un grupo de personas así? ¿Cómo puedo lograr una causa tan grande? Que los pandaren se conviertan en el grupo dominante del mundo Originalmente, Caroline Kennedy todavía estaba un poco preocupada de que esos tipos con un nivel más alto que ella en el lado opuesto arrebataran el liderazgo de su clan pandaren Pero al verlos como pescado salado, perdí todos los pensamientos Ahora tiene que preocuparse de cómo manejar a más y más pandaren bajo su mando sin su ayuda Se necesitan osos para distribuir el grano, y se necesitan osos para proteger los graneros Con la aterradora habilidad de los pandaren de quedarse dormidos mientras están de pie, dejar que los pandaren comunes vigilen el granero sería lo mismo que no vigilarlo Cualquier miembro de la tribu puede entrar y comer una comida completa ¿Qué coman ellos? ¿Quién trabajará para ella? No hay ningún oso que trabaje para ella, pero los tres dragones se comerán osos Por lo tanto, un lugar tan importante como el granero, un sacerdote pandaren o un erudito pandaren debe velar por él Chicos, ¿cuánto tiempo vais a estar holgazaneando? Cuando su majestad dormía, dijo que después de un año, la superficie de la plantación de nogales debe duplicarse El tiempo de la tarea es muy ajustado, todavía estás aquí acostado con pescado salado ¿De verdad crees que su majestad no se atreverá a comerte? Frente a ese grupo de individuos extremadamente salados, Caroline Kennedy dijo algo loca Cinco de ellos estaban durmiendo por la tarde, y el erudito pandaren de segundo nivel se despertó Los otros cuatro estaban charlando, y el que estaba comiendo brotes de bambú también echó un vistazo Los grandes ojos del panda estaban llenos de desconcierto ¿Estás bromeando? ¿Tienes tantos sacerdotes pandaren bajo tu mando, qué pasa con nueve de nosotros? Después de finalmente tener la oportunidad de ser perezoso, ni siquiera necesito pensar en arrestarme como trabajador modelo Los cinco pandaren que acababan de despertarse oyeron que iban a salir a trabajar e inmediatamente volvieron a cerrar los ojos y se quedaron dormidos Los otros cuatro estaban comiéndose brotes de bambú y se quedaron dormidos de pie frente al rostro de Caroline Kennedy que estaba a punto de derrumbarse Los ronquidos resonaron en todo el bosque de Bandú, reflejando la frenética cara de panda de Caroline Kennedy Chicos, levantaros Caroline Kennedy tiró con fuerza de la erudita panda renolina, usando sus manos de panda con todas sus fuerzas Pero la frase de que nunca puedes despertar a un oso dormido no es ninguna broma Este grupo de chicos finge estar dormido Amabilidad Varios de ellos realmente deberían haberse quedado dormidos Ponte en un sueño para que no puedas despertar Caroline Kennedy estaba trabajando a cambio de nada Agotó todos los medios, después de ver que no podía despertar a este grupo de eruditos pandaren que eran superiores a él Caroline Kennedy abandonó el bosque de bambú enojada Después de un tiempo, condujeron agresivamente a más de 30 sacerdotes pandaren al bosque de bambú Después de un rato, el sonido del luto resonó en el cielo Nueve eruditos pandaren fueron sacados del bosque de bambú y puestos a trabajar para 007 Atrás quedaron los días del pescado salado, sólo queda la nostalgia de los tiempos del pescado gratis durante los descansos ocasionales La puerta del granero La erudita pandaren alina estaba sentada en una silla de bambú con una cara oscura Y frente a ella había una larga fila de personas recibiendo comida Caroline, espérame, definitivamente me vendaré La erudita pandaren alina miró a la interminable tribu que la esperaba para distribuir comida y apretó los dientes Con el flujo constante de pandaren del mundo exterior, el número de pandaren ha crecido bastante rápido En este momento, ha superado los 40.000 y sigue aumentando a un ritmo de decenas a cientos por día Se ha completado el rápido aumento del número de pandaren y el crecimiento de una gran cantidad de ramas de árboles de nueces transformadas La velocidad de expansión de las plantaciones de frutos secos muestra una tendencia vertiginosa Se expande rápidamente a un ritmo de 30 kilómetros cuadrados por mes Cada momento, un gran número de áreas de selva tropical se convierten en zonas productoras de alimentos que pueden cultivar alimentos La producción de alimentos ha alcanzado nuevos máximos en repetidas ocasiones Y las razas oscuras que no tienen escasez de alimentos no tienen nada que hacer cuando no hay una guerra que librar Solo puede centrarse en la reproducción Como lo suficiente, no tengo nada que hacer, así que solo puedo, desesperadamente, tener bebés Sin que hace lo sepa, casi el 90% de las mujeres de la raza oscura están embarazadas y han entrado en la etapa de dar a luz Incluso las trabajadoras modelos como los pandaren que trabajan todos los días en su mayoría están embarazadas Y el número muestra una tendencia al alza Los hechos han demostrado que cuando la comida es abundante, la velocidad de reproducción de las razas oscuras es muy rápida Hoy en día, las hembras embarazadas nacerán de dos a tres crías en tres meses y, después de nueve meses Las crías entrarán en la etapa juvenil y, al cabo de unos meses, podrán utilizar cuchillos y pistolas para matar personas Sin embargo, a medida que aumenta el número de criaturas oscuras, su deseo de guerra se expande locamente a una velocidad extremadamente rápida Los niños nacidos de criaturas oscuras con hazañas militares siguen siendo esclavos bajo las reglas del militarismo absoluto En el plan de ACE, sólo hay dos esclavos y soldados bajo su mando No existe, los padres son luchadores y los hijos siguen siendo luchadores Las criaturas oscuras sin habilidades de combate, incluidos aquellos cachorros de existencia de tercer orden, siguen siendo esclavos Once meses después El denso bosque que se ha transformado en árboles de nueces cubre una superficie de 500 kilómetros cuadrados Desde la distancia, no se puede ver el final de este bosque de nueces El número de criaturas oscuras se acerca a los dos millones escondidos entre las plantaciones de árboles de nueces La ocasional y poderosa aura le dirá a los forasteros que este no es un lugar amable En la guarida, ACE, que ya medía más de 7 metros de largo, yacía en la gran cama de piel de animal como una bestia gigante Innumerables monedas de oro y plata se esconden entre el esponjoso pelo del animal Y de vez en cuando se puede oír el sonido producido por la fricción entre las escamas y el metal De repente, ACE abrió los ojos de su sueño Es hora del sacrificio de sangre, estoy realmente ansioso por ello Las enormes garras del dragón pisaron las monedas de plata y oro ACE sacudió su cabeza de dragón y un par de alas de dragón se extendieron, cerca de 12 metros Abre tus alas ligeramente El viento aullaba y del nido salían volando innumerables aires que parecían opacos por el paso del tiempo Los ojos escarlata de ACE brillan intensamente en la oscuridad Afuera Casi dos millones de innumerables criaturas oscuras se reunieron Se unieron en un río, se condensaron en un mar y, a simple vista, estaban llenos de cabezas de animales Su majestad, ha llegado el momento de su sacrificio de sangre Usted se volverá más fuerte y nos guiará a la eternidad Los nobles oscuros, cuyo número ascendía a 105, se arrodillaron sobre una rodilla en la plataforma de madera del palacio Al frente, el noble Troyerman Pree estalló con un infinito deseo de guerra en sus ojos y dijo con gran entusiasmo Retirando sus alas ligeramente abiertas, ACE pisó el suelo del palacio de madera, guiando a Elena y Elisa al trono sobre la platier Me di la vuelta y me puse en cuclillas, mirando el pantano que había debajo Densas criaturas oscuras se reunieron en un mar, llenando el pantano hasta donde alcanzaba la vista Decenas de miles de soldados y oficiales vestidos con armadura y que exudaban en la aura de primera y segunda fila se alinearon en formaciones ordenadas para proteger el palacio El sol acaba de salir desde la distancia, revelando una luz solar cálida y cálida De cara al sol, ACE se sentía lleno de energía Después de todo, ahora es un rey que puede producir un ejército de un millón de niveles El sacrificio de sangre comienza Esther se lamió los labios, con los ojos llenos de codicia de poder El sacrificio de sangre es algo bueno, puede reunir energía a la velocidad más rápida, abastecer su cuerpo y crecer a la velocidad más rápida Su ritmo de crecimiento es todavía demasiado lento Si quiere crecer comiendo pescado, la llevará varias décadas Con la ayuda del sacrificio de sangre, creyó que dentro de 10 años, la etapa de dragón adulto definitivamente no estaría lejos de él Cuando se convierte en adulto, con la ayuda de innumerables criaturas oscuras ávidas de guerra en las reglas absolutamente militarizadas, ¿quién podrá detenerlo? Entre los 70.000 guerreros bajo su mando ahora, entre los centuriones y superiores, no hay una sola criatura oscura ordinaria, y todos ellos son guerreros por encima del primer rango Los soldados ordinarios, en su mayoría, se han convertido en soldados de primera clase en lo que a buena alimentación se refiere durante este año Una legión de cada 10.000 personas es comparable a las 10.000 legiones de los países de nivel imperio en el mundo humano Debes saber que este tipo de carta de triunfo de 10.000 ejércitos, cada uno tiene la fuerza para luchar con leyendas, y puede llamarse el ejército de un país Un país de nivel imperial sólo puede tener una o dos sucursales Actualmente hay siete asas élites, y su poder de combate puede superar a cuatro o cinco países humanos comunes y corrientes Sin embargo, esto es sólo el resultado de dos o tres años desde su nacimiento Cuando se convierta en adulto diez años después, su fuerza definitivamente se expandirá a un ritmo geométrico Una orden y un millón de voces la seguirán Siguiendo la orden de Hace Más de dos mil sacerdotes y eruditos, con los grandes tanques que llevaban los pandaren Comenzaron a recolectar la sangre de las criaturas oscuras Al mirar a las innumerables criaturas oscuras que estaban donando su propia sangre El escarlata en los ojos de Hace se volvió aún más brillante Elena miró con cierto disgusto la innumerable sangre que había en el gran tanque de abajo Se giró para mirar a Hace y dijo Hace, ¿estás seguro de que quieres absorber la energía del sacrificio de sangre? Es muy probable que ese tipo codicioso, dios dragón, se lleve todos los beneficios y sólo nos deje algunos residuos Es mejor comer carne que absorber esa cosa Los sacrificios de sangre generalmente son bendecidos por los dioses de varias razas para los miembros de su propio clan Para que su fuerza se fortalezca, sus linajes se vuelvan más puros y su potencial sea mayor Es decir, sólo son útiles los de la misma raza Ella realmente no entendía lo que Hace quería hacer No era un sacrificio de sangre compuesto por sangre de la misma raza Esos dioses no serían educados Con una mano grande, el 90% de la energía de la sangre puede ser absorbida por ellos Dejando sol o algunos residuos para el sacrificador Absorber esos residuos reducirá la concentración de sangre, lo que es bastante antieconómico El comportamiento de Elisa también giró la cabeza para mirar a Hace No quería absorber los restos de sangre Para absorber esa cosa, bien podría comer algunas comidas más Mirando las largas filas de dragones a lo lejos, Hace dijo sabiamente Nuestro sacrificio de sangre es diferente al de ellos Son sacrificios de sangre a los dioses de su propio clan Y estamos usando esta sangre para fortalecer nuestro espacio estomacal Para que nuestro espacio estomacal pueda convertirse en un semiplano Con la ayuda del poder del semiplano, podemos fortalecer nuestra capacidad de digestión a la mayor velocidad Para que podamos crecer más rápido Debo decir que heredar la memoria es realmente un gran tesoro Lo tiene todo, incluso el legendario método de creación, hay varios tipos En cuanto a los métodos para crear un mundo incompleto como un semiplano, hay tantos como estrellas En la historia, muchos dragones semidioses arrojarían el espacio de almacenamiento de su estómago en semiplanos Sentando las bases para su posterior camino hacia la divinidad y la creación del reino de Dios Entonces, para lograr un crecimiento más rápido, Ace puso su idea en el espacio de almacenamiento de su estómago Para forjar un semiplano, lo más importante es que requiere una enorme cantidad de energía En cuanto a los demás, es bastante sencillo para Ace, que tiene la memoria de la herencia del dragón Al aprender esos conocimientos avanzados, es difícil para él aprenderlos completamente en un corto periodo de tiempo Pero ¿quién no puede copiar y pegar este método? Cuando aceptó la herencia, los fragmentos de alma recolectaron la formación Los fragmentos de alma transformaron la formación Los fragmentos de alma se inyectaron en la formación Y las células y almas se conectaron para controlar la formación De estas cuatro formaciones, ¿cuál es su propio golpe a golpe? ¿No es todo pegado directamente de la herencia y apareciendo en su alma, para luego ayudarle a hacerlo bien? Solo se puede decir que sus predecesores dragones son realmente cariñosos Parece que tienen miedo de que sus descendientes dragones no entiendan o sean demasiado perezosos para aprender Por lo que prepararán todo para ellos Mientras trabajen duro, no habrá nada que no puedan aprender E incluso si no pueden aprenderlo, pueden usarlo Es como los estudiantes de primaria que no saben fabricar teléfonos móviles Pero todos saben jugar con ellos Los dos pequeños dragones negros, Elisa y Elena, se miraron Y ambos miraron a Ace con ojos extraños ¿Mereces mejorar tu fuerza tan desesperadamente? La humanidad aún está muy lejos de nosotros Ambos ya han elegido un legado bajo la fuerte presión de Ace Ha sido muy duro Con la adición de un semiplano estomacal ¿Podrán seguir siendo pescados salados en el futuro? Frente a las extrañas miradas de los dos pequeños dragones negros Ace inconscientemente miró hacia otro lado También quiere salar pescado, pero la espada humana está siempre en su cuello Moliendo y moliendo, lo que lo hace sentir muy inseguro Además, después de hablar con esas leyendas la última vez Supo que los ocho nobles fueron arrojados por el país humano Para confundirlos, las razas oscuras Los seres humanos están expandiendo rápidamente los canales de los ocho grandes ríos Detrás de los ocho grandes nobles de expansión Quiero convertir el pantano oscuro en una tierra donde puedan hacer la guerra a través del drenaje Han pasado varios años, la magia, sumada a la velocidad de la excavación humana Ha permitido completar al menos la mitad del proyecto Muchas leyendas de la raza oscura están ganando tiempo Para que estos tres dragones gigantes tengan tiempo de crecer Realmente el tiempo se acaba De lo contrario, le gustaría pasar un rato Después de todo, todos los días son 0 y 7 Ni siquiera un dragón gigante puede soportarlo Pero frente a las dos opciones de 0-0-7 y su propia vida Solo puede elegir su propia vida Así que solo puede conducirlos interiormente hasta el extremo Después de todo, no se le puede permitir involucrarse con su propio dragón No importa que, tiene que agregar dos dragones pequeños para involucrarlo De lo contrario, no tiene motivación para trabajar duro En sus palabras, pase lo que pase, no se puede dejar que sufra solo Todos tienen que unirse y nadie puede huir Los dos pequeños dragones negros se miraron Sintiéndose insatisfechos con el jefe Los dragones negros comunes y corrientes a su edad Aquellos que no comen ni duermen Están en la edad más feliz No es como ellos Uno soporta el dolor de quemar el alma Que trae el cuerpo del dragón todos los días Y el otro no es mucho mejor Incluso mientras duerme Tiene que estudiar magia desesperadamente Dentro de una semana tengo que despertar de nuevo Para lidiar con los asuntos problemáticos de los dependientes 007 no es tan despiadado como ellos Después de todo, 007 todavía puede tocar peces Pero ellos ni siquiera pueden tocarlos Lo que los hizo volverse así fue el dragón pervertido frente a ellos Oprimiendo desesperadamente a su hermana El sol sale lentamente Los grandes tanques recolectados se amontonaron formando una colina Y el espeso olor a sangre llenó decenas de millas a la redonda Ace miró a Elena y Eliza con ojos amorosos Como si las estuviera animando Los dos pequeños dragones negros estaban inexpresivos en la superficie Pero ya habían regañado a Ace en sus corazones cientos de veces Bastardo, para salvar tu propia vida Usaste a tu propia hermana como animal Ya somos 007 y aún tienes que ponernos una carga encima Con un hermano como tú, ninguna hermana puede llorar amargamente con tus ojos amorosos Ace no tiene ningún sentimiento de culpa en su corazón Y sus ojos amorosos son absolutamente sinceros Incluso si esto hará que sus dos hermanas menores Cambien de 007 a 007 más uno La culpa es absolutamente imposible Para él, yo ya he tomado la iniciativa Ustedes dos dragones que son más débiles que yo Todavía quieren quedarse atrás ¿Cómo es eso posible? El sol se ha puesto recientemente Un tercio de la sangre de las casi dos millones de criaturas oscuras Fue transportada hasta la plaza frente al palacio de madera por Pandaren Uno tras otro, cargando grandes tanques de eso El gran tanque lleno de sangre y lleno de olor a sangre estaba dividido en tres partes en el cuadrado Una de las cuales ocupaba la mitad de todos los grandes tanques y estaba colocada en el centro de la granja Y las otras dos ocupaban una cuarta parte y estaban colocadas a ambos lados del cuadrado Las pupilas escarlatas de hace se volvieron aún más aterradoras bajo el reflejo de la sangre Se lamió los labios y pensó para sí mismo Un tercio de la sangre de dos millones de criaturas oscuras, la mitad de las cuales es mía Según los registros de herencia, una cantidad tan grande de energía sanguínea Debería ser capaz de expandir un semiplano de 6 a 7 kilómetros cuadrados que puede realizar un ciclo ecológico débil El aumento en la capacidad digestiva de mi estómago es absolutamente insignificante Y en el futuro, no tendrás que despertarte para comer cada medio mes Simplemente tira la carne en el medio avión y podrás dormir todo el tiempo durante un año Lo cual es mucho más conveniente que antes Reprimiendo la alegría en su corazón, hace llegó al centro de la plaza sin cambiar su expresión Ante el gran tanque lleno de sangre que estaba construido en una montaña Los dos pequeños dragones negros comenzaron a pelear cuando vieron a hace Por lo que sólo pudieron arrastrar sus pies hasta el frente de su propia sangre Para prepararse para su futuro 007 más 1 En el pantano, más de 100 nobles oscuros miraron a los tres dragones gigantes Que estaban a punto de volverse más fuertes Ojos llenos de anticipación La mayoría de las preocupaciones de hace son claras para ellos No es porque tienen miedo de las legendarias tácticas de decapitación de seres humanos Frente a tu propia vida, debes esconderte cuando eres débil Y sólo puedes temblar cuando eres fuerte De lo contrario, si saltas vigorosamente cuando estás débil Serás abofeteado hasta la muerte por el fuerte Así que la mayoría de ellos entienden que la intención de hace no es iniciar una guerra Ahora, con el nacimiento del sacrificio de sangre No sólo su fuerza ha mejorado rápidamente Sino que el propio hace ha podido crecer más rápido en el sacrificio de sangre Antes del sacrificio de sangre Hace ya podía matar a la leyenda de medio paso de manera inextricable Y después del sacrificio de sangre obtuvo una energía aún mayor Su majestad inevitablemente marcará el comienzo de un periodo de crecimiento loco en fuerza No pasará mucho tiempo, tal vez sólo necesiten esperar otros dos o tres años Después de que su majestad pueda luchar contra la leyenda cara a cara Sonará el cuerno de la guerra Y podrán conducir a sus hombres como una marea para luchar al norte y al sur Bajo el liderazgo de su majestad E intercambiar sus hazañas militares por todo Y miraron en silencio a los 70.000 soldados La mayoría de los cuales se habían convertido en soldados de nivel 1 Una legión de 10.000 o más trascendentes ya puede luchar cara a cara contra una leyenda sin perder una sola batalla Estos son sólo sus resultados de un año Después de dos o tres años, habrá otros dos o tres sacrificios de sangre Y su fuerza definitivamente se disparará En ese momento, incluso si su majestad todavía no puede vencer a la leyenda Su fuerza se ha disparado docenas de veces Y aún pueden darle a la leyenda que quiere asesinar a su majestad Desgarrado en pedazos Los siete capitanes de los nobles oscuros son los que tienen más sonrisas en sus caras Como jefe de los 10.000, pueden permitir que sus propios 10.000 soldados del mismo clan Y entre 40.000 y 50.000 esclavos del mismo clan Sacrifiquen sangre por ellos cada año Como criatura oscura veterana, también era un aristócrata oscuro que entró al pantano oscuro después de estar rodeado de humanos Cada uno de ellos es casi el pináculo de los nobles oscuros de tercer nivel Con la ayuda del sacrificio de sangre, tres o cuatro sacrificios de sangre son suficientes para que alcancen la cima de la leyenda Después de tres o cuatro años, si su majestad aún no ha adquirido el legendario poder de combate Ya que sus puños son más grandes que los de los dragones Es completamente posible apoyar a la loca por la guerra Helena como líder de la alianza del dragón en forma de apoyo, y la guerra aún estallará en ese momento No es que traicionaran, sino que se rindieron a esta alianza de dragones Solo porque Ace es el más fuerte, él es el gobernante de esta alianza Si la fuerza de Ace no es suficiente para abrumar a todos sus subordinados, la transformación del trono es muy fácil Desde que nació Ace, solo la tribu de los koboldes del pantano y los pandaren le han jurado lealtad únicamente a él En cuanto a los demás, en realidad fue su alianza de dragones la que se rindió Elisa y Helena no son tontas, no pueden dejar que Ace controle todo el poder, dejar que todas las razas oscuras juren solo por Ace Después de todo, si realmente hicieran eso, no serían los dragones sabios, sino dos completos idiotas Entre el cielo y la tierra, hay silencio El espacio del estómago de Ace está centrado en los dos círculos mágicos De círculo de interacción de energía de carne y carne y círculo de almacenamiento de energía Círculo de estabilización espacial, expansión y desarrollo espacial Círculo de fabricación de elementos naturales Círculo de estabilización de elementos naturales Son cuatro círculos de ley y son ramas, combinadas en una enorme esfera de círculo de ley Conjunta geométrica tridimensional La esfera del círculo mágico conjunto, como el Sol, está suspendida en el espacio del estómago de Ace Que ha crecido hasta 100 metros cúbicos Varias matrices de runas chocan entre sí como agua corriente en la esfera Formando una de las matrices mágicas más hermosas del mundo Afuera, Ace agitó su mano y la sangre en docenas de tanques frente a él desapareció Inmediatamente apareció una cantidad incontable de sangre en el espacio del estómago Unido a la esfera del círculo mágico, frente a la sangre que contenía innumerables energías Comenzó a funcionar como una máquina Innumerables cantidades de sangre se convierten en columnas de sangre y se precipitan hacia la esfera del círculo mágico conjunto El círculo de interacción de sangre y carne convierte innumerables cantidades de sangre en energía una tras otra Y luego la almacena en el círculo de almacenamiento de energía Los cuatro círculos mágicos de círculo de estabilización espacial, expansión y desarrollo espacial, círculo de fabricación de elementos naturales y círculo de estabilización de elementos naturales obtuvieron el suministro de energía del círculo de almacenamiento de energía y comenzaron a operar instantáneamente La fluctuación invisible se centró en la esfera del círculo mágico unido y se extendió hacia el espacio del estómago La fluctuación tocó ligeramente la barrera espacial del espacio del estómago y, en ese momento, la barrera espacial invisible pareció haber recibido algún apoyo y comenzó a expandirse rápidamente hacia afuera La tierra, el aire, el flujo de agua, la gravedad, todo tipo de elementos necesarios para el mundo ordinario también son producidos por el círculo de fabricación de elementos naturales y aparecen en el espacio del estómago A medida que pasaba el tiempo, la esfera del círculo mágico unido se elevaba lentamente hacia el cielo Acompañado por su despegue, el cielo es más alto, el suelo es más ancho y la tierra y el cielo se forman en el espacio del estómago a una velocidad asombrosa Afuera, Aze hizo bailar sus garras de dragón contra ruedas calientes, y cientos de grandes tanques llenos de sangre fueron vaciados uno tras otro Su espacio estomacal se está acercando al mundo del semiplano a una velocidad extremadamente rápida La noche cae y la luna sale El viento invisible sopló a través de la plantación de nueces, tratando de construir los tres dragones gigantes de su propio semiplano, y luego vertió toda la sangre en el espacio de su estómago Abandonó la plaza y regresó a su guarida Las criaturas oscuras regresan a sus hogares, buscando a sus madres, tratando de mejorar su fuerza y esperando la llegada de la guerra En la guarida El alma de Aze se convirtió en el dios del espacio estomacal y apareció en este semiplano que lentamente se estaba concibiendo Mirando la tierra debajo que se está expandiendo hacia afuera a una velocidad extremadamente rápida, y la esfera del círculo mágico unido que se eleva lentamente en el aire, transformándose en el núcleo del semiplano Toda la cara del dragón está llena de novedad Déjame ver si puedo tener la autoridad y el poder de dios en este mundo Con un pensamiento en su mente, el núcleo de medio plano totalmente controlado de Aze, United Magic Circle Espere, se fusionó instantáneamente con su alma Después de que el núcleo del semiplano se fusionó con Aze, el diámetro se convirtió en un gran sol en el aire, trayendo luz a este mundo oscuro El corazón de Aze se conmovió Una alta montaña con un peso de miles de toneladas se levantó del suelo, y luego se convirtió en un meteorito, que cayó desde el aire ferozmente y cayó al suelo Las rocas volaron y la onda expansiva barrió todo el semiplano con un vigor visible a simple vista, raspando directamente una capa de la piel de la tierra El polvo envolvió instantáneamente todo el semiplano El ascenso de la obra de Aze, de repente convirtió el agua del avión en un dragón de agua que llega al cielo y causa estragos en la tierra Después de un rato, agitaron sus manos para crear innumerables montañas flotantes, lo que les permitió jugar unos contra otros en el aire Unas horas más tarde, el semiplano, que apenas podía verse, quedó completamente destruido Aze estaba aburrido y estaba sentado en una montaña abandonada con su cabeza de dragón apoyada, mirando el semiplano que había quedado reducido a ruinas No hay ningún sentimiento de angustia en mi corazón El mundo ordinario todavía tiene que respetar las reglas de que la energía no se crea ni desaparece de la nada El daño que causó en realidad no consumió ni un ápice de energía del semiplano Fue equivalente a convertir su mano izquierda en su mano derecha Parecía que la energía se había gastado, pero en realidad la energía regresó a su mano después de un círculo Lo que realmente consumirá la energía de su semiplano es que mueva directamente la materia o energía hacia aquí La materia o la energía no desaparecen, por mucho que se haga todo el semiplano, es inofensivo Después de todo, el barco es pequeño y fácil de girar, y el semiplano es fácil de amasar cuando recién nace ¿Cómo debo construir mi mundo? Se construye el semiplano y lo siguiente es lo más molesto Los semiplanos están bien estructurados, pero es realmente difícil gestionarlos bien y proporcionarse un flujo constante de recursos Ahora está en este semiplano, aunque ha obtenido la energía de dos millones de criaturas oscuras y una sexta parte de la sangre La energía es abundante en comparación con otros semiplanos comunes, pero desarrollar un semiplano consumirá recursos infinitos Esa poca energía es, en el mejor de los casos, un proyecto de cien millones, sólo un millón recién comenzado Ni una gota en el océano, pero definitivamente no mucho Hace es demasiado perezoso para pensar en su propio camino De todos modos, hay recuerdos heredados allí, y sus antepasados dragones tienen mucho miedo de que sus descendientes se conviertan en dragones perezosos y desperdiciados Todo tipo de herencias han sido envueltas hermosamente para ellos, listas para ellos ¿Por qué debería pensar por sí mismo y simplemente adoptar la sabiduría de ellos? A ver, ¿qué necesito para desarrollar bien un semiplano? Un círculo mágico que recoge energía del vacío del mundo exterior Hace miró al sol en el cielo que se había conectado a la barrera del avión y estaba absorbiendo continuamente la energía del vacío exterior El círculo de interacción energética carne y carne está luchando por convertir la energía del vacío en energía natural ordinaria gota de gota A esa velocidad, Hace sintió que saldría y pondría la sangre de un pez común afuera, para luego arrojarla a su semiplano, lo que generaría energía más rápido que esto Después de algunas miradas casuales, Hace estaba muy seguro de que a la velocidad a la que el círculo mágico convertía la energía La energía absorbida en un día nunca sería capaz de construir un pez pequeño del tamaño de una palma Basándose en este desarrollo, si quiere desarrollar su propio avión, Hace siente que podrían pasar decenas de miles de años hasta que pueda escuchar ese sonido Lo que puede considerarse inútil Sin embargo, este círculo mágico sigue siendo útil Aunque no es lo suficientemente fuerte como para transformar la energía del vacío Si es bastante rápido para transformar la energía de la carne y la sangre Además, este círculo mágico se utilizó originalmente para convertir la energía de la carne en energía ordinaria Ahora es completamente incorrecto que convierta la energía del vacío en un nivel diferente Es bastante bueno poder tener la eficiencia actual Parece que todavía tenemos que pensar en formas de conseguir algunas formaciones que se especialicen en transformar la energía del vacío De lo contrario, será un largo camino por recorrer si queremos desarrollar este semiplano Pero este círculo mágico no puede rendirse El sacrificio de sangre anual, y cada vez es un sacrificio de sangre más grande La energía que aporta es definitivamente considerable Puede hacer que mi semiplano se desarrolle a la mayor velocidad Hace dijo en silencio Su abaco está golpeando, mira el grupo de amantes de la comida debajo de él Solo ha pasado un año y el número ha aumentado de 800.000 a 2 millones, duplicándose en un año Gracias a la ayuda de los pandaren en la agricultura, de lo contrario tenía mucho miedo de ser arruinado por este grupo de idiotas Debo decir que en otros aspectos, las razas oscuras son realmente unas escorrias comparadas con los humanos Pero en términos de dar a luz cachorros, docenas de humanos no pueden seguir el ritmo de las espaldas de dos criaturas oscuras En uno o dos años, se puede duplicar la cifra actual Después de diez años, dos millones se convertirán en cuatro millones Cuatro millones en ocho millones Ocho millones en dieciséis millones Y dieciséis millones en dieciséis millones Convierta un millón en treinta y dos millones y siga así Tarde o temprano, sus subordinados superarán los cien millones En ese momento, cualquier ola de sacrificios de sangre podrá alimentar su semiplano En comparación con los sacrificios de sangre traídos por miles de millones de criaturas oscuras La energía del vacío absorbida del vacío externo es sólo una llovizna Con un movimiento de la mano Una fuerza invisible se extiende por todo el territorio del semiplano La tierra se elevó y el agua fluyó hacia el oeste Después de un tiempo, se formó un pequeño continente en el medio, rodeado de océanos Mirando el mundo más estándar del semiplano Ace asintió con satisfacción y desapareció en el semiplano El tiempo no cuenta años, por el nivel mundial Cuando el alma de Ace desciende a este mundo El tiempo del mundo exterior es el mismo que el tiempo de este semiplano Y un día afuera es un día aquí Y cuando Ace se va, la conexión entre el semiplano y el mundo exterior se interrumpe Y el flujo del tiempo la brecha entre ellos volverá rápidamente a la normalidad Con la partida de Ace, el ritmo del flujo temporal del semiplano y del mundo de Ace cambió rápidamente al ritmo del flujo temporal de un día en el mundo exterior y diez años aquí Guarida Sentir el ritmo del flujo del tiempo que es muy diferente entre el semiplano del estómago y el mundo exterior Ace creó aleatoriamente un espacio donde el flujo del tiempo no se mueve y está completamente quieto El semiplano del estómago es el encargado de llenarlo de comida, con una diferencia de tiempo tan grande Que realmente tiene miedo de que su comida se pudra tan pronto como entre Déjale comer un montón de carroña en ese momento, le dará asco Por lo tanto, es esencial contar con un espacio completamente quieto Temprano a la mañana siguiente Ace llegó al granero helado del Cobalt bajo el sol El granero del Cobalt se encuentra a unos diez mil metros al sur del palacio de Madera Hay una isla natural a solo un kilómetro de distancia Le gustó la buena ubicación aquí, así que Ace construyó un granero de pescado congelado para sí mismo con magia El erudito Cobalt Ronnie Están miró a su majestad volando hacia él desde el cielo, y todo el perro se emocionó al instante Su majestad, su sirviente ya le ha preparado comida Los grandes ojos de perro del erudito Cobalt Ronnie Están están llenos de lealtad Los Cobalts no son Pandaren Tienen una parte de personalidad de lobo y su instinto es cazar a los más fuertes Es habitual que los fuertes roben todo a los débiles Como el veterano subordinado de Ace, Ronnie Están Quien está a cargo de toda la granja de peces del pantano Aunque su fuerza no es buena La comida que ha dominado está más allá del alcance a esos diez mil capitanes Entonces, ¿cómo podrían varios nobles Cobalt no estar celosos cuando vieron a este hermano pequeño, que era tan rico y manejaba más de cien mil cabezas de perro comunes y corrientes? Así, justo después de la guerra anterior, Ronnie Están fue chantajeado varias veces y casi perdió su posición de patriarca Afortunadamente, no fue tan estúpido y al ver que lo estaban acosando tanto Encontró a Ace en un instante y le pidió a Ace, el amo, que fuera el amo de su cabeza de perro Al fin y al cabo, depende del dueño pegarle a un perro Es el perro de su majestad y, si quiere pegarle, es su majestad quien lo pega ¿Cómo pueden hacerlo ustedes, los forasteros que acaban de unirse a la pelea de perros? ¿Es esto menospreciar a su amo, su majestad? Y Ace Frente a este perro que le es leal, por supuesto no puede quedarse sentado y ver cómo otros tipos lo acosan Como pensaba Ronnie Están, pegar a un perro depende del dueño Si no hay reacción al pegarle a su perro sin su consentimiento, ¿sigue siendo un dragón? Entonces llamaron a los nobles Cobol, colgaron sus colas de perro directamente en el árbol Y luego hubo una explosión de truenos y relámpagos para servirles Desde ese momento, Ronnie Están se sintió directamente conmovido y su lealtad fue inmediata y plena Al mismo tiempo, también comenzó a luchar como un dragón, liderando a un grupo de hermanos menores Patrullando el pantano todos los días desesperadamente, supervisando a cada tipo que quisiera robar peces Atrapar a uno y matar a otro, bastante cruel Es precisamente por su puño de hierro que innumerables personas codiciosas de los peces en el pantano Solo pueden mirar a los peces nadando frente a ellos, pero no se atreven a moverse en absoluto Incluso si son molestados por alguna carpa herbívora, todavía no se atreven a moverse Atrévete a moverte Solo se atreven a comer vísceras de pescado que fueron destripadas y extraídas por los coboles encontrados Y vienen a golpear los dientes Incluso aquellos nobles de tercer nivel solo se atrevieron a salir de la plantación de nueces para pescar ¿Cuántas toneladas de pescado están almacenadas? Aterrizó en el suelo amarillo convertido en piedra por la técnica de petrificación Hace miró a su alrededor nerviosamente y dijo apresuradamente Esta vez él va a reunir todos los peces de la pecera, pero sus dos hermanas menores no pueden descubrirlo De lo contrario Elena peleará con él como la última vez después de ser descubierta Ron y Stan susurro Se han almacenado 20.000 toneladas Hace se quedó desconcertado 20.000 toneladas Mi querido amigo, este perro promete Hace un año que no lo veo Es realmente impresionante Es realmente su perro favorito Bien hecho, no te entendí mal, te nombro formalmente jefe Juan En el próximo sacrificio de sangre, pediré a algunos nobles de tercer nivel que te ayuden Y definitivamente te convertiré en un noble Cobalt de tercer nivel ¿Cómo conseguiste pescar tantos peces? Después del cumplido, Ace dijo con curiosidad Recordó claramente que la plantación de nogales en la que se encontraba tenía solo 500 kilómetros cuadrados Era imposible pescar tantos peces en un lugar tan grande Su majestad, la mayoría de las criaturas oscuras que habitaban en nuestro pantano y sus alrededores han desaparecido Su perro vio el momento adecuado y envió a los 150.000 hombres de una sola vez Dejándolos pescar en todo el pantano Se acumularon con el tiempo, después de varios meses de captura Poco a poco fueron muchísimos El erudito Cobalt Ronnie Stamm, que fue elogiado y recompensado por Ace Casi se rió de la boca del perro a la oreja Todo el perro estaba muy emocionado, pensando que podría convertirse en un noble de tercer nivel Realmente se sintió renovado en todo su cuerpo Dentro del granero lleno de peces Al observar las montañas amontonadas, hay innumerables peces a los que les han quitado la cabeza y las tripas y los han congelado para hacer paletas La cara de dragón de Ace, llena de castañas de agua, está llena de sonrisas Como hay 20.000 toneladas de carne de pescado, no necesita comerla solo Con su capacidad de digestión actual, incluso con la bendición del semiplano Puede digerir alrededor de 10.000 toneladas de carne de pescado al año Por mucho que haya será en vano Siendo este el caso, no es un gran problema dejar la mitad para los dos pequeños dragones negros Además, Ronnie Stamm ahora es tan capaz como un pandaren Y los kobolds han sido una de las razas más fértiles entre las criaturas oscuras desde la antigüedad Y ahora ya hay 150.000 cabezas de perro, sin contar esas pequeñas cabezas de perro Espere un momento y el número de estos kobolds superará los 200.000 a 300.000 Ahora no le falta carne y no le supone ningún problema saciar a Elena y Eliza Por lo que ya no tiene que ser un dragón malo Una hora después, Ace salió del granero medio vacío y extendió sus alas En el camino también se encontró con Eliza y Elena quienes se apresuraron hacia el granero Ace, dragón pervertido, ¿no te tragas la comida otra vez? Nos perderás a mí y a Eliza Siendo añadida a 007 por 1, Elena, que estaba muy enojada, aprovechó la oportunidad para hablar alocadamente Ace ignoró a Elena, que estaba perdiendo los estribos, y le dio a Eliza una expresión tranquilizadora Entonces, mientras Elena todavía estaba maldiciendo Eliza ya ha volado al granero a la velocidad más rápida Elena, que tiene una intuición muy sensible, inmediatamente tuvo un mal presentimiento al ver esta escena Entonces, cuando llegó al granero, lo que vio fue a Eliza, que estaba metiendo frenéticamente innumerables peces congelados en su semiplano Aullando, entró corriendo y metió el pescado en su semiplano Guarida Sobre la gran cama de piel de animal, Ace arqueó suavemente su moneda de oro con la cabeza del dragón Sintiendo el encantador sonido de las monedas de oro chocando entre sí, un par de ojos se cerraron lentamente sin control y cayeron en un sueño profundo Acompañado por el sueño profundo de Ace Su sistema digestivo inmediatamente comenzó a funcionar con la máxima eficiencia Infundido con fragmentos de alma y fortalecido por una ola de poder de medio plano el estómago traga alimentos y nutrientes a una velocidad alarmante Toneladas y toneladas de pescado congelado aparecieron en el estómago y rápidamente se derritieron en varios nutrientes por el ácido gástrico, que fue inhalado por Ace y el cuerpo que lo sostenía continuó expandiéndose hacia arriba, volviéndose más duro y más fuerte Zumbido, zumbido El sonido de una respiración agitada siguió sonando y Ace cayó en un sueño profundo Innumerables nutrientes y poder mágico extraídos de los alimentos son transportados a varias partes del cuerpo de Ace por la sangre de dragón como si fuera agua corriente El patrón mágico defensivo, revivido desde debajo de la piel, absorbe nutrientes para fortalecerse se vuelve más complejo y el poder de defensa también se duplica Los huesos son tan blancos como la porcelana, cien veces más duros que el acero, y tienen una dureza y elasticidad que el acero no posee Esto no sólo hace que el cuerpo de Ace sea más explosivo, sino que también le facilita el control a través de los huesos Cuerpo de El tendón de dragón de Ace, también respaldado por una nutrición infinita, se hincha lentamente y se vuelve extremadamente explosivo lo que puede proporcionarle a Ace una contracción más fuerte y un poder explosivo El alma y el cuerpo son inseparables, y la fuerza del cuerpo también se reflejará en el alma Acompañado por la fuerza del cuerpo de Ace, su alma también ganó un flujo constante de energía con el apoyo de su cuerpo En el mar de las almas La rica herencia de la técnica de plantación del cuerpo del alma del dragón gigante emana del círculo mágico grabado en el alma de Ace Uno tras otro, aparecieron nuevos círculos mágicos en su alma Los cuatro círculos mágicos básicos se perfeccionaban constantemente gracias al suministro suficiente de energía del alma En este momento, Ace, los órganos internos y el alma del cuerpo, están creciendo a una velocidad asombrosa gracias a la energía proporcionada por los innumerables nutrientes digeridos en el estómago Ace tiene muy claro que sólo cuando la energía en el cuerpo es muy suficiente, todas las partes del cuerpo pueden crecer hacia arriba a la mayor velocidad sin límite Así que desde su nacimiento ha puesto todo su énfasis en su digestión Incluso si crea un semiplano esta vez, el objetivo principal es fortalecer su capacidad de digestión Después de que el espacio del estómago absorbe energía infinita y la convierte en un semiplano El estómago, que está integrado con el espacio del estómago, se fortalece al extremo en el espacio del estómago y, naturalmente, se volverá extremadamente poderoso Y la capacidad de digestión muestra la tendencia al alza más extrema El cuerpo de dragón de Ace sigue creciendo hacia arriba, con dureza, poder explosivo, velocidad y fuerza, y sigue subiendo a una velocidad extremadamente rápida El creciente poder mágico se centró en él, formando una presión mágica invisible en la guarida, presionando innumerables pelos de animales en una forma plana y pegándose firmemente a la piel del animal La guarida no está en otra guarida que está más a la izquierda Eleanor sintió el impulso cada vez mayor no lejos de ella Mordió sus dientes de dragón sin querer Maldito Ace, ¿por qué estás mejorando tan rápido? ¿Cómo puedo alcanzar esto? ¡Guau! ¡Guau! Se escucharon reunidos dolorosos y Elena apretó con fuerza sus dientes de dragón, e innumerables nutrientes en su cuerpo mostraron una fuerza del cielo, que fue introducida en el mar de almas Las densas llamas púrpuras se juntaron en un mar de llamas púrpuras El alma obstinada e inquebrantable de Elena luchó desesperadamente en el mar de fuego y luchó con la punta de la aguja del mar de fuego contra Maiman Innumerables llamas fueron destrozadas por Elena, tragadas por Elena y convertidas en la fuente de un alma y un cuerpo poderosos Sin embargo, bajo el suministro de nutrientes en el cuerpo, el mar de fuego púrpura tiene un flujo constante de apoyo y se vuelve cada vez más agitado y más caliente Llamó a Elena hasta el punto de arder Por supuesto, sólo estaba gritando mientras se quemaba El cuerpo del dragón es una de las nueve grandes herencias de dragones dejadas por los dragones antiguos, y es imposible matar a los propios descendientes La llama violeta sólo puede quemar a Elena, no le causará ningún daño Por el contrario, durante el proceso de quema, inyectará energía continuamente en el cuerpo de Elena, ayudándola a volverse más fuerte Se puede decir que aparte del dolor, cada una de las llamas aquí es un tesoro de genialidad, y los beneficios de comerlas son grandiosos Rugido Una de sus colas aplastó sin piedad una gigantesca bola de fuego de diez metros de altura y la convirtió en chispas por todo el cielo Elena rugió furiosa para enfrentar el dolor, vagando y luchando en el mar púrpura de llamas Interminables llamas púrpuras convergieron, y el alma y el cuerpo de Elena, que eran docenas de veces más duros que el acero, se volvieron más duros y fuertes a una velocidad visible a simple vista En la guarida de la derecha Elisa sintió que la atmósfera en ambos lados se estaba volviendo cada vez más caliente Frunciendo el ceño, se acostó, suspiró y entregó su cuerpo al instinto En el mar de almas de Elisa, hay una enorme biblioteca en medio del mar de almas Acompañada por el sueño del cuerpo de Elisa afuera, la Elisa con forma de alma apareció en el escritorio de la biblioteca Mira los millones de libros que hay en la biblioteca Elisa lloró lágrimas amargas Odio leer La voz cayó En la biblioteca originalmente vacía, más de 300 Elisas aparecieron en un instante, y más de 300 Elisas se miraron entre sí muchas veces Después de fruncir los labios cuidadosamente, cogió los libros mágicos y comenzó a leerlos con atención De vez en cuando veo chicos que están interesados y van al espacio adjunto de la biblioteca para practicar diversas magias Si se dice que Elisa subió la escadera estudiando duro el conocimiento, Elena usó la violencia y el dolor para superar todas las dificultades Entre los tres dragones, Ace es un pez un poco más salado que Elena y Elisa Elena y Elisa, una está soportando desesperadamente la quema del mar de fuego púrpura Y luchando contra el mar de fuego púrpura en el mar de las almas La otra tiene cientos de clones, a la velocidad de cientos de veces la gente común Convirtiendo desesperadamente el conocimiento en suyo, ármate con el poder del conocimiento Los dos pequeños dragones negros trabajaron muy duro, pero Ace era mucho más inteligente Puso casi la mitad de su poder en fortalecer su capacidad de digestión, y su método era bastante oscuro Al comienzo del sacrificio de sangre, él y Elisa y Elena, los dos, tragaron la mitad de la sangre La sangre combinada obtenida es comparable a la de Ace Además del sacrificio de sangre, en la vida diaria, la sangre vital de los alimentos También está firmemente en sus manos La sacerdotisa Pandaren Caroline Kennedy, que juró por él Tiene firmemente la propiedad de todo el grano común de todo el bosque Y el granero es vigilado de cerca por ella y sus subordinados El erudito Cobalt Ronnie Stamm, que tiene la parte de carne No sólo hizo un juramento por Ace, sino que también fue extraordinariamente real Si hay algo bueno, la carne con un rico poder mágico se arroja a la boca de Ace De vez en cuando, si hay una gran cosecha, se infiltrará en la guarida de Ace y le dará buenas noticias para que Ace las devore Entre los tres dragones, Ace no sólo tiene comida inagotable, sino que también sabe cómo poner su fuerza en fortalecer su estómago La energía que obtiene de los alimentos cada día es más del doble que la de los dos pequeños dragones negros, Elena y Elisa La extrema disparidad en los ingresos de energía hizo que Elisa y Elena incluso obtuvieran una de las nueve grandes herencias del dragón Pero aún así crecieron sólo con Ace, quien creció lentamente en la etapa inicial y rápido en la etapa posterior La herencia obtenida por Ace es una herencia especial que mejora la fuerza relativamente lentamente en la etapa inicial Y mejora la fuerza relativamente rápido en la etapa posterior Usar fragmentos de alma para fortalecer una célula tras otra requiere muchísimo tiempo Tomemos como ejemplo a una persona común y corriente En su cuerpo hay entre 40 y 60 billones de células 40 billones o 65 billones, esta es sólo una persona común que mide sólo más de 1,5 metros de altura Y el dragón gigante es un coloso de más de 10 metros, 20 metros o incluso decenas de metros en cada giro El número de células de sus cuerpos es incontables veces mayor que el de las personas normales Es realmente un proyecto enorme transformar todas las células del cuerpo en células fortalecidas Debido a esto, es imposible que Ace crezca más rápido que Eliza y Elena bajo las mismas condiciones nutricionales en la etapa inicial Es una lástima que Ace no hablara de artes marciales, por lo que tomó la mitad de la comida de un bocado Elena y Eliza sólo pueden comer juntas la mitad restante De esta manera, incluso si la herencia de Ace crece más lentamente que ellos Ace todavía ocupa firmemente la cima del poder de combate, y una garra de dragón puede suprimirlos Ace realmente tuvo que hacer lo mismo Entre los tres dragones, excepto que tiene el recuerdo de su vida anterior y puede deshacerse de la influencia de parte de la naturaleza del dragón Eliza y Elena son los dragones negros más ortodoxos Su amor por las monedas de oro es ilimitado, de esos que pueden poner en riesgo sus vidas Una vez que uno de ellos se vuelve más fuerte que él, la división de la alianza del dragón es casi inevitable Por supuesto, Ace también da por sentado que come la mitad de la comida La plantación de árboles de nueces fue plantada por su subordinado Pandaren, y el banco de peces fue criado por su subordinado, el erudito Kobold Ron y Stam Los dos sólo tienen poder de gestión, el resto lo hace él Se puede decir que esta gran empresa familiar fue creada en sus manos ¿Qué tiene de malo que coma su propio pescado? Los dos pequeños dragones negros en realidad están bajo su favor, de lo contrario estarían sufriendo de hambre debido al proceso de crecimiento normal sin la madre dragón negra cuidando de ellos ¿Dónde podría haber una escena tan hermosa ahora, si sólo le tomó unos pocos años salir de la cáscara del huevo, y los dragones jóvenes comunes y corrientes sólo pueden ser derrotados en sus manos? Levanta los brazos y grita Cientos de miles de criaturas oscuras escucharán sus números Puntas de espada largas, hay pocas personas en todo el oscuro pantano que no se atreven a inclinar la cabeza En el palacio de Malera Con el nacimiento del sacrificio de sangre, la capacidad de digestión de los tres dragones gigantes ha aumentado enormemente, especialmente como la tribu Cobalt del pantano no se está haciendo fuerte, todo el pantano se ha convertido en su zona de pesca Ingirieron innumerables cantidades de comida, lo que dio como resultado una tasa de crecimiento increíble El majestuoso Long Way, centrado en el palacio de Malera, se volvió más poderoso y feroz en enero que en el mes anterior Inumerables criaturas oscuras saben que sus tres gobernantes se vuelven cada vez más fuertes a la velocidad más loca Long Way, que se ha vuelto infinitamente más opresivo, es la prueba A medida que pasa el tiempo, el número de razas oscuras aumenta y las plantaciones de árboles de nueces también se expanden, y cada día es más rápido Los pandaren también pueden tener hijos Una pareja normal de pandaren tiene dos cachorros al año sin ninguna presión Además, no limitan el número de pandaren que absorben el mundo exterior, y el número crece más rápido que el de otras razas oscuras El resultado de esto es que la velocidad a la que las plantaciones de árboles de nueces se expanden hacia el exterior es mayor que la velocidad a la que las criaturas oscuras dan a luz La abundancia de comida, el sacrificio de sangre anual, a cada momento, los tres dragones gigantes y sus dependientes se vuelven más fuertes a la velocidad más rápida Un año después Acompañado por el sacrificio de sangre, un aristócrata oscuro de tercer rango que era un marido de 10.000, se convirtió en la existencia más poderosa del mundo en medio de los vítores de innumerables compañeros de clan El erudito Cobalt Ronnie Stann también se convirtió en un erudito universitario de tercer nivel con la ayuda de ACE La sacerdotisa Pandaren Caroline Kennedy también fue promovida a erudita de segundo nivel en ese momento Al igual que ellos, hay innumerables criaturas oscuras que rompen sus propias restricciones de nivel Cantidad, fuerza, comida, espíritu de lucha, todo lo relacionado con la guerra está creciendo a una velocidad increíble Las innumerables razas oscuras del mundo exterior están tan hambrientas que están a punto de llorar El trato es tan bueno que incluso los esclavos pueden tener suficiente comida a quien nace Sin contar a aquellos tipos con hazañas militares, que comen carne todos los días, comen carne todos los días, uno a uno comen gordos y fuertes Y hay sacerdotes o eruditos al día siguiente, enseñándoles cómo abrirse paso hasta ser guerreros Cada año hay otro sacrificio de sangre para los que están por encima del centurión En su propia tribu, incluso los guerreros de primer rango a veces pasan hambre Los guerreros van a tener hambre, y más aún los miembros de las tribus comunes, que se quedan sin comida de vez en cuando Y serán utilizados como raciones por los más fuertes Mire a los dependientes de ACE, y luego mire de vez en cuando a los precarios y hambrientos miembros de su tribu De repente, el enorme contraste hizo que el prestigio de ACE penetrara profundamente en los corazones de innumerables razas oscuras Se puede decir que levantaron los brazos y gritaron, y millones de razas oscuras respondieron al unísono Señala a un enemigo al azar y decenas de miles de razas oscuras destrozarán todas las cabezas En el proceso de que el propio ACE esté un poco confundido, se ha convertido en el emperador de facto del pantano oscuro Innumerables razas oscuras se unirán a él siempre que publique un mensaje En tales circunstancias, el mundo humano, por lenta que fuera la reacción, por supuesto se enteró de la noticia de que había un dragón gigante en el oscuro pantano de manos del traidor Pero ahora todos están un poco abrumados Ocho olas de millones de razas oscuras, como mareas, se dividieron en ocho direcciones y sumergieron la tierra Por donde pasaba, el césped era devorado Los ocho aristócratas humanos con sólo el nivel 3 se derrumbaron al primer toque No duraron ni un mes y todas las cosas comestibles en los ocho territorios desaparecieron Ocho oleadas de razas oscuras, tomando ocho ríos como rutas, generalmente inundaron las áreas salvajes que acababan de ser desarrolladas por los humanos Ante un ataque tan grande de la raza oscura, el desierto recién desarrollado y las razas oscuras que no habían sido exterminadas respondieron en grupos Incluso los elfos, enanos, águilas gigantes de las montañas y otras razas buenas y monstruos salieron corriendo de sus escondites para atacar a los humanos juntos El lado humano, que fue atacado conjuntamente por innumerables rachas, quedó devastado En este momento, se están desplegando innumerables tropas para reprimir la rebelión y destruir a los enemigos atacantes No hay tiempo para cuidar de Xiaolong, que nació hace menos de unos años Según sus conocimientos, se necesitan al menos 150 años para que un bebé dragón común y corriente los amenace desde su nacimiento hasta la edad adulta En lugar de enviar a legendaria a asesinar a esos villanos ahora, es mejor movilizar todas las tropas para acabar con estos extranjeros que se esconden como ratones y representan una gran amenaza para ellos De todos modos, estas razas extranjeras no tienen mucha logística Con las capacidades logísticas de sus diversos países humanos, pueden acabar con estas alianzas raciales sin comida Esta vez su ofensiva no fue más que un flashback Por supuesto, todavía le dan mucha importancia al dragón y algunos preparativos preliminares ya se están desarrollando lentamente Asesinar a los dragones gigantes requiere mucho trabajo Hay muchos planes diferentes y se necesitan incontables esfuerzos para asesinar a los pocos dragones que quedan Después de todo, hay muchas leyendas sobre la raza oscura Ahora que están unidos como uno solo, es mucho más difícil asesinar dragones gigantes ante sus narices que asesinar a esos dragones indefensos hace cientos de años Por lo tanto, se requieren más preparativos y el tiempo es indispensable Es una lástima que subestimarán enormemente la tasa de crecimiento de Ace y sus dos hermanas La herencia de los tres grandes dragones, sumada a la comida interminable traída por el agujero cerebral de Ace Y la abundante energía traída por el sacrificio de sangre, los hizo avanzar locamente hacia la leyenda a una velocidad increíble Perdieron la mejor oportunidad de asesinar Tres años después En la guarida Un monstruo colosal de 15 metros de largo que yacía sobre un gran lecho de pieles de animales que habían sido ampliadas docenas de veces El aterrador Longway se centró en el y, como una marea, se extendió locamente a su alrededor En un radio de 10.000 metros, no hubo ni un solo insecto que se atreviera de gritar Huelo el maravilloso olor de la guerra y de la matanza, y también huelo el olor de los traidores y las traidoras Dos ojos largos como estrellas color sangre se abrieron y Ace miró hacia arriba Inumerables paredes fueron ignoradas por él, y no pudieron bloquear su vista en absoluto De un vistazo, 5.000 kilómetros cuadrados de plantaciones de árboles de nueces se extienden sobre todo el pantano Y casi 10 millones de razas oscuras viven densamente en esta área relativamente pequeña Bajo ojos escarlata, nada en su territorio puede esconderse de él Tres años Su longitud corporal ha cambiado de unos simples 6 o 7 metros a un gigante de 15 metros Las leyendas humanas comunes ya no son sus oponentes Ahora los únicos que pueden amenazar su vida son aquellas leyendas que sostienen armas semidivinas y armas divinas La expansión de su fuerza también representa la expansión de su ambición Sin embargo, es racional, incluso hace dos años, pudo enfrentarse cara a cara con leyendas comunes sin perder el aliento Pero aún así eligió esconderse y crear algunos elementos que le salvaran la vida Ahora, con la ayuda del sacrificio de sangre, su semiplano se ha convertido en un pequeño semiplano con una superficie de 30 kilómetros cuadrados En este año, con la ayuda del semiplano, ha podido cubrir directamente el escudo espacial ordinario en la superficie de sus escamas de dragón Convirtiendo el espacio en su escudo, y su poder de defensa ha explotado Ahora, incluso si hay un legendario sosteniendo un semiartefacto, aún puede usar el escudo espacial para bloquearlo por unos momentos y huir No te preocupes por tu vida, por supuesto hace no está dispuesto a aceptar el hecho de que sus monedas de oro no puedan cubrir su cuerpo Mis posesiones son todavía demasiado pequeñas Como dragón, esto es lo más intolerable para mí No quiero ser un pobre dragón fantasma Hace la mío suavemente la propiedad que sólo eran unos pocos millones de monedas de oro debajo de su cuerpo La idea del robo se hace cada vez más profunda en mi corazón, y me siento un poco listo para mudarme ¿Haz? ¿Cuándo será aniquilado el grupo de elfos? Debes darme una palabra precisa hoy Elena se estrelló furiosa contra la puerta de 10 metros de altura Tenía más de 13 metros de largo y todo su cuerpo estaba lleno de pensamientos de querer luchar Hace se lamió los labios y dijo Mi querida hermana, puedes abusar de algunas leyendas Si alguien puede abusar de dos, puedes hacer sonar el cuerno de la guerra en cualquier momento Frente a Elena, que era extremadamente arrogante y aplastó a todos Hace fue bastante tolerante Ahora es diferente a antes Los dos pequeños dragones, Elena y Eliza, han podido luchar con las leyendas ordinarias Con la ayuda de la herencia, los semiplanos y su incontable ayuda El poder de combate es bastante fuerte, frente a los dos dragones gigantes que no son débiles Por supuesto tiene que mostrar la cara Hace, eso dijiste Los ojos de Eleanor se iluminaron y dijo emocionada Luego giró la cabeza y destrozó otra pared de madera Extendió sus alas y directamente hizo un gran agujero en el techo y voló hacia el cielo Al mirar la docena de grandes agujeros en el techo Hace no tenía la menor intención de culparlo De todos modos, su palacio de madera debería ser demolido Después de todo, un palacio tan pequeño es demasiado incompatible con el estatus de su majestad Ahora ya no tiene que preocuparse por tácticas de decapitación humana Y, por supuesto, no tiene que equivocarse Con tantas criaturas oscuras bajo su mando, sin importar que Tuvo que construir un palacio espacioso que pudiera alcanzar 10 kilómetros de largo y ancho Para así adaptarse a su identidad ¿Habrá una guerra? La elegante Eliza pisó la pasarela, como una princesa digna Entró silenciosamente a la guarida de Hace y dijo con palabras claras Sus ojos brillantes parecían brillar como estrellas, tan fascinantes Frente a la extremadamente bella Eliza Hace le prestó especial atención y el dragón dijo con una sonrisa caballerosa en su rostro Es hora de mover las manos y los pies Creo que esas leyendas oscuras son casi incapaces de aguantar La derrota será en estos pocos meses Puedo aprovechar este periodo de tiempo para acabar con esos elfos y enanos Para así evitar que nos roben nuestro hogar cuando esté luchando por delante Eliza parpadeó sus hermosos ojos y miró a Hace, quien estaba fingiendo ser un caballero Al recordar la ceremonia del dragón plateado que celebraron hace unos meses, era raro estar alerta en sus corazones Después de todo, se sintió bastante avergonzada después de ver esas ropas extrañas Le dirigió a Hace una mirada vacía, giró la cabeza y se fue Bulto Había polvo por todas partes, el viento aullaba, Helena voló desde el cielo y los dos jefes magullados e hinchados fueron arrojados brutalmente del cielo o al suelo Hace Tienes que cumplir tu palabra Eleanor levantó la cabeza y dijo en voz baja El legendario ogro Chris Cooper y el legendario Troyerman Pree, los dos reyes de la raza, soportaron el dolor en todas las partes de sus cuerpos y se levantaron del suelo, bajando la cabeza y sin atreverse a moverse Ambos son los diez mil capitanes que fueron canonizados por Hace al principio Después de absorber la energía después de cuatro sacrificios de sangre, rompieron la leyenda con mucha facilidad De hecho, no fueron sólo ellos dos quienes rompieron la leyenda, los otros cinco jefes también alcanzaron la cima de la leyenda con la ayuda del sacrificio de sangre Se puede decir que la fuerza de los subordinados de Hace es sin precedentes Sólo de la raza oscura hay un total de siete leyendas, y hay incluso más criaturas oscuras extraordinarias comunes de primer, segundo y tercer rango Comida suficiente, un sacrificio de sangre anual, además de las enseñanzas de varios sacerdotes étnicos, eruditos y grandes eruditos que están integrados La fuerza de los subordinados de Hace crece a cada momento Ignoré a las dos leyendas oscuras que bajaron la cabeza Los ojos escarlatas de Hace estallaron con la luz roja más llamativa Como quieras, Elena El enorme cuerpo de quince metros se eleva desde el suelo Es camas que son más duras que los depósitos minerales mágicos más duros Exudando brillo metálico, colmillos afilados, garras de dragón que pueden cortar todo y colas afiladas y dentadas Cada parte del cuerpo de Hace nació para la batalla La creciente coerción mágica se centra en Hace y se agita por todas partes Bajo el terror actual de Hace, las dos leyendas de la raza oscura temblaban de miedo Y el miedo en sus corazones se magnificó infinitamente Y... guau, guau, guau Se hizo sonar el majestuoso cuerno y, en un radio de decenas de kilómetros Inumerables criaturas oscuras que estaban inactivas o trabajando Dejaron todo después de escuchar el sonido del cuerno Mirando con entusiasmo hacia el centro de la plantación de árboles de nueces Guerra, guerra Guerra, guerra, guerra Guerra, 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 guerra Inumerables rugidos convergieron en ríos y mares Toda la plantación de nogales comenzó a alborotarse de inmediato Inumerables criaturas oscuras pulieron sus armas Se colocaron los escudos en la espalda y avanzaron hacia la dirección del cuerno En la casa del centurión ogro que ha cambiado drásticamente La mujer ogro arrojó a su duodécimo hijo que tenía en la mano Mientras escuchaba el cuerno de la guerra en su oído Saliendo de la cabaña sin dudarlo Cogió el cuchillo que tenía escondido Se puso la armadura de madera y corrió hacia delante rugiendo Ella quiere aprovechar sus hazañas militares para conseguirlo todo Está harta de la humillación que le ha infligido ese marido centurión Ella estaba aún más envidiosa del trato que recibía el marido del centurión Carne sin fin, disfrute sin fin del género opuesto y sacrificio de sangre Una vez al año, ella presenció con sus propios ojos como el ogro con un poder de combate similar al suyo Pero hace tres años se convirtió en un guerrero, y luego se convirtió en un héroe de nivel 2 En tres años, el poder que ambos poseían había cambiado de ser similar a la distancia entre el cielo y la tierra Ella estaba tan celosa que explotó, y su deseo de guerra ardía todo el tiempo Ella no quiere ser esclava Incluso si es una criatura oscura con un cerebro relativamente estúpido, todavía sabe lo que representa la palabra esclavo Nadie quiere ser esclavo Oh 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 Rugido Fuerza, quiero poder Millones de criaturas oscuras se reunieron como una marea Se convirtió en un mar de criaturas oscuras una tras otra Están enojados, esperan, anhelan la guerra, tienen aún más ganas de luchar Quieren apoderarse de todo para sí con un cuchillo Rugido El canto del dragón resonó en el cielo y la tierra, y la vigorosa majestad del dragón, como una montaña Suprimió los corazones de innumerables criaturas oscuras Mis sirvientes Mira hacia el oeste, hay una isla allí, y la isla pertenece al mundo de los elfos Matar, saquear, cortarles la cabeza, cortar uno, te puedes librar del estatus de esclavitud Cortar diez, tendrás carne sin fin, cortar cien, y podrás disfrutar cada año de un sacrificio de sangre Corta a mil y te convertiré en un noble de tercer nivel y disfrutarás de cientos de años de vida Muy por encima del cielo, hace, como una colina, pronunció un discurso ensordecedor Inumerables voces más seductoras que la voz del diablo son como el sonido del diablo, irrumpiendo en las mentes de innumerables razas oscuras Extendieron sus aullidos irritantes y rugidos ensordecedores a lo largo de cientos de millas Matar Acompañado de la orden de ACE Millones de criaturas oscuras salieron corriendo de la plantación de nueces, rugiendo y matando hacia el oeste Elena se quedó mirando estupefacta a las innumerables criaturas oscuras que estaban matando hacia el oeste tras el discurso de ACE Maldito ACE, si no tuvieras la autoridad para anunciar la guerra, yo también podría hacer esto El rostro de Eleanor estaba lleno de insatisfacción, pero en su corazón estaba extremadamente envidiosa ¿Quién no querría ser como ACE, que con una orden, millones de criaturas oscuras miran el paisaje? Auge Polvo por todas partes ACE aterrizó en la plaza, levantó los pies y se sentó en el trono Y miró a los cientos de nobles oscuros de tercer nivel perfectamente ordenados y a las respetuosas siete leyendas oscuras En el pantano que rodea la plaza, los setenta mil soldados con el nivel de vida más bajo son todos guerreros de primer orden Que vigilan silenciosamente todo alrededor ACE miró a la erudita pandar en Caroline Kennedy y le preguntó ¿Cuánta comida hay almacenada? ¿Cuántos días les alcanza a comer a esos tipos? Caroline Kennedy hizo una reverencia y dijo respetuosamente Su majestad, ha pasado menos de un mes desde la última cosecha, y nuestro granero está lleno, con no menos de cinco millones de toneladas de grano almacenadas, lo que es suficiente para que dos mil personas de razas oscuras lo coman durante un año La cara de Caroline Kennedy está llena de orgullo, y la cara de un panda está llena de alegría Al escuchar que hay al menos cinco millones de toneladas de grano, ACE se decide instantáneamente Debido a que esas leyendas obligan a las criaturas oscuras a atacar a los humanos, ahora no quedan muchas criaturas oscuras en el pantano oscuro Además del área en la que se encuentra, sólo hay más de treinta millones de muertos Hidroace volvió a centrar su atención en el erudito kobold Ronnie Stamm Salir a luchar no puede permitir que un tipo le robe su casa Hoy, los cinco mil kilómetros cuadrados de plantación de árboles de nueces son su mayor propiedad, y decenas de millones de personas dependen de ella para su sustento Una vez que la destruyan, aunque no lo haga en cuanto a volver a la época anterior a la liberación, es seguro que la vitalidad se verá gravemente dañada Así que tuvo que enviar a sus hombres más leales para proteger la plantación de nueces Al ver que su majestad lo miraba fijamente, Ronnie Stamm enderezó instantáneamente la cabeza de su perro, luciendo como un perro leal Toma tus koboldes del pantano y muéstrame la plantación del pantano Durante mi expedición, no importa quién quiera invadir la plantación del pantano, todos serán asesinados a machetazos ACE dijo con intención asesina en su tono Al escuchar que debía proteger su hogar y no ir al frente a matar gente, las colas de perro de Ronnie Stamm, moviéndose como molinos de viento, se congelaron instantáneamente Es tan doloroso no poder seguir a su majestad para luchar en el frente Pero se ha convertido en un gran erudito, pero entiende perfectamente la mente de su majestad Aunque su kobold es de una raza oscura, tiene muchos atributos leales que las razas oscuras no tienen En términos generales, si una tribu de kobold se refugia en un dragón gigante, nunca abandonarán al dragón para siempre Incluso si el dragón está muerto, harán todo lo posible para proteger el territorio original del dragón, esperando el regreso de su majestad Es precisamente por la lealtad de los kobolds que, aunque al dragón gigante le disgusta esta cabeza de perro débil y despreciable Las cosas buenas nunca han sido menos que las cabezas de perro bajo sus manos Entre las razas oscuras, hay más kobolds con vena de dragón que las otras razas oscuras con vena de dragón juntas La lealtad es algo que incluso los dragones oscuros aprecian Su majestad le confió la tarea de custodiar la guarida, lo cual es responsabilidad de su majestad Entonces AC ordenó a un kobold legendario y le pidió que siguiera a Rory Stamm El erudito kobold Ronnie Stamm y la erudita Pandaren Caroline Kennedy abandonaron la plaza con una misión AC dirigió su atención a cientos de subordinados de élite por encima del nivel 3 Esta vez no dijo tonterías Vamos La voz cayó Cientos de criaturas oscuras por encima del nivel 3 inmediatamente se motivaron mucho y se arrodillaron juntos sobre una rodilla y dijeron Aplastaremos a todos los enemigos frente a usted por su majestad hasta que muramos Y En el pantano fangoso, más de 4 millones de criaturas oscuras, carne de cañón, pisaron el barro debajo del pantano, sosteniendo varias armas en sus manos, y marcharon con entusiasmo hacia el oeste En el medio, hay innumerables criaturas oscuras que se unen a este enorme equipo de expedición A primera vista, está lleno de todo tipo de cabezas de monstruos extraños AC se sienta en el ejército medio, y 70.000 soldados por encima del primer rango caminan cuidadosamente detrás de este enorme equipo de batalla como supervisores AC es un dragón muy tolerante Mientras haya criaturas oscuras uniéndose a su equipo de batalla, el otro grupo inevitablemente las devorará Sin contar nada más, aunque no hay carne, pero la comida puede ser suficiente para comer Por supuesto, también aprendió de la situación extrema que ocurrió cuando luchó contra los gigantes de hielo la última vez Cientos de miles de criaturas oscuras huyeron con las raciones que les dio Para evitar volver a ser atrapados por criaturas oscuras ávidas de vida y temerosas de la muerte Esta vez fue un poco más inteligente Puso a su fuerza principal, es decir, los soldados con méritos militares superiores a los 70.000 rangos Directamente al final de las tropas de carne de cañón y les dejó que fueran los supervisores ¿Quién corrió hacia atrás? Mátenlos a todos Esta vez debería poder hacer una buena fortuna Este grupo de elfos siguió a los humanos en aquel entonces Pero le causaron problemas a nuestra malvada puerta del dragón Los diversos y exquisitos utensilios que construyen se pueden intercambiar por una gran cantidad de monedas de oro Si se colocan casualmente en el mundo humano, lo que siempre es valioso No sé cuánta riqueza se ha acumulado durante miles de años Traicionados por los humanos esta vez, muchas leyendas de la raza murieron Y no sé cuántas personas por debajo de la leyenda murieron Decenas de miles de elfos fueron capturados por nobles humanos y convertidos en esclavos Con todas mis fuerzas, 95 puntos sobre 100 Aunque la mayoría de la gente murió, los camellos flacos son más grandes que los caballos Y la riqueza obtenida de los humanos es definitivamente bastante considerable En ese momento, la caótica cabeza de hace estaba llena de monedas de oro y plata Tenía muchas ganas de correr a la ciudad construida por los elfos de inmediato Agarrar un montón de dinero, agarrar un montón de dinero y dejar que las monedas de oro lo enterraran Siente mucha envidia de Lobit, el dragón que fue enterrado vivo por monedas de oro en la batalla de los cinco ejércitos Ahora que él también puede tener ese tipo de trato, ¿cómo no va a estar emocionado? Hace, esta vez voy a jugar en la primera línea Me das 10.000 soldados y prometo convertir la ciudad de los elfos en ruinas Elena miró con avidez a los 70.000 soldados de élite que la rodeaban y dijo con pleno espíritu de lucha Hace puso los ojos en blanco Muchacho, 10.000 soldados En total, solo tiene 70.000 soldados Y puedes eliminar a 10.000 con un movimiento de tu mano O atacar la ciudad de los elfos con varias leyendas y tomar la iniciativa en la carga Te diviertes mucho luchando esta vez ¿Cuántos de estos 10.000 soldados de élite podrán sobrevivir? ¿3.000 o 5.000? Gastó mucho esfuerzo y sacrificios de sangre Y dejó que aquellos eruditos les enseñaran ejercicios Costó mucho esfuerzo formar a 70.000 soldados que fueran leales y extremadamente leales a ellos Si haces el ridículo, miles de soldados desaparecerán Debes saber que estos ejércitos son todos legiones extraordinarias comparables a las legiones AS del mundo humano Mil de ellos pueden derrotar a 100.000 soldados comunes y corrientes, lo cual es muy valioso Si luchas en una batalla de elfos, perderás varios miles Es un negocio que genera pérdidas Si quieres ser delantero, no tengo ninguna objeción ¿Qué te parece esto? Te daré el mando sobre el primer millón de criaturas oscuras y podrás luchar como quieras A.C. agitó su mano fingiendo estar grandioso El rostro de Helena se derrumbó en un instante y dijo con ira Quiero comandar esa carne de cañón, ¿aún necesito tu aprobación? Lo que quiero son estos soldados frente a mí, y es interesante guiarlos a luchar ¿De qué sirve? Creo que dan demasiado como para regalar cabezas Eleanor adoptó una forma de lucha, chispas calientes salieron de sus fosas nasales y el vigoroso poder mágico destructivo se extendió a su alrededor Helena, que mide 13 metros de largo y entre 4 y 5 metros de alto hasta los hombros, ya no es el pequeño dragón de 4 o 5 metros que solía ser Ahora ya se la puede llamar una bestia gigante, y es difícil para las leyendas comunes romper sus defensas Pero el cuerpo de dragón tiene una llama púrpura que puede quemar el alma, que es aún más poderosa, lo que le permite saltar para luchar Frente a Helena, que estaba a punto de iniciar una pelea, hace ciertamente no se negaría Hacía tiempo que quería darle una paliza a Helena, que se había vuelto inflada de nuevo, para que ella supiera quién era el verdadero jefe Mi querida hermana, parece que no te has dado cuenta claramente de la brecha entre tu fuerza y la mía Déjame ayudarte a recuperar la sobriedad Hace huyó en un instante y su enorme cuerpo se precipitó hacia Helena como una montaña Una fuerza vigorosa se condensó en sus garras de dragón, y golpeó ferozmente la cabeza de dragón de Helena con una pata Con la explosión de miles de toneladas de fuerza y el sonido sordo de una bofetada, Helena salió volando como un trozo de trapo La plataforma aérea transportada por miles de arpías fue fotografiada directamente, convirtiéndose en meteoritos y volando hacia el cielo ¡Haz! ¡Bastardo! Al enfrentarse a Hace, quien la atacó sin vergüenza, Helena se puso instantáneamente furiosa hasta el extremo Inumerables llamas púrpuras salieron disparadas de sus escamas, convirtiéndola en una estrella fugaz púrpura, y las llamas se dispararon hacia atrás Se escuchó un boom sónico. Una onda de aire circular invisible apareció en el cielo azul junto con Helena volando a una velocidad de Mavs 3 Helena se giró en el aire y corrió hacia Hace brutalmente Frente a la amenaza, rodeada de innumerables explosiones sónicas, Helena cargó con una fuerza incomparable Miles de arpías se transformaron instantáneamente en pájaros y se dispersaron Cientos de criaturas oscuras por encima del tercer nivel también mostraron sus habilidades especiales Algunas saltaron de los edificios, las que tenían escudos se engrosaron y algunas incluso volaron directamente Sin el apoyo de miles de arpías, la plataforma aérea cayó rápidamente Los 70.000 soldados que se encontraban en el terreno a 50 metros por debajo, bajo el mando del oficial, rápidamente comenzaron a apilar a los arabs Y después de un rato atraparon la plataforma con firmeza Ardiendo con interminables llamas púrpuras, Helena llegó ferozmente La velocidad de varios Mavs, además de que su cuerpo no es mucho más pequeño que una colina Sin mencionar que su cuerpo ya se ha vuelto incontables veces más duro que el acero bajo las ardientes llamas púrpuras La potencia que estalló en ese momento no fue menor que la de un misil de gran potencia ¡Haz! Hoy te voy a dar una lección y te quitaré todas tus monedas de oro Esas monedas de oro me pertenecen El rugido no pudo seguir el ritmo de la velocidad de Helena Pero Ace entendió lo que Helena iba a decir a través de la forma de su boca Transformación gigante El círculo mágico en el alma estalló con una luz blanca plateada El cuerpo de 15 metros de largo de Ace comenzó a dispararse en un instante Y un segundo después, un Ace de 30 metros de largo, como una montaña, apareció en la platir Exhalando como una nube, el cielo y la tierra se hicieron añicos cuando se levantaron las garras En este momento, el volumen de Ace es al menos 10 veces mayor que el de Helena No creas que cuando crezca te tendré miedo, soy Helena, reina del dragón negro Eleanor no admitió la derrota en absoluto Ace abofeteó a Helena con una enorme fuerza de casi 10.000 toneladas En ese momento, Ace era como un hombre de 2 metros de altura abofeteando a un enano de 1 metro de altura La situación es espantosa Auge Helena se estrelló contra la pata de Ace brutalmente Y Ace también golpeó la mitad del cuerpo de Helena con su pata Se produjo una explosión ensordecedora La vigorosa llama púrpura se convirtió en innumerables chispas junto con la onda de choque El enorme cuerpo de Ace se sacudió violentamente y casi se tambaleó y cayó Y Helena, acompañada de chispas por todo el cielo, se convirtió en un meteorito y se estrelló ferozmente contra una pequeña montaña Los deslizamientos de tierra y el suelo se agarietaron y salieron llamas de color púrpura En la ladera de la montaña apareció un enorme pozo circular de 30 metros de ancho ¡Guau! 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 ¡As, tu ataque furtivo, esta ronda no cuenta! Eleanor salió tambaleándose del enorme pozo Todavía negándose a admitir la derrota con voz llorosa Eliza voló apresuradamente al lado de Helena y comenzó a consolar a su hermana pequeña Eliza, vamos juntas Después de derrotar a Ace, te daré una décima parte de sus monedas de oro Frente a esta hermana menor que solo compartió una décima parte de sus monedas de oro Es por supuesto imposible para Eliza ir con ella y ser golpeada como un saco de arena por Ace Ahora entiende que Ace tiene un corazón muy oscuro, especialmente hacia sus dos hermanas menores, es decir, ella y Helena En el proceso de crecer, la comida que comía la otra parte era casi la suma de la comida que ella y Eliza comían juntas La otra parte comió más que ellos, y las dos razas subordinadas que habían hecho juramentos controlaban firmemente a la raza oscura de la comida y su sangre vital Todo tipo de cosas están estrictamente controladas por la otra parte En tales circunstancias, es casi imposible derrotar al oponente Además, las monedas de oro que Helena le dio eran muy pocas, solo una décima parte Como una de las principales fuerzas de combate, ¿no debería dividirse en dos? Helena es demasiado codiciosa, cooperar con ella es mejor que cooperar con Ace para robarla Si quieres que pelee contigo contra Ace, no hay problema, pero tienes que darme una pequeña recompensa, no mucho, diez mil monedas de oro Eliza habló en un tono claro y disciplinado Elena abrazó su estómago al instante, dejó de apuntar a Ace y gritó Eliza, sal de aquí No digas que son diez mil monedas de oro, no te daré ni una sola moneda de oro Eliza se fue volando aburrida Elena arrastró la cabeza y voló de regreso a la plataforma flotante siendo arrastrada hacia adelante por miles de arpías En este momento, Ace ha recuperado su forma corporal normal, sentado en el trono, lleno de la majestad del rey Cientos de razas oscuras por encima de los nobles oscuros salieron corriendo de la nada y se situaron ordenadamente a ambos lados Los que no lo sabían pensaban que nunca se habían ido y que siempre habían sido leales a Ace De hecho, al enfrentarse a la batalla de los tres dragones gigantes por razones de poder, corrieron más rápido uno por uno y se convirtieron en la multitud que comía melones Ace, no te atrevas a dar diez mil, dáselo a la oficina central de mil Eleanor pronunció las palabras más débiles en un tono desenfrenado y habló con cierto miedo Al fin y al cabo, cualquiera que se enfrente a un tipo que puede darse una bofetada hasta casi matarse con esta bofetada será un poco cobarde Ace miró a los cientos de nobles oscuros que parecían ser leales, especialmente las seis leyendas, quienes los miraron por un rato más Originalmente había siete leyendas, pero había una leyenda de Cobol que le pidió que siguiera a su leal cabeza de perro para proteger su ciudad natal Por lo que aquí solo hay seis leyendas oscuras Herman Pree, toma cinco mil personas y ve con Helena Al mirarlo, Ace piensa que todavía es un troll con una fuerte capacidad para recuperarse de la piel áspera y la carne gruesa Por lo que seguirá a Helena de dar un paseo Después de todo, el oponente no es fácil de morir, y también puede recuperarse comiendo cadáveres gracias al talento racial, que es extraordinariamente tolerante El legendario Troyerman Pree se arrodilló y dijo Tu voluntad está por encima de todo A más de mil millas al oeste, en una isla con decenas de miles de kilómetros cuadrados La última fundación del imperio élfico, el reino élfico de Tía, después de que el dragón de cinco colores fuera derrotado y traicionado por los humanos hace unos años Envió a las últimas cuatrocientos mil personas a esta isla a través del círculo mágico transmitido desde la antigüedad Ante la traición de los seres humanos, todos los elfos del reino de los elfos de Tía apretaron los dientes con odio hacia los seres humanos y siempre quisieron recuperar su tierra natal Sin embargo, con la derrota completa de la raza oscura en el campo de batalla, la buena raza también fue gravemente herida por puñaladas por la espalda humanas En el continente, la familia humana se ha convertido en la familia dominante, lo que ha generado una tendencia arrasadora hacia el continente En este momento, los seres humanos simplemente no son algo con lo que un reino élfico pueda competir Y sólo unos pocos años no son suficientes para restaurar la vitalidad de los elfos con una larga vida Los elfos son una raza muy longeva en el mundo Incluso un elfo común puede vivir miles de años Una vida larga les proporciona tiempo infinito, pero bajo la influencia de una vida larga, su tasa de natalidad es bastante lenta Entre cien elfos adultos, básicamente sólo aparecerá un elfo joven La velocidad de reproducción, ni siquiera las luces traseras de los coches humanos se pueden ver Su larga vida les permitió sobrevivir durante mucho tiempo, convirtiendo a cada uno de ellos en un maestro del arte y del tiro con arco Y sus habilidades con el arco son magníficas En el campo de batalla, todos son arqueros perfectos con cien disparos, lo que supone una pesadilla para innumerables enemigos Y como hay relativamente pocos elfos jóvenes, casi todos son soldados En cuanto al único elfo joven entre cien elfos, es casi insignificante Hay cuatrocientos mil elfos y hay al menos trescientos noventa mil elfos luchadores adultos Entonces, cuando llegaron al pantano oscuro, ninguna tribu grande de raza oscura se atrevió a meterse con ellos Al fin y al cabo, trescientos noventa mil francotiradores son demasiado aterradores ¿Quién puede soportar la lluvia de flechas? En un palacio de elegancia y belleza Tía Michael, el rey elfo del reino elfo de Tía, sostiene un cetro élfico con incrustaciones de innumerables gemas Y se sienta en un trono hecho de jade verde esmeralda como un rey Michael, estamos en serios problemas El último dragón ya poseía un poder de combate legendario No pudo quedarse quieto e invocó a decenas de millones de criaturas oscuras, que se dirigen hacia nuestro país Nosotros, que estamos gravemente heridos, no podemos competir con él y sus dos hermanas que tienen un poder de combate legendario La legendaria sabia de los elfos, Tía Lidia, le dijo a su rey con una expresión melancólica Después de la batalla decisiva con el dragón de cinco colores y la puñalada por la espalda de los seres humanos El reino de los elfos de Tía, que originalmente tenía diez leyendas, ahora es extremadamente débil Solo quedan ella, la legendaria Santa y rey elfo Tía Michael y un árbol de guerra gigante con un poder de combate legendario Quedan estos tres poderes de combate legendarios Ahora, frente a la presión de decenas de millones de tropas del último dragón, sus esperanzas de ganar son muy escasas El rey elfo Tía Michael apretó el cetro en su mano, y un par de pupilas verde esmeralda miraron hacia el cielo a través de la exquisita puerta Casi un centenar de nobles elfos de tercer nivel o eruditos universitarios, vestidos con exquisitas armaduras o túnicas de mago Miraron fijamente a su rey juntos Si quiere pelear, peleará Nosotros, los elfos, no nos rendimos cuando el malvado dragón dominó todo el continente Ahora solo quedan tres dragones pequeños que no han nacido desde hace diez años ¿Cómo podemos admitir la derrota? La Tía Michael apretó los dientes Un hermoso rostro de elfo, lleno de determinación El último dragón es una denominación extremadamente especial En los cientos de miles de años de historia de dominación del dragón, hay muchas civilizaciones humanas o élficas extremadamente prósperas Incluso civilizaciones enanas, civilizaciones goblin y otras civilizaciones A través de varios métodos, están a punto de lograr el máximo logro de unificar el continente Ocupar la mayor parte del territorio de otras razas que no son las suyas y usar toda su fuerza para matarlas Luego expulsa a los dragones malvados del continente, y expulsa a todos los dragones malvados del continente Y cuando las criaturas oscuras estén al borde de la extinción, o la leyenda oscura robe un huevo de dragón del extranjero O bien los huevos de dragón que quedan en el continente eclosionan y el dragón dormido se despierta para convertirse en el último dragón En resumen, cuando sólo queden uno o dos dragones en el continente, se les llamará el último dragón Una atmósfera de guerra invisible envolvió todo el reino de los elfos de Tía E innumerables elfos sacaron arcos largos, espadas largas y escudos que no se habían limpiado durante mucho tiempo Bajo el liderazgo de héroes o nobles, continuaron reuniéndose hacia la frontera El árbol de guerra gigante de 100 metros de altura sacó sus muslos del suelo y avanzó lentamente El unicornio llegó conscientemente a la tribu de elfos más cercana, fue montado por elfos y se convirtió en caballería elfa La ballasta del dragón de caza elfo se erigió en la parte posterior del águila alpina gigante, convirtiéndola en una plataforma de tiro móvil El equipo de caza superior formado por cientos de águilas alpinas gigantes, incluso las leyendas no se atreven a enfrentar sus disparos de frente Armadura rúnica legendaria, espada rúnica legendaria, flecha perforante de armadura rúnica legendaria, varita mágica legendaria Y más de una docena de las armas más preciadas del reino elfo de Tía, usadas por Tía Michael y Tía Lydia Lideraron a los caballeros unicornio de Tía más elitistas, la legión del águila gigante alpina, y se dirigieron hacia la frontera sin dudarlo Esta vez, por el bien de la herencia racial, incluso entregaron su sangre Existe un semi-artefacto llamado Corona de Elfo en el anillo espacial de Tía Michael Más allá de la isla, cientos de millas al norte del bosque de los elfos Cinco leyendas de la raza oscura, con una legión de batalla sangrienta de menos de un millón retirada de la línea del frente Se dirigieron con entusiasmo hacia el reino de Tía Elf En la guerra contra los humanos, de hecho perdieron la batalla hace ya un año No almacenaban mucha comida, por lo que no podían abastecer de comida y bebida a las decenas de millones de criaturas oscuras que había debajo de ellos La razón por la que pueden durar tanto tiempo es completamente porque después de cada guerra traerán todo lo que puedan comer, incluidos los cadáveres de su misma raza Sobrevivieron comiéndose a su propia gente y a sus enemigos Sin embargo, todavía subestimaron la determinación del mundo humano de matar estas oscuras leyendas sobre ellos Tan pronto como comenzó la guerra, docenas de reinos humanos en el este reunieron decenas de millones de tropas y marcharon hacia ellos a lo largo del río En el norte, los diecisiete reinos salvajes de la humanidad no mostraron ninguna debilidad Cuando vieron una guerra, reunieron a millones de soldados con armadura y barba y los mataron desde el norte En el sur, los nómadas humanos ya no podían quedarse quietos Varias tribus formaron un ejército de coalición, una tras otra Millones de soldados de caballería marcharon hacia el norte de manera poderosa Por donde pasaban, no quedaba hierba, y dos personas fueron asesinadas en el camino El reino de la clase se ha ganado los gastos de viaje Asedio de tres bandas, realmente no pueden mantenerlo Como último recurso, las leyendas oscuras dividieron el ejército en tres direcciones para atacar Tratando de resistir a las fuerzas de la coalición humana Se puede decir que, a excepción del hecho de que en el primer año demostraron un gran poder Y masacraron los territorios de los ocho señores de la expansión Fueron derrotados todo el tiempo En la zona bárbara que acaba de ser desarrollada por los humanos, no hay mucha comida Y los pobres están muriendo, y no mucha gente es asesinada por hackers y hackers Después de que llegó el ejército de coalición humana, aprovecharon la gran cantidad de personas Equipos y potencias de alto nivel para derrotarlos Afortunadamente, aunque sus decenas de millones de tropas se han ido, la esencia ha sido preservada Ahora, entre los millones de tropas bajo su mando, la mayoría son trolls, ogros, tauren y otras razas oscuras Con hombres altos y gran eficacia en combate En cuanto a esos kobolds y goblins con los que un granjero puede luchar de a tres o cuatro A excepción de la existencia de guerreros kobold por encima del primer nivel Los demás son básicamente asesinados o abandonados En cuanto a por qué aparecen aquí Por supuesto está bien informado de que conocen la razón de las reglas de militarización absoluta A través de los cachorros enviados al dragón Por lo que aprendieron de los cachorros En la alianza del dragón, el mérito militar es más importante que cualquier otra cosa Aunque sea una leyenda, no se puede violar De todos modos, ningún mérito militar es esclavo Incluso si se convierte en una leyenda Aunque las reglas no son humanas, los beneficios son tan grandes que les brillan los ojos Los sacrificios de sangre de decenas de miles, cientos de miles o incluso cientos de miles de subordinados una vez al año Son realmente demasiado tentadores Dijeron que debían tener tales beneficios Así que, para ganar mérito militar Fueron a resistir el ataque de los bárbaros de los 17 países del norte En cuanto a la importante tarea de resistir a esos bárbaros Déjenla en manos de esas razas oscuras comunes y corrientes que fueron asesinadas Y huyeron hasta convertirse en un pedazo de arena suelta Hay millones de ellos deambulando por el mundo Puede que no sean muy buenos en el campo de batalla Pero correr y robar en el mundo humano es su especialidad Puede retrasarse varios meses Pero esta vez escucharon que esta alianza de dragones gigantes es tan poderosa Que no solo ha cultivado 7 leyendas Sino que también tiene 7 legiones extraordinarias comparables al ejército as del imperio humano En cuanto a los 4 o 5 millones de criaturas oscuras bajo su mando Todas comían hasta grasa y pesaban más que esos tipos flacos Lo más importante es que proporcionen comida La alianza del dragón en sí es muy fuerte Además de sus leyendas oscuras y esas buenas leyendas raciales que odian a los humanos Y no hay escasez de comida Pase lo que pase Puede ser solo una ola con el mundo humano La alianza del dragón reunió un ejército tan grande Que no debe ser solo para destruir el reino de los elfos de Tía Después de todo Un ejército tan grande puede destruir al oponente 10 veces Por no hablar de nada más Basta con enviar dos legiones extraordinarias de 10.000 personas y podrán matarse entre sí No hay necesidad de un ejército tan grande Su objetivo principal debe ser eliminar los peligros internos ocultos Y luego girar el cuchillo hacia el mundo exterior Y simplemente pasar un rato con los seres humanos Ha estado bajo el control del dragón durante cientos de años Pero entiende bastante bien la mente del dragón El legendario ogro Chris Cooper volaba al frente de las cinco leyendas Tenía cinco metros de altura y parecía una colina Su rostro estaba lleno de deseo de masacre Tenemos que darnos prisa Todos esos tipos han recibido la noticia y están liderando al ejército para conseguir méritos militares No podemos quedarnos atrás Después de todo No quiero proporcionarles sangre a esos muchachos para hacerlos más fuertes La mano gigante presionó hacia abajo Y un hombre lobo gimió desde el equipo de abajo Y agarró su cabeza Arrojándolo a su gran boca casualmente El legendario ogro Chris Cooper dijo vagamente No es fácil meterse con esos elfos Somos los únicos Si queremos derrotarlos Tenemos que luchar con nuestras vidas La legendaria Arpía Dijo con su voz de pájaro extremadamente aguda Las otras tres leyendas también estuvieron de acuerdo con sus palabras y se hicieron eco Echó un vistazo a las cuatro leyendas oscuras que eran codiciosos de la vida y temían a la muerte Un montón de cobardes El legendario ogro Chris Cooper escupió la cabeza de un lobo casualmente Agitó su gran mano y lideró a cien mil ogros Se separó del equipo y avanzó sin dudarlo Las otras cuatro leyendas oscuras estaban tan enojadas por las palabras y acciones de la otra parte Que sus caras eran bastante feas Pero los ogro son originalmente existencias de nivel relativamente alto entre las razas oscuras Después de convertirse en leyendas Su fuerza ha aumentado enormemente debido a su piel áspera y carne gruesa La fuerza es completamente capaz de luchar de frente con leyendas humanas que están completamente armadas Y usan varias armas legendarias rúnicas Es el más fuerte de todos Dos mil millas al sur Tres kobolds legendarios y cuatro goblins legendarios corrieron desesperadamente hacia adelante con sus kobolds y goblins Tratando desesperadamente de alcanzar esta guerra Sin embargo, a su velocidad, la distancia de dos mil millas les tomaría al menos un mes Y es muy probable que ni siquiera puedan beber sopa Y al este del reino de los elfos de Tía Las otras leyendas de orcos a cinco mil millas de distancia solo pueden mirar el océano y suspirar Está demasiado lejos, sus subordinados no pueden alcanzarlo en absoluto Y es posible que ni siquiera puedan comer un hueso después de pasar Es mejor esperar aquí y esperar a que el dragón lidere el ejército para matar al mundo humano Y tomar la función del ejército El reino de los elfos de Tía está a miles de kilómetros al este y allí se encuentra un poderoso ejército Elena dirigió la extraordinaria legión de cinco mil hombres bajo su mando Atravesó cinco etapas y mató a seis generales Además de masacrar a varios grupos de monstruos Lleva la brutalidad sanguinaria al extremo Morir En el pantano turbio, un meteorito violeta cayó del cielo Por donde pasaba, se agitaban ondas de aire y la poderosa presión del aire abrió un camino circular de árboles rotos en el bosque ¡Oh! Se oyeron aullidos furiosos y sanguinarios Un cocodrilo de dieciséis metros de largo salió corriendo del pantano, abrió la boca y mordió brutalmente al meteorito ¡Bulto! Un meteorito violeta pasó rápidamente Llovió sangre y la llama púrpura quemó el alma del cocodrilo en un instante El cuerpo del cocodrilo que fue golpeado por la cocaína cayó al suelo Matar El legendario Troyerman Pleasant lideró a cinco mil trolls extraordinarios bajo su mando y se abalanzó sobre el grupo de cocodrilos como una marea El rey cocodrilo de tercer nivel fue asesinado, y las docenas de cocodrilos monstruosos restantes estaban aterrorizados Se dieron la vuelta y huyeron sin decir una palabra Miles de cocodrilos comunes y corrientes no tienen cerebro, pero también conocen la palabra miedo Al ver que los poderosos reyes de la misma raza y el clan están todos muertos, por supuesto que no lucharán hasta el final De repente, la sangre comenzó a llover y, uno tras otro, los cocodrilos monstruosos murieron trágicamente bajo sus cuchillos ¡Ja ja 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 ja! Por supuesto, no es que yo sea demasiado débil, pero ese tipo hace es demasiado despreciable Todavía soy fuerte La confianza se disparó y Elena rió salvajemente En la plataforma aérea, hace bostezó inconscientemente Dijo en secreto ¿Por qué esos elfos construyeron su sitio tan lejos de mí? ¿Es cansador matar el pasado? Hace lo pensó, sintiéndose bastante insatisfecho Los días aburridos son difíciles de soportar, y es aún más aburrido morir con este grupo de razas oscuras Que se comen a muchos ladrones Está bien aburrirse, estos chicos todavía comen mucho y están consumiendo desesperadamente sus raciones almacenadas Lo cual es muy malo Delante del trono había una enorme mesa colocada firmemente frente a Ace Plato tras plato de carne asada de Warcraft se colocan encima, esperando a que el propietario la disfrute La erudita Pandaman, Alina, trajo cientos de pantaren y, en ese momento, estaban asando la carne del monstruo en los hornos circundantes Su majestad, esta es una barbacoa hecha con la lubina más deliciosa del pantano Pruébalo Alina, sosteniendo un plato de lubina de color blanco plateado, dijo con las patas dobladas Déjame intentarlo Tomando el plato, el dragón abrió la boca y vertió en su boca un plato de lubina a la parrilla Vamos a besarnos, vamos a besar la boca Ace descubrió que no estaba mal Entonces le dirigió una mirada a Alina, y Alina comprendió al instante Después de un rato, trajeron plato tras plato de lubina y Ace comenzó a comer y beber En el lado derecho del trono, Eliza miró sombríamente a Ace, que estaba comiendo comida lujosa camino a la guerra Estoy bastante insatisfecho ¿A los dragones les gusta que cada vez que roban, no roban a una raza o a un grupo de Warcraft en el camino? Ace es un buen chico Es un placer increíble tener una plataforma por un rato, hacer una barbacoa por un rato y beber un poco de vino por un rato ¿Dónde se cometió el robo? Está claro que fue durante una excursión Debo mantener la tradición del dragón Eliza dijo silenciosamente en su corazón Aunque quería mantener la tradición del dragón en mi corazón, la comida que tenía frente a mí era realmente deliciosa Eliza vertió un plato tras otro en la boca de su dragón inconscientemente, y comió docenas de platos en poco tiempo, comiendo más que Ace Come y bebe lo suficiente Ace miró a una de las nobles arpías debajo de él y dijo ¿Qué tan lejos está Helena de mí ahora? Su majestad, su alteza real ha avanzado quinientas millas, y en cuatro o cinco días podremos llegar al territorio de los elfos El noble Arpía dijo respetuosamente Ace se acarició la barbilla, para nada sorprendido por Helena que estaba tan lejos de él Entre los tres dragones, el oponente es el más combativo, lucha todos los días Eliza protestó ante él muchas veces por el frecuente acoso extremo por parte de la otra parte Dile a las criaturas oscuras que lideran el equipo que se apuren Después de diez días, deben llegar al reino de los elfos de Tía Sí, su majestad Una arpía voló rápidamente desde la plataforma y voló hacia el frente del ejército En la retaguardia, más de cuatrocientos mil pandaren tiraban de barcos llenos de comida uno tras otro a lo largo de las aguas que habían sido abiertas por el ejército extraordinario, entregando alimentos uno tras otro El frente del poderoso ejército Una pandaren hembra de dos metros, con ojos negros, tiró del bote y se colocó frente a innumerables criaturas oscuras que avanzaban Levantando la pata, levantó el bote, luego lo giró y vertió las nueces densamente compactas en el agua En el agua turbia, nueces del tamaño de un puño suben y bajan con la corriente Después de servir la comida, la pandaren hembra giró la cabeza y caminó de regreso por un camino abierto entre millones de razas oscuras Hay innumerables pandaren con los mismos movimientos que él, e innumerables granos flotan en el agua Ante la comida que se puede encontrar por todas partes, las criaturas oscuras que avanzan no son, por supuesto, corteses Cogen nueces del agua, les quitan la cáscara dura y se las comen a grandes bocados Los que están más adelante comen más, y los que se quedan atrás, por supuesto, sólo pueden comer las sobras que quedan atrás Aunque los de adelante comieron un poco más que los de atrás, pero como la comida era muy abundante, después de comer un rato, los de adelante no pudieron comer más Acompañados por su avance, los frutos secos que se quedaron en su lugar y no flotaron lejos fueron recogidos y comidos por los rezagados En resumen, la mayoría de las razas oscuras no morirán de hambre Al mirar a las criaturas oscuras frente a ella, Caroline Kennedy se enojó tanto que los ojos del panda se volvieron mucho más oscuros de lo habitual Un montón de idiotas ¿No sabéis cómo guardar comida para su majestad? Caroline Kennedy maldijo en secreto En realidad, no es que no sepa apreciar la comida en mi familia Estos tipos no saben cómo ahorrar comida en absoluto Si todos no llenan sus estómagos, nunca se rendirán Si esto continúa, la comida que podría consumirse durante uno o dos años puede terminarse para la otra parte en unos pocos meses La erudita Pandaren Caroline Kennedy resopló Pero sólo puedo respirar de ira Hay demasiadas criaturas oscuras Junto con la expedición de su majestad, innumerables criaturas oscuras comenzaron a correr hacia aquí desde una gran distancia Este ejército se sigue reuniendo cada vez más y hoy su número supera los 10 millones Hay tantas criaturas oscuras que es imposible controlarlas y sólo podemos usar el método actual para suministrarles comida Pasó el tiempo, y en un abrir y cerrar de ojos, con la puesta del sol, el cielo y la tierra se oscurecieron Después de comer y beber, Ace vio que estaba oscureciendo, por lo que giró la cabeza y se metió en una pequeña guarida en la plataforma flotante y se durmió profundamente Las razas oscuras que han avanzado durante un día también trepan a los árboles, se tumban en el agua y duermen profundamente para almacenar energía para el día siguiente En una guarida de madera no lejos de Ace, Eliza suspendió suavemente una bola de cristal mágico gigante en su mano Con el lento movimiento de su mano, innumerables imágenes pasaron por la bola de cristal mágica Después de un rato, la pantalla pasó al territorio del reino de las hadas de Tía Al observar a los innumerables y densos elfos que avanzaban a través del bosque en la bola de cristal, Eliza rió levemente Estoy bastante alerta, pero desgraciadamente el ganador de esta guerra está destinado a ser nosotros Es imposible para vosotros, que estáis gravemente heridos, resistiros Sin embargo, tengo que prestar atención a las ballestas de caza de dragones en las espaldas de estas águilas gigantes de la montaña Ace y Elena tienen la piel áspera y gruesa, y sus escamas no son mucho peores que esos legendarios escudos rúnicos Estas ballestas de cazadores de dragones simplemente les hacen cosquillas Pero yo soy diferente Soy un dragón mágico No es bueno tener prisa cuando te atacan de repente Al ver claramente las cartas de los elfos, Eliza estaba decidida a que su bando ganaría Las imágenes en la bola de cristal gigante continuaron cambiando y, después de un rato, una imagen llamó la atención de Eliza ¿Cómo regresaron estos tipos? Eliza estaba un poco sorprendida Porque lo que apareció frente a ella fueron las cuatro leyendas oscuras, o la leyenda que lideraba un ejército de un millón para matar al reino de Tía Elf Al ver esta escena, Eliza giró la cabeza e instantáneamente recibió la noticia de que el oponente fue derrotado en la guerra con los humanos ¡Qué montón de basura! Las decenas de millones de tropas sólo sobrevivieron cuatro o cinco años El tono de Eliza estaba lleno de sarcasmo y realmente se quedó sin palabras ante este grupo de leyendas oscuras que eran codiciosas por la vida Y temían a la muerte, e hicieron todo lo posible para derrotar la batalla Sólo puede estar fuera de la vista y fuera de la mente, gira la bola de cristal mágica para cambiar la imagen a otros lugares Después de estar ocupada durante mucho tiempo, Eliza descubrió aproximadamente los objetivos estratégicos de estos elfos Estos elfos no han reunido todas sus fuerzas en el este para resistir a las decenas de miles de criaturas oscuras lideradas por Ace En cambio, después de darse cuenta de que había millones de razas oscuras que venían del norte Todos se dirigieron al norte con todo su poder de combate Quiero matar al oponente y evitar caer en una situación peligrosa de dos lados atacando Debo decir que el oponente es bastante inteligente Entre las leyendas oscuras del norte, a excepción del ogro que puede confiar en el talento y es más difícil de combatir Las otras cuatro leyendas oscuras no son muy efectivas debido a la pobreza Las tres leyendas del reino elfo de Tía están completamente armadas y llevan más de una docena de piezas de equipo legendario Y pueden confiar completamente en su equipo para luchar entre sí Y los elfos son tiradores uno a uno, usando arcos y flechas para enfrentarse a millones de criaturas oscuras comunes y corrientes sin mucha protección de armadura Más de 390.000 elfos tienen buenas posibilidades de ganar contra un millón de criaturas oscuras Unas cuantas salvas pueden causar grandes pérdidas al oponente Después de unos días El legendario ogro Chris Cooper Aulioi llevó a sus 100.000 personas a la frontera del reino de Tía Elf En el pantano fangoso Innumerables oros gigantes, de 3 a 4 metros de altura y llenos de colmillos Salieron del pantano con mazas con púas en sus manos Carne 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 Quiero comer carne Elfo, delicioso El ruido ensordecedor resona en todo el mundo, casi todo el mundo se llenó del sonido de los ogros queriendo comer carne Mi gente ¿Lo viste? Pertenece al reino de los elfos Mientras comas un elfo, puedes obtener comida infinita del dragón Para que nuestros estómagos estén llenos Cómelos todos El rugido loco del legendario ogro Chris Cooper El rugido que resona en los cielos y la tierra, acompañado de su legendario poder Transmitió las palabras a las mentes de todos los ogros Come 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 Al escuchar que ya no había necesidad de pasar hambre La moral de los cien mil ogros explotó instantáneamente Y cada uno de ellos miró a los elfos que se avecinaban en la tierra frente a ellos con ojos codiciosos y hambrientos Chris Cooper lamió vigorosamente con su lengua la sangre de su maza que no se había secado Las púas le cortaron la lengua, y el olor sangriento de su propia sangre, junto con el olor sangriento de sus enemigos, invadió su mente ¡Cómelos! ¡Ay! 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 ¡Matar! La maza de Chris Cooper apuntaba al bosque que había frente a él Cien mil ogros se lanzaron instantáneamente hacia adelante como zombies que no temían a la muerte Chris Cooper tomó a los quince nobles ogros y se apresuró a avanzar Por donde pasaban, destrozaban innumerables árboles enormes El rey Elfotía Michael miró a los cien mil ogros que corrían hacia ellos desesperadamente, con una expresión bastante fea en su rostro ¡Envíame el pedido! ¡Arqueros listos! Decenas de miles de arqueros dieron un paso adelante en un instante, arquearon sus arcos y tensaron sus flechas, cada flecha apuntando oblicuamente al cielo ¡Bum! 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 Decenas de miles de oros se estrellaron contra los grandes árboles que bloqueaban el frente y salieron corriendo de la selva tropical pantanosa, pisando innumerables salpicaduras y corriendo hacia adelante audando Observa a los innumerables oros adentrándose en el pantano previamente preparado La mano de la tía Michael con exquisitas joyas movió hacia abajo instantáneamente ¡Ten! Se escuchó el sonido uniforme de las cuerdas del arco Flechas más densas que gotas de lluvia envolvieron el cielo Las flechas cayeron como una fuerte lluvia, e innumerables oros fueron disparados a los erizos en un instante, y cayeron al agua aullando Sin embargo, ante la tentación de saciarse, los oros no temieron a la muerte y se lanzaron hacia adelante uno a uno bajo la lluvia de flechas Chris Cooper lideró a una docena de nobles oros para correr más rápido, pero en unas pocas decenas de segundos, ya estaban al alcance del ejército de los elfos Detrás de él le seguían densos ogros La pantalla se congela Una enorme maza cayó del cielo El aire se hizo añicos, el estallido sónico resonó en todo el campo de batalla y la maza se estrelló contra el pantano Auge La onda de choque en forma de abanico envolvió a Chris Cooper a cientos de metros frente a él en un instante Cientos de elfos fueron instantáneamente aplastados por las ondas de aire, convirtiéndose en pilas de cadáveres y brazos rotos, y cayeron del cielo El olor escarlata y sangriento del elfo envolvió instantáneamente las fosas nasales de innumerables ogros Matar Inumerables ogros se estrellaron contra el grupo de elfos y comenzaron una sangrienta pelea entre ellos Frente al intrépido ogro con una altura de tres o cuatro metros, miles de árboles de guerra gigantes vinieron desde atrás Agitaron una rama gruesa tras otra, bloqueando firmemente el impacto de la puerta del ogro Matar La enorme maza cayó y un árbol de guerra gigante de decenas de metros de altura fue severamente destrozado El aserrín voló, docenas de elfos cayeron del árbol, la maza se balanceó como una luna creciente y miles de toneladas de fuerza cayeron El aire invisible se convirtió en innumerables martillos y colgó del cuerpo del elfo Antes de que los elfos tuvieran tiempo de aterrizar, volaron por los aires y se convirtieron en niebla de sangre Chris Cooper, estás cortejando a la muerte Después de entregarle la tarea de comandar el ejército a tía Lydia, tía Michael rugió y mató al legendario ogro Chris Cooper, quien masacró a su propia especie Un grupo de elfos que son disfrutados por los humanos como basura y tienen que confiar en nuestra raza oscura para sobrevivir, ¿qué derecho tienen a resistirse a mí? Chris Cooper abrió la boca de par en par, burlándose salvajemente Tía Michael se puso furioso al instante Levantó el legendario arco largo de los elfos y sacó la flecha perforante de la parte posterior Un rayo de luz verde esmeralda salió disparado instantáneamente del legendario arco elfo Chris Cooper bloqueó la maza casualmente y la flecha verde rebotó Mira la maza a la que le falta un pequeño trozo Los ojos de Chris Cooper brillaron con furia, esta es su arma más preciada Golpeó a docenas de elfos hasta matarlos con una maza y gritó Pelea conmigo cara a cara si tienes la habilidad No dispares flechas frías por la espalda como una perra Tía Michael ignoró a Chris Cooper, con un cuerpo aerodinámico, saltando constantemente en el árbol de guerra gigante y varias cosas Flecha perforante, flecha explosiva, flecha explosiva de luz Todo tipo de flechas disparadas brutalmente hacia el frente como balas de cañón El rostro de Chris Cooper estaba sonrojado por la ira Y la maza era tan hermética que bloqueaba firmemente las flechas mágicas especiales del oponente una tras otra Mirando a los oros y elfos luchando frente a ellos, las otras cuatro leyendas oscuras, con un ejército de casi un millón Permanecieron inexpresivas en el bosque a cinco millas de distancia ¿Te ayudamos? Las flechas de esos elfos eran demasiado despiadadas y apuntaban con fuerza a los vasos del grupo de ogros Chris Cooper ha sido arrastrado de nuevo hacia abajo Sin nuestra ayuda, tarde o temprano perderá La legendaria Arpía, dijo con su voz aguda Sin embargo, las otras tres leyendas permanecieron inexpresivas Cooperaron con Chris Cooper para vencer a humanos antes Pero estaban aterrorizados por el estúpido cerebro del oponente que solo golpea y golpea Antes incluso les llamaban cobardes, idiotas y tontos Como leyendas, también tienen temperamento, ¿de acuerdo? La otra parte no los tomó en serio y se apresuró a ayudarlo con la cara hinchada por la otra parte No eran tan baratos La legendaria Arpía se retractó de lo que quería decir De hecho, ella realmente quería reunir a estos millones de criaturas oscuras para luchar contra los elfos Para así obtener suficientes hazañas de combate para ella bajo el mando del dragón Después de todo, se detuvieron allí para ver cómo asediaban al ejército amigo Si el dragón se enterara de esto, el sombrero de la cobardía y el miedo a la muerte definitivamente se cubrirían sus cabezas Con ese nombre será difícil reutilizarlos, e incluso puede que sean menospreciados Lo que nos complicará la vida en el futuro En el campo de batalla Inumerables ogros se precipitaron hacia el bosque en un flujo constante Y el árbol de guerra gigante se mantuvo firme al frente, resistiendo a los ataques de innumerables ogros Decenas de miles de elfos, sosteniendo arcos y flechas, saltaron sobre las ramas y troncos del árbol de guerra gigante Y, después de encontrar oportunidades de vez en cuando, dispararon flechas mortales una por una Los ojos, la nariz, las orejas, etc. Del ogro son más vulnerables y son blanco de disparos principalmente de innumerables elfos Detrás del árbol de guerra gigante, filas de elfos perfectamente ordenados movieron rápidamente hacia ambos lados del campo de batalla De repente, el campo de batalla se convirtió directamente en un semicírculo, y los ogros en el frente estaban atacando Los elfos de ambos lados están reprimiendo con arcos y flechas, consumiendo la fuerza del oponente Bajo la táctica de disparar desde tres lados, los cien mil ogros sufrieron grandes bajas ¡Muere para mí, muere para mí! Chris Cooper rugió y siguió agitando su maza Miles de toneladas de enorme fuerza permanecieron a su alrededor El aire fue suprimido y ondas de aire invisibles, con él como centro, se extendieron locamente e impactaron por todos lados De vez en cuando, los elfos se veían involucrados y luego eran desgarrados por una niebla de sangre Thea Michaels movió ágilmente, usando todo tipo de flechas extraordinarias, conteniendo firmemente esta oscura leyenda Come carne Un ogro, jadeante, golpeó el pie de un árbol de guerra gigante Las ramas gruesas y gruesas del gigante de la guerra fueron arrastradas y el ogro fue arrojado directamente En ese momento, una flecha acilada se disparó brutalmente a los ojos del ogro El ogro cayó al suelo, su cuerpo se retorció y quiso levantarse, pero cuatro o cinco flechas cayeron del cielo El ogro estaba completamente inmóvil Hay innumerables escenas como esta Con la ayuda del árbol de guerra gigante y la absoluta superioridad numérica, los elfos tienen una ventaja absoluta Están matando a los ogros capa por capa a un pequeño coste La tía Lidia estaba de pie sobre la espalda del águila gigante de montaña flotando en el aire Mirando a los miembros del clan que murieron en la guerra uno tras otro con una expresión de dolor Especialmente ver a un ogro abrir su boca ensangrentada y tragarse a un elfo vivo directamente en su vientre Duele como un cuchillo Pero ahora no puede moverse, el enemigo al que se enfrentan es demasiado poderoso Si no esconden sus cartas ocultas, definitivamente perderán Ella y los aruditos y estudiosos de su familia que pueden usar magia deben tener la última palabra en el campo de batalla Para que puedan ganar esta guerra con pocas esperanzas de victoria Unas horas más tarde, cuarenta mil de los cien mil soldados de Trish Cooper ya se habían convertido en cadáveres Los demás también están rodeados de elfos y la situación es precaria Las bajas de los elfos fueron menos de cinco mil Eso es todo, y otros dos mil elfos murieron como consecuencia de la batalla del legendario ogro con tía Michael El número es absolutamente débil y el equipo es mucho menor que el de los elfos Los fuertes no son tantos como los elfos Los oros no tienen ninguna posibilidad de ganar desde el principio Una maza aplastó nuevamente un árbol gigante de la guerra Trish Cooper miró a su alrededor con sus ojos hinchados y vio que los cuerpos de los oros se habían esparcido por toda la tierra Y sus ojos, orejas, nucas y otros puntos débiles estaban llenos de flechas No tienen armadura para proteger sus debilidades, por lo que es realmente una desventaja luchar contra los elfos Que son todos arqueros expertos Retiro Sin ver ninguna esperanza de victoria Trish Cooper rugió enojado Él ignoró a tía Michael, que lo estaba acosando, y blandió su maza, rompiendo un pequeño círculo tras otro del ogro que lo rodeaba De hecho, a excepción de unos pocos oros que no tienen cerebro en absoluto y sólo saben comer La mayoría de los oros con un poco de cerebro ya son tímidos Quería huir temprano Es sólo que el legendario ogro Trish Cooper es demasiado cruel en su corazón y no se atreve a huir en absoluto Además, los elfos no eran seres humanos Fueron divididos y rodeados uno por uno con la ayuda del árbol de guerra gigante Y no tuvieron más remedio que huir Al ver que el ogro estaba a punto de escapar, la moral de cientos de miles de elfos se sacudió instantáneamente Dobla rápidamente el arco y tira de las flechas una por una El árbol gigante de la guerra también está interceptando desesperadamente al ogro que está a punto de huir en este momento Dos horas después El legendario ogro Trish Cooper escapó del bosque donde vivían los elfos cuando sólo quedaban 20.000 ogros Dobló una esquina sin mirar atrás y se dirigió hacia el gran ejército de Ace Los elfos realmente intimidan demasiado a los ogros No sólo lo intimidaba por la gran cantidad de personas y equipos, sino que incluso usaba formaciones como los humanos cuando peleaba Debe vengarse, el dragón aún tiene innumerables tropas y volverá en unos días A varios kilómetros de distancia, las cuatro leyendas oscuras se miraron entre sí Ver a Trish Cooper, que abandonó 80.000 cadáveres de ogros y huyó sin aferrarse durante un día, me dio un poco de vergüenza Trish Cooper no sólo es el más poderoso de su especie, su ejército de ogros también es el ejército más poderoso de su coalición Los ogros no temen a la muerte Están dispuestos a renunciar a casi todo para comer carne En comparación con las criaturas oscuras comunes, sus cerebros no son tan inteligentes Ahora, con la partida de los ogros, sus fuerzas principales son sólo algunas razas poderosas como los trolls, tauren, arpias, etc. Pero hay muy pocos trolls con el mismo poder de lucha que los ogros, sólo decenas de miles de ellos Y hay muchos cabezas de toro, cientos de miles, pero su poder de lucha es mucho peor que el de los ogros y los trolls La arpía fue nuevamente contenida por el elfo, y había arqueros afilados por todas partes Y una ola de arpías se precipitó y cayó como lluvia En resumen, basándose en su experiencia de innumerables derrotas, no tiene absolutamente ninguna utilidad atacar ahora Reunámonos con su majestad, estos elfos son demasiado descuidados y escuché que también tienen un águila alpina gigante con una ballesta para cazar dragones No nos conviene irnos La legendaria arpía dijo con una expresión bastante fea en su rostro No estoy de acuerdo La leyenda de Tauren se destacó Hay tantas criaturas oscuras en su majestad, hay seis leyendas, y ahora Driss Cooper también ha atropellado Esos elfos solo tienen un total de 400.000 y la cabeza no es suficiente Puede que ni siquiera pensemos en beber un poco de sopa Ahora matamos al pasado, y mucho menos cortamos un trozo de carne de elfo, y matamos entre 40.000 y 50.000 elfos En ese momento, seremos el capitán de 10.000 Los miembros del clan bajo su mando no tienen por qué morir de hambre ni ser intimidados Cientos de miles de personas mueren ahora por el bien de millones de personas en el futuro El legendario Tauren exhaló una bocanada de gas blanco por la nariz y era evidente que no quería irse en absoluto Las dos leyendas oscuras restantes asintieron rápidamente en este momento ¿Qué pasó con los cientos de miles de personas que murieron? Muchos de sus miembros han muerto Si se intercambian cientos de miles de miembros de su clan por el nacimiento de millones de miembros de su clan, nunca dudarán Ahora, el puesto de jefe Wan está al alcance de la mano y nadie lo podrá arrebatar La legendaria Arpía casi escupió una bocanada de sangre vieja Cuando el ogro no fue derrotado hace un momento, les dije que no fueran a la guerra Ahora que el ogro fue derrotado, la moral de los elfos del bando contrario se vio muy afectada por la victoria El poder de combate es al menos un 30% mayor que cuando no había guerra En las guerras, la moral es muy importante Si la moral no es alta, el 100% de tu fuerza no podrá ejercer el 70% de tu fuerza La moral es alta y el poder de combate puede explotar en un 120% Ahora los millones de criaturas oscuras bajo su mando, viendo que el ogro más fuerte entre ellos ha sido derrotado Su moral no debe ser mucho mejor Los elfos del lado opuesto acaban de ganar una batalla, y su poder de combate es definitivamente mucho más fuerte de lo habitual La moral de mi bando bajó y la del bando contrario subió Con un aumento y una disminución, la brecha se amplió instantáneamente ¿Cómo podrá luchar contra este maullido? Sin mencionar que el equipamiento del oponente es mejor que el de ellos Y cada uno de ellos es un antiguo que ha practicado el manejo de la espada y el arco durante décadas y cientos de años Las guerras se han librado muchas veces La fuerza y la experiencia son muchas veces más fuertes que la vida oscura de su lado Ahora matar el pasado es como entregar completamente la cabeza Sin embargo, ante estas tres leyendas oscuras que se unen y quieren luchar contra los elfos Las legendarias Arpías sólo pueden seguirlas en silencio Como decían, ¿qué pasó con las decenas de miles y cientos de miles de personas que murieron? Mientras estos sacrificios puedan intercambiarse por cientos de miles o incluso millones de miembros del clan Vale la pena Su majestad, los millones de criaturas oscuras en la distancia se han movido Detrás del campo de batalla, el rey elfo Tia Michael, que había terminado de lavarse Escuchó las noticias de la doncella Elfa A regañadientes, volvió a coger su arma y condujo a los soldados de élite hacia el campo de batalla Como rey elfo que ama el arte y la belleza, la guerra es lo que más odia Sin embargo, no pudo evitarlo Desde que se convirtió en el rey elfo del reino elfo de Tia, debía hacer todo lo posible para proteger a su pueblo, incluso si moría en batalla El ejército es poderoso y una línea negra se difunde desde la distancia del bosque pantanoso Tauren, Arpías, Trolls, Hombres Serpiente y todo tipo de criaturas oscuras formaron un ejército de coalición y los mataron con gran fuerza En un radio de decenas de millas, hay innumerables razas oscuras A lo lejos, un océano negro se precipitaba desde el bosque, vasto e interminable ¡Guau! 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 El cuerno majestuoso sonó ¡Bum! 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 Decenas de Trolls tocan el gran tambor El cielo y la tierra están llenos de un aura asesina, y millones de razas oscuras están luchando hacia el frente en medio del sonido de los cuernos Aunque la formación es tan laxa como la de los pueblos primitivos, sigue siendo muy mortífera Después de todo, son criaturas oscuras de élite que descendieron del campo de batalla humano Dispara la flecha El rugido resona en todo el campo de batalla Los cuatrocientos mil elfos están dispuestos en formaciones cuadradas uno tras otro Y los cien mil elfos que están delante están dispuestos en una formación de tiro estándar Con la orden del rey elfo, la lluvia de flechas, que era varias veces más densa que antes, se disparó hacia adelante en un instante En la batalla anterior contra el ogro, para matar al ogro con la máxima eficiencia, y también para protegerse de los millones de criaturas oscuras en los primeros días El reino elfo de Tiano hizo lo mejor que pudo Ahora es su apogeo La densa lluvia de flechas formó una muralla en la ciudad Y todas las razas oscuras que entraron en este rango se enfrentaron a la lluvia de flechas Los cien mil elfos que hay al frente son la primera muralla de la ciudad Y los cien mil elfos que se preparan para disparar flechas detrás de ellos Miles de árboles de guerra gigantes están ocultos detrás de los cien mil elfos que están al frente Listos para luchar como escudos humanos en cualquier momento La densa lluvia de flechas era interminable, y la raza oscura, carente de equipo de protección Estaba firmemente bloqueada en las aguas frente a la tierra Bajo la lluvia de flechas, hay innumerables cadáveres de criaturas oscuras ¿Qué debo hacer? No puedo apresurarme Las tres leyendas oscuras miraron a la legendaria Arpía al mismo tiempo Entre ellos, ella es la que mejor lucha Ha acumulado una rica experiencia de derrotas en guerras con humanos Y todavía puede ganar batallas ocasionalmente Y sin el dragón gigante, inevitablemente serán mucho más débiles contra los humanos Después de todo, no hay ningún dragón gigante detrás con una boca grande para desuabir Es muy difícil para las criaturas oscuras morir Sus leyendas de la misma raza de veces no son fáciles de utilizar Envía al hombre serpiente a nadar a través del agua La legendaria Arpía dijo fríamente De hecho, decidió cortar las cabezas de decenas de miles de elfos Para convertirse en la cabeza de los diez mil Por supuesto, las legendarias Arpías no se contuvieron Aprovecha al máximo tu suficiente experiencia de guerra y lucha por tu futuro Lejos Eliza miró a los millones de razas oscuras en la bola de cristal mágica que luchaban ferozmente con los elfos Y su boca de dragón casi se torció ¿Cómo pudieron ser tan estúpidos? Obviamente era un saltamontes en una cuerda Pero las cuatro leyendas se sentaron y vieron al ogro ser derrotado por el elfo Lo más estúpido es que después de que los elfos ganaron la batalla y su fuerza explotó Su moral se debilitó debido a la derrota del ogro y su efectividad en el combate cayó drásticamente En lugar de eso, se precipitaron hacia adelante tontamente ¿Qué clase de operación es esta? ¿Acaso el coeficiente intelectual de estas leyendas no aumentó después de que aumentó el nivel de vida? ¿Por qué apareció ante sus ojos esta loca operación de bajar el límite inferior de su coeficiente intelectual? Eliza estaba muy cansada ¿Qué clase de operación es esta?